8. Pete llegó a casa un poco más tarde de lo habitual, aunque debido a la estación del año, todavía era de día. Daniel y Gemima ya habían cenado y se habían ido a las fiestas que daban sus respectivos amigos. Pete y Charlotte llevaron una cena ligera a sala de estar y se sentaron ante las cristaleras abiertas. Charlotte vio que Pete había pasado bastante tiempo a la intemperie porque el sol le había bronceado el rostro, dándole un brillo tostado en la piel. Pero eso no bastaba para disimular su inquietud, que era todavía más profunda que antes. Entendía parte de los problemas mucho mejor que unos días atrás. Si Albert había estado involucrado en algo relacionado con la posible guerra en Sudáfrica que ya se vislumbraba en el horizonte, su muerte podría ser infinitamente más grave que un desdichado pero muy ordinario escándalo. Esta circunstancia devolvía el caso al departamento especial y explicaba que Pete estuviera tan implicado. Y no podía apartar de su mente lo que había oído decir acerca de Narrabay. Pete tenía tanto miedo como ella de que Víctor Narrabay hubiese utilizado métodos de los que incluso él se avergonzaba. No habría querido que se supieran, pero Pete tenía que estar al corriente. La información era la materia prima de su trabajo, no era meramente interesante, curiosa, incómoda. Era mucho más fácil creer lo que querías y dejar intactos tus sueños. Pete no podía permitírselo. Tal vez Narrabay tampoco había podido. Iba Pete a perder esa parte de sí mismo que ella amaba de todo corazón, la amabilidad, la comprensión e incluso la piedad por quienes se habían traicionado a sí mismos y perdido de vista todo salvo la oscuridad que anidaba en su fuero interno. Recordó casos anteriores en los que las personas habían hecho cosas horribles y, sin embargo, más que furia, Pete había sentido una profunda lástima por ellas. No hallaba el menor placer en castigarlas. Iba a perder esa faceta de su carácter por haberse decepcionado de demasiada gente. Conocer la fragilidad de las personas que amas forma parte del hacerse mayor. Ver las debilidades de todo el mundo es cinismo, y esto es venenoso. Tomás. Dijo. Pete levantó la vista y Charlotte vio reflejado en sus ojos un inmenso cansancio. Si había pasado el día utilizando información de una manera que lo espantaba, debía dejar que lo hiciera sin tener que explicárselo a ella. Incluso aunque no la encontrase romántica o excitante, tal vez eso también formara parte del hacerse mayor. Seguía necesitando que Charlotte creyera en él, y desvelara aquella parte de su deber cuando estuviera preparado para hacerlo. O quizá tendría que pasar toda la vida mirando hacia otro lado, como si no se diera cuenta. Pete estaba aguardando. Ahora Charlotte tenía que pensar algo que decir, pero no debía sonar forzado. Ha llegado otra carta de ti a Vespacia. Van a ir hacia el sur, en tren, hasta Sicilia, le dijo. Pete esbozó una sonrisa. Sicilia es una isla, tendrán que hacer el último trayecto por mar. Da la impresión de estar bien. Contenta. En una carta uno puede mostrarse como desee, pero Charlotte se guardó de decirlo. Sí. Italia es maravillosamente bonita si uno escoge los lugares que visita. Y el clima es perfecto. La cuestión de Narrabay flotaba entre ambos, en tácito silencio. Charlotte deseó haber sido capaz de sacar otro tema a colación, pero ya era demasiado tarde. Ninguno de los dos lo dijo, pero ambos se preguntaban acerca de Narrabay. Tal vez había cambiado. La gente podía cambiar, aunque al final muy pocos lo hacían. Pete también cambiaría. Charlotte siempre había apreciado mucho a Narrabay, pero Pete estaba entretejido en cada hilo de su vida y eso era totalmente distinto. Nunca podría descoserse. Si ella hubiese cambiado, empezado a perder lo mejor de sí misma, se inmiscuiría él de todas formas para intentar salvarla. Sabía la respuesta, por supuesto que lo haría. Por otra parte, Charlotte nunca iba a hacer algo tan importante como lo que decía él. Ninguna vida dependería de lo que ella dijera. Era un buen pensamiento, o era malo. Las mujeres tenían poca influencia, excepto sobre sus propios hijos. Y tal vez sobre sus maridos, aunque no siempre. Pensó en el club de señoras al que la había llevado Emily. Lástima que no fuesen a invitarla más. Realmente existía una batalla que librar para que las mujeres lograran el sufragio. Eso podría cambiar muchas cosas. Si votaban tantas mujeres como hombres, cosa harto improbable, como bien sabía ella, y los parlamentarios de verdad necesitaban los votos de las mujeres para ser elegidos, las posibilidades eran considerables. Dejó que su mente explorase esas ideas durante un rato. Se trataba de algo real pero mucho más cómodo que preguntarse qué estaba pensando Pete, sintiéndose excluida e impotente. Por la mañana Charlotte telefoneó a Emily y se alegró al oír su voz a través del aparato. Emily, por supuesto, también se preocupaba por Vespacia, de modo que le había estado dando vueltas a lo poco que sabía sobre la implicación de Narrabá y en la vida y la muerte de Serion Albert. Las hermanas se conocían lo suficiente para no andarse con evasivas, y estaba claro que Emily había dedicado tiempo a reflexionar sobre el tema, y tal vez sobre su prestigio en el club de señoras. Perdóname, empezó Charlotte. No tendría que haber sido tan franca. He perjudicado tu reputación. Siempre puedes prometer que no me volverás a llevar. Era una disculpa que le debía, aunque la idea era dolorosa, pues suponía una exclusión que no deseaba. Al contrario, dijo Emily, rebosante de energía. Lo más probable es que solo me dejen volver si te llevo. No te figuras lo aburrida que es la vida de algunas personas. Era un pensamiento halagador, si bien ligeramente absurdo, pero se encontró riendo a su pesar. En serio. Charlotte. Dijo Emily con impaciencia. Tenemos que hacer algo. Quizá no podamos ayudar en el caso de Thomas, pero debemos averiguar lo posible sobre Víctor Narrabá. ¿De verdad piensas que estuvo saliendo con Delia? Preguntó Charlotte. Me pareció que insinuaban que había tenido una aventura con él. Incluso que es el padre de su hija. Me consta que es lo que dieron a entender, combinó Emily, pero creo que solo son habladurías maliciosas. En términos puramente prácticos, tanto Delia como Narrabá y son muy enigmáticos. Antes de ser cano, el pelo de Narrabá y era negro como el tizón. Y, según parece, la hija de Delia es rubia. Como el príncipe de Gales. Charlotte hizo una mueca, pero aquel no era momento para remilgos. Tenía que afrontar la verdad, incluso sobre sus amigos. Me estás dando a entender que utilizó esa situación, que es mucho más manipulador y desaprensivo de lo que pensábamos. ¿Eso es lo que crees que vamos a descubrir? Preguntó Emily, con la voz un poco vacilante. Charlotte pensó en todo lo que sabía sobre Narrabá y en su viaje a Irlanda. Entonces se había enterado de muchas cosas acerca de él, tanto de sus sentimientos como de lo que lamentaba. Pero aún así había hablado muy poco de su familia, de su casa o de su vida antes del departamento especial. Había mencionado el ejército, pero sin entrar en detalles. No, respondió a su hermana, sin ser del todo sincera. Simplemente, no lo sé. Pues tenemos que trazar un plan, dijo Emily. Tenemos que descubrir qué ocurrió realmente con Delia. ¿Cómo diablos vamos a hacerlo? No sé de nadie que conozca a Delia Kendrick y que se digne hablar con una de nosotras, y mucho menos que nos cuente algo. No seas tan débil. Le espetó Emily. Cálmate y prepárate. Te recogeré dentro de una hora. ¿Para qué tengo que prepararme? Charlotte se sintió herida porque notó una punzada de verdad en la acusación de Emily. No lo sé. Ponte algo, normal y corriente. Y, dicho esto, el teléfono dio un chasquido y enmudeció. Charlotte lo devolvió a su horquilla. Una hora después, Charlotte y Emily estaban en el tocador de esta última tomándote con tarta de chocolate, cosa sumamente inapropiada a las once de la mañana. Cuando no quieres hablar de algo pero tienes que hacerlo, lo mejor es permitirte un capricho que te guste de verdad, dijo Emily, a modo de disculpa, y Charlotte estuvo completamente de acuerdo. De hecho, alargó la mano y se sirvió un segundo pedazo de tarta. Hay que encontrar a alguien que sepa lo máximo posible, observó. Por supuesto, eso es obvio. Emily también se sirvió un segundo trozo. Y que esté dispuesto a contarnos, agregó Charlotte. Eso hace que sea mucho más complicado. Me parece que Lady Felicia White hace años que conoce a Delia. Y la odia, combinó Emily. Pero eso no significa forzosamente que esté dispuesta a hablar de ella. Tendría que tener un motivo para poder pensar que está justificado. Quizá incluso para ayudar, aunque no lo veo muy probable. Charlotte de repente tuvo una idea, al menos parte de una idea. Y si le pidiéramos simplemente que rememorase los viejos tiempos. Si logramos que recuerde esa época, seguro que Delia aparece por alguna parte. Fantástico, dijo Emily, entusiasmada. Aunque, por descontado, si supiera secretos de Delia ya se los habría contado a todo el mundo. Y la verdad es que no querría que se me tildara de chismosa. Se mordió el labio, si se puede evitar. Además, a las personas que chismorrean no suele gustarles contar la verdad sin adornos. ¿Qué es lo que necesitamos? Suponiendo que encontremos a alguien que la conozca. Los criados, dijo Charlotte sin titubear. Y si alguna vez quieren volver a trabajar, no la cuentan. Emily suspiró y miró por las ventanas al soleado exterior. Señor. Tienes razón. Sobre todo las doncellas. Saben más sobre ti que tú misma. Si mi doncella fuese de las que chismorrean, estaría perdida. Pues entonces necesitamos un criado que se haya jubilado, razón o Charlotte. Y que no dependa de una pensión que le pase su antiguo patrón, agregó Emily. Al primer chisme desaparecería como la nieve bajo un chaparrón. No te refieres al sol. Preguntó Charlotte. No. El sol no forzosamente derrite la nieve, pero la lluvia siempre la arrastra. Tienes que venir al campo más a menudo. ¿Por dónde empezamos? Por la nieve. Lo tenemos crudo en esta época. Por encontrar a alguien que esté dispuesto a hablar con nosotras sobre Delia. Presta atención. Detesto hacer esto. Lo sé, dijo Emily, esta vez más amable. Lo único peor sería no hacerlo. Las cosas desagradables no desaparecen simplemente porque no las miras. Tanto miedo te da que vayamos a descubrir algo espantoso. Me da miedo lo que puede hacerle a una persona estar en el departamento especial, a cargo de todo. Emily dejó su taza en la mesa y miró muy seria a su hermana. Eso es parte de lo que se supone que deben hacer las mujeres, serlo bastante fuertes para crear un lugar donde la cordura y la amabilidad siempre prevalezcan. Observó la expresión de Charlotte. No digo que haya que negarlo todo, añadió enseguida, solo no exagerar. Creer que el bien es mejor y que al final siempre gana, aunque no siempre sea verdad. Charlotte se enderezó. ¿Qué queremos saber, exactamente? En definitiva, quién mató a Albert y por qué, pero antes que eso, ¿qué hizo Narrabay por Delia para que le quedara tan agradecida y Felicia piense que fue algo un tanto deshonesto? ¿Y si ambas cosas están relacionadas o no tienen nada que ver? La hija de Delia nació hace unos 20 años. Deberíamos averiguar cuándo se casó, dónde, con quién, que tuvo de raro ese enlace y que tuvo que ver Narrabay con la boda. Quizá también deberíamos averiguar por qué Felicia White sabe tanto al respecto. Sí, combinó Emily. No es fácil ser discreta, eh. Sonrió de oreja a oreja. Tampoco es que lo hayas intentado alguna vez, que yo sepa. Charlotte tenía la réplica perfecta, y la vio en el rostro de su hermana al instante. Emily se encogió de hombros. Ay, a veces soy tan discreta que ni sé lo que hago yo misma, dijo entre risas. Comenzaremos enseguida por la parte más difícil. Resulta que por casualidad sé dónde estará almorzando Lady Felicia. Oh, no. Emily. Pero Emily se había puesto de pie y ya estaba a medio camino de la puerta, haciendo señas a Charlotte para que la siguiera. La ligereza y las bromas sólo eran un disfraz del miedo real subyacente, y Charlotte lo sabía muy bien. Ambas estaban inseguras en cuanto a cómo proceder sin causar estragos, inseguras de que lo que averiguasen fuese a dolerles más de lo que podrían soportar. Y la decepción sería no sólo para ellas sino también para aquellos a quienes amaban. No obstante, una vez sembrada la simiente de la duda, hay que arrancarla por más que pinchen las espinas. Descubrieron dónde estaba Lady Felicia y la encontraron con bastante facilidad. Su rutilante cabellera rubia y su peculiar ropa la distinguían en cualquier multitud. Charlotte sintió una punzada de compasión. Tomarse la molestia de destacar de semejante manera requería valentía, pero, en cierto modo, también era un signo inequívoco de desesperación. Creyendo que Lady Felicia quizá deseaba que la escena en el club de señoras nunca hubiese ocurrido, Emily se comportó en consecuencia. Maravilloso sombrero, dijo en voz baja, sentándose al lado de Felicia a la pequeña mesa como si la hubiese invitado y dejando que Charlotte buscara su propio sitio. Por descontado hay que ser alta para que quede tan elegante, prosiguió, aunque apenas había una diferencia de centímetros entre ambas. Gracias, murmuró Felicia. Una tenía que agradecer tales cumplidos, pues de lo contrario podría disuadir a quien se los prodigase. La gente se movía a su alrededor. Podrían interrumpirlas en cualquier momento. Emily introdujo con bastante descaro la conversación que deseaba. Admiro tanto su estilo, dijo en voz baja, con el rostro absolutamente serio. Me encanta escuchar cuando rememora sus tiempos en la corte. Me consta que fue presentada a la reina en su puesta de largo. Contempló a Felicia con una pizca de nostalgia, y Charlotte se preguntó por un instante cómo sería haber pertenecido a la clase en que las jovencitas se ponían de largo a los 18 años de edad. Una era recibida oficialmente en el mundo adulto, y quedaba abierta a que la cortejaran jóvenes caballeros apropiados. Había bailes, fiestas, cenas, salidas al teatro donde la buena sociedad al completo podía verla. Como hija de marquesa, Felicia había disfrutado de todos aquellos privilegios y obligaciones. Probablemente había tenido muy poco que opinar al respecto. Charlotte lo habría detestado. Pero Emily tal vez no. Al fin y al cabo, se había casado con Lord George Asiworth. Y Charlotte se había casado con un policía, lo que en su momento era el equivalente social de un exterminador de ratas o un alguacil, al menos para cierta gente. El prestigio de la policía ahora era más alto, veinte años después, y Pete ya no era un novato sino una figura mucho más poderosa. El respeto, al menos en apariencia, se lo tenían más fácilmente. Lo que la gente pensara en verdad era otro asunto. Y le constaba que Pete era plenamente consciente de ello. Felicia se mostró encantada de recordar los que habían sido los años más felices de su vida. Se le iluminó y dulcificó el semblante mientras hablaba. —¡Ay, sí! —respondió enseguida. En aquel entonces me parecían siglos, los días y las noches se sucedían como en un sueño, pero, naturalmente, la primera temporada de una en realidad es muy corta, y si no le han hecho un ofrecimiento se siente una fracasada. Charlotte sabía que decía la verdad, la presión era insoportable. Se imaginaba comprando caballos, cada animal desfilando de un lado para otro para ser elegido, o no. Los caballos no tenían voz ni voto. Se preguntó en qué medida los tenían las mujeres. Emily y Felicia seguían conversando. Charlotte se las arregló para dar la impresión de estar escuchando con admiración. En realidad, el placer de su rostro reflejaba el alivio de que no le hubiese ocurrido a ella. Su matrimonio fue para muchos un desastre social, pero para ella había sido un romance imposible y, en la madurez, le aportó más dicha de la que la mayoría de las mujeres conocían alguna vez. Las interrumpió, sabiendo que podría hacerlo cualquiera de las demás personas que pasaban junto a ellas, asintiendo y sonriendo. Llegó a bailar con el príncipe de Gales. Preguntó con entusiasmo. Sin duda entonces era más joven, por supuesto, y la mar de encantador. Procuró parecer ingenua y no supo bien si lo consiguió. Emily la miró un momento y enseguida apartó la vista. Felicia se ruborizó. Una o dos veces, dijo. Fue mucho después, cuando yo ya tenía veintitantos, cuando lo conocí mejor. Se hizo un silencio sepulcral. Fue Emily quien lo rompió. Oh. Miró a Felicia maravillada. Quiere decir. Felicia estaba radiante. Bajó los ojos. Supongo que en realidad ya no es un secreto, y ustedes son amigas mías. Sí, lo conocí, bastante bien. Algo en las angulosas facciones de su rostro se suavizó. Tiene razón. Cuando le permiten ser el mismo, sin que todos los ojos estén puestos en él ni se espera que actúe como un diplomático o un príncipe, es divertido y generoso y, es imposible que no te guste. Usó esa palabra como un claro eufemismo de un sentimiento mucho más profundo. Charlotte se preguntó si había sido amor, o si era sólo la manera en que a Felicia le gustaba recordarlo. El príncipe había tenido muchas amantes y, que ella supiera, siempre fueron mujeres casadas. Como muchos hombres de su rango, llevaba sus romances con discreción, aunque en su caso todo el mundo estaba enterado de ellos, pero nunca desvirgó a una muchacha ni se arriesgó a dejarla embarazada. Que lo hiciera por moralidad o por instinto de supervivencia poco importaba. Por eso Delia Kendrick le tiene tanta envidia. Preguntó Charlotte. ¿Por qué envidia tiene? Felicia esbozó una sonrisa cómplice, dulce como si estuviera lamiendo un panal. ¿Qué pronto lo ha visto? Sí, me temo que sí. Fue su, favorita, antes que yo. No se tomó con deportividad que la desbancara. Menuda estupidez. Nunca habría encontrado más que, diversión y afecto. Me parece que se hacía ilusiones. Dejó la frase sin terminar, para que la completara la imaginación. Era como esperar que la misma mariposa regresara el verano siguiente. Por supuesto que siguen siendo igual de bonitas y breves, pero aún así son diferentes. Charlotte la miró con un arranque de lástima por una mujer que veía las cosas tan claras y que sin embargo se perdía el gozo y la dicha que importaban, los momentos de belleza. No era de extrañar que los años la hubieran tratado cruelmente. Tuvo ganas de decir algo amable. La mayoría de nosotras nunca llegamos a ser mariposas, señaló. Creo que las tortugas viven cien años, pero ¿quién quiere ser una tortuga? Felicia soltó la primera risa totalmente sincera que Charlotte le hubiese oído hasta entonces. No hubo tiempo de seguir por ese derrotero, un instante después las interrumpieron. Es un sitio por el que empezar, dijo Emily horas después, cuando estaban de nuevo en su casa. ¿Pero qué relación guarda con Narrabay? Podemos averiguarlo, respondió Charlotte, poniéndose más cómoda en la butaca del tocador. Las ventanas estaban abiertas y las fragancias del jardín entraban con la brisa. Había un jarrón con rosas amarillas en la mesita que quedaba entre ellas. Será trabajoso, pero es posible. Podemos averiguar en qué año tuvo Felicia su aventura con el príncipe de Gales y cuando sustituyó a Delia. Ahí es donde empezaría todo, sea lo que sea. ¿Dónde estaba Víctor Narrabay hace veinte años? Era mucho antes de que fuese jefe del departamento especial. No lo sabes. Preguntó Emily, sorprendida. Pues no, no lo sé. Charlotte contuvo su genio. No tendría que haberle importado tanto darse cuenta de lo poco que sabía sobre Narrabay antes de los pocos años en que había sido el superior de Pitt. Pero lo que de verdad necesitamos es a alguien que conociera a Delia Kendrick entonces. Me pregunto cuándo nacería su hija. Sí, por supuesto. Podría ser en la misma época, dijo Emily enseguida. Si se apartó de la sociedad durante una temporada, dando a Felicia la oportunidad de ocupar su lugar, ese podría ser el motivo. ¿Qué sabemos sobre su marido? A lo mejor es importante. Todo es cuestión de sentimientos, amigos, dijo Charlotte, tanto para sí como para Emily. Tenemos que encontrar a alguien que observara los momentos íntimos, tal como suele hacerlo una doncella, y que no esté implicado personalmente. Así pues, ¿cómo vamos a localizar a la doncella de Delia? Con suerte, no será la misma que ahora. Con suerte. Preguntó Emily, y entonces se dio cuenta de por qué y soltó un gruñido de impaciencia consigo misma. Porque si nos cuenta algo que no se sepa, perdería su empleo y su reputación, aclaró Charlotte, aun sabiendo que era innecesario. Me pregunto si era difícil trabajar para Delia. No parece ser especialmente amable ni agradable. Emily lo consideró un momento. Después ambas sugirieron otras posibilidades, descartándolas una tras otra. Podría pedir a mi doncella que haga averiguaciones, dijo Emily por fin. Pero en cuanto mencione mi nombre será tan desastroso como si yo misma estuviera haciendo preguntas. Peor, de hecho, porque parecerá una maniobra deshonesta. Pero una doncella sería buena idea, apuntó Charlotte. De una doncella a otra. Podía decir que su tía o su prima habían conocido a la doncella de Delia hace 20 años, y que está intentando ponerse en contacto con ella por motivos familiares. Aún así, tarde o temprano saldrá a relucir que es mi doncella, argulló Emily. Sí, es verdad. No estaba pensando en la tuya. Yo no tengo. Minimood se apuntaría encantada, pero no pasaría por doncella de una dama, es demasiado. Buscó una palabra más amable que, cortante, particular. Y aparte de eso, se lo contaría a Thomas. Seguro que en algún momento lo haría. Estaba pensando en pedírselo a Gwen, la doncella de tía Vespacia. Si una de nosotras le explica el motivo verdadero, sin abundar en detalles, creo que lo hará. Hace cualquier cosa si piensa que es por el bien de Vespacia. Aquella era la peor parte de todas. La decepción de Thomas podría intentar curarla, pero la de Vespacia sería devastadora, e inaccesible. Apartó aquellos pensamientos de su mente. ¿Acaso no es por el bien de Vespacia, puesto que hablamos de Narrabay? Preguntó Emily, enarcando las cejas. Y por el de Thomas, sí. Asintió con la cabeza. Pero no es preciso que lo sepa todo, todavía. Eres mucho más taimada de lo que creía, dijo Emily con evidente admiración. Siempre he pensando que eras un poco demasiado franca. Eso es porque se me da mejor a mí que a ti, replicó Charlotte, algo áspera. El arte de ser taimada reside en no parecerlo. Pues entonces adelante, se taimada con Gwen. Seguramente la conoces mejor que yo. Transcurrieron dos días largos y difíciles antes de que el plan diera resultado, pero mereció la pena esperar. Gwen demostró tener inventiva y ser una actriz consumada, habilidad que la complacía en grado sumo. Sentía devoción por Vespacia y estuvo dispuesta a correr cualquier riesgo con tal de ayudar, aunque pidió que no le contaran a la señora su papel, salvo los detalles absolutamente necesarios. Cumplida su misión, explicó a Charlotte que el Sidimac, había sido la doncella de Delia Kendrick durante buena parte de su vida laboral, y que antes había servido en casa de los padres de Delia. Ahora vivía en una casita de campo en las afueras de Midstone, en Kent, que había heredado de sus padres y que podía mantener gracias a una pensión que le pasaba a la señora Kendrick. Al parecer, en opinión de Gwen, era una persona muy atenta. Charlotte le dio las gracias efusivamente, le reembolsó lo que había gastado en el billete de tren y las carreras de taxi, y le dijo que si lo prefería, Lady Vespacia no tenía por qué enterarse en absoluto del asunto. Gwen aceptó el dinero a regañadientes y le dio las gracias. Me alegra ser útil. Hay algo más que pueda hacer. Charlotte le dijo que cuando lo hubiera la avisaría sin falta. Todavía era temprano y Charlotte sabía que no había tiempo que perder. Telefoneó a Emily para darle la noticia. Se vistió con su ropa más corriente, una sencilla blusa blanca, una falda azul oscuro y un sombrero de paja, y salió para reunirse con su hermana debajo del reloj de la estación de ferrocarril donde tomarían el tren hasta Midstone. Comentaron sus planes durante el trayecto, tanto en el tren como en el coche de punto que las llevó de la estación de Midstone hasta la calle donde vivía el Sidimac. Espero que esté en casa, dijo Emily con recelo. Bueno, si no está, tendremos que aguardar. Charlotte se negaba a contemplar la idea de que pudieran fracasar, al menos sin intentarlo con mucho más empeño. Si es necesario, preguntaremos dónde está a los vecinos. Emily llevaba el paso de Charlotte, y cuando subieron el sendero hasta la puerta rodeada de Rosales, fue Emily quien tiró de la cuerda de la campanilla. Una mujer rolliza de no menos de 65 años abrió la puerta al cabo de un momento. Era fea de cara, pero tenía un precioso pelo plateado que captaba la luz como un halo. Se secó las manos en el delantal y las miró desconcertada. «Soy Emily Radley, y esta es mi hermana Charlotte», dijo con una dulce sonrisa. «Es usted la señora el Sidimac. Fue una cortesía llamar, señora, a una mujer mayor aunque quizá no se hubiese casado nunca. Soy el Sidimac, señora. ¿En qué puedo servirle?» No se movió del umbral puesto que no esperaba que entraran en su casa. Charlotte tragó saliva. Aquella era la parte más difícil, y sobre la cual ella y Emily habían estado en mayor desacuerdo. Habló a media voz. «Somos amigas de la señora Delia Kendrick». Reparó en el veloz reconocimiento que asomó a los ojos de el Sidimac, y, acto seguido, en su preocupación. «¿Podemos pasar?» Preguntó Charlotte. «Ha ocurrido algo un poco desagradable. ¿Rumores? Entiende. Y como amigas suyas que somos, deseamos con toda el alma ponerles fin antes de que se extiendan más. Ella no lo hará, supongo que es natural. Todas tenemos nuestro pequeño orgullo y... Oh, a la señorita Delia no le falta. Combino él sí con algo cercano a la risa, pero demasiado tenso para que le saliera así. A veces es su peor enemigo. Abrió la puerta, del todo. No sé cómo puedo ayudar, pero haré cuanto esté en mi mano». Charlotte y Emily cruzaron una mirada y luego siguieron a Elsie al interior de la pulcra casa que olía a la banda. Siendo una casita de campo, se accedía directamente a la sala de estar delantera, con su chimenea y sus cómodos muebles. Había un jarrón con flores variadas encima de la mesa, cuyos primeros pétalos estaban empezando a caerse. De modo que Elsie no estaba sorprendida. Quizá habían corrido chismes tiempo atrás, de los que Delia no se había defendido. Por orgullo otra vez, o quizá porque eran ciertos. Emily se sentó con elegancia natural en el sofá y Charlotte ocupó una de las butacas. «Puedo ofrecerles una taza de té». Dijo Elsie. «No, gracias», contestó Emily. «No queremos molestarla». «Sería muy amable de su parte», aceptó Charlotte. Emily quizá no lo supiera, pero ocuparse en algo cotidiano y útil, como prepararte, haría que Elsie estuviera más a gusto. Sentiría que estaba siendo hospitalaria y que en cierto modo llevaba el control de la situación. Elsie se fue a prepararlo. Emily se contuvo, no sin dificultad, de decir algo más. No era momento para discrepancias. En cuanto Elsie regresó con la bandeja del té y lo sirvió, preguntó qué decían los chismes esta vez. Mientras calentaba el agua en el hervidor, había cortado unos pedazos de tarta que les ofreció. «Lamentablemente ha habido una muerte», dijo Charlotte en cuanto se hubo tragado el primer bocado. Al principio se creyó que había sido un accidente, pero ahora se ha planteado la posibilidad de que fuera una agresión. «Dios mío», exclamó Elsie, alarmada. «El caso es que», prosiguió Charlotte, «se trataba de un hombre que sabía muchas cosas sobre otras personas, no siempre honrosas». Se especula con sí una información concreta hizo que lo «atacaran». Lamento decirlo, pero lo mataron. Seguro que se figura cuánta gente ha aprovechado la ocasión para hacer insinuaciones espantosas a fin de vengarse por un motivo u otro, real o no. Y la señora Kendrick suscita celos en mucha gente. Es horrible, y del todo injusto. Como si no hubiese tenido suficiente, dijo Elsie, verdaderamente afligida. «¿Ha ocurrido antes?», preguntó Emily con compasión, antes de que Charlotte pudiera decir algo. «Hay personas que parecen atraer la tragedia». Elsie miraba con los ojos muy abiertos hacia sus recuerdos. Charlotte supuso que tal vez pasaba mucho tiempo sola, desde su jubilación. Echaría en falta la constante compañía que conlleva vivir en una casa grande, los demás criados siempre yendo y viniendo, las bromas y las tomaduras de pelo, en su mayoría bien intencionadas, el interés común por la vida de la familia a la que servían. Aquella casita de campo era cómoda, mucho mejor que los hogares a los que la mayoría de los criados podían mudarse tras la jubilación, aunque quizá fuese demasiado silenciosa a veces, y la libertad también podía ser solitaria. Charlotte aceptó otro pedazo de tarta y lo mordió con evidente placer, pero fue lo bastante discreta para no hacer un cumplido abiertamente, al menos por el momento. «Creo que perdió a su primer marido», dijo Elsie, apenada. «Entiendo lo duro que puede llegar a ser, la conmoción. El preguntarte qué vas a hacer, cómo te las vas a arreglar. Le ocurrió a usted, señora. Sí. Sé lo que se siente. Tan perdida. Pobre señorita Delia, por más que el señor Darnley fuese malo, aunque guapo como un sol, y supiese encantar a los pájaros para que salieran de los árboles. Lo veo tan claramente como si estuviera aquí. Tocaba el piano de maravilla y también sabía cantar, todo tipo de canciones antiguas, románticas. Solía contar muchas historias, incluida una en la que aseguraba que un antepasado suyo estuvo casado con Mary, reina de los escoceses, y lo asesinaron por amor. Charlotte recordaba que la trágica Mary, reina de los escoceses, en efecto había estado casada con un hombre que se llamaba Darnley, y que se sospechaba que ella misma había ordenado que lo asesinaran. Pero aquel no era el momento de decirlo. Qué triste, comentó. Y era el padre de la hija de Delia, ¿verdad? No su marido actual. Oh, sí, la señorita Alicia. Era un cielo, una chiquilla encantadora. Me recordaba a la señorita Delia cuando tenía su edad. Tan feliz. Brillante como la que más. Curiosa por todo. Por favor, Elsie, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Puedo usarlo? Enséñame. Déjame probar. Se le arrasaron los ojos en lágrimas. Esa época pasa muy deprisa, ¿no les parece? Solo unos pocos años y de pronto todos se han ido. Parece que solo eran bebés el año anterior. La señorita Delia se casó con ese tal Darnley cuando solo tenía 20 años. Tardó cinco años en gastarse todo su dinero y entonces empezó a buscar el de otra. Era un. No debería decir lo que era delante de unas damas. Charlotte se alegró de no haber tenido el suficiente dinero para que mereciera la pena casarse con ella por esa razón. Era una bendición que no había considerado tan grande en los tiempos en que a ella y a Pitt les costaba pagar el alquiler y economizaban en comida. Pero aquello había quedado atrás. La sensación de ser amada, no. Emily cogió un pedazo de tarta y tomó un sorbo de té. Tuvieron que ser unos años muy difíciles para ella. Oh, se lo pasó bien. El rostro de él sí se iluminó. Siempre fue muy valiente, la señorita Delia. Sabía hacer reír a la gente, y a los caballeros les gustan las mujeres que disfrutan de la vida. Tenía coraje, juventud, encanto. Y era muy guapa, agregó Charlotte, siendo más generosa que exacta. Él sí se encogió de hombros. A mí me lo parecía, pero, claro, ella fue lo más parecido a tener una hija propia. Nunca fue tan bonita como Lady Felicia, una auténtica belleza, como una figura de porcelana. Daba miedo cogerla del estante para quitarle polvo, por si se te caía y se rompía un trozo. Pero todo cambió. La felicidad se esfumó. Y los amigos también. Es lo que ocurre cuando fallece tu marido, dijo Emily, mordiéndose el labio. La gente cambia. Todo aquello en lo que confiabas desaparece. Incluso los amigos son diferentes, como si nadie supiera qué decir, de modo que te evitan. Sí, fue como si su vida también se hubiese detenido. Lo recuerdo, dijo Emily en voz muy baja. ¿Cómo murió el señor Darnley? Fue repentino. Mi marido tuvo una muerte violenta, y eso fue lo peor de todo. La gente dijo cosas espantosas. Charlotte lo rememoró con una sensación de frío tan glacial como si hubiese ocurrido muy recientemente. Sintió de nuevo el miedo que anidó en su interior, oyó las voces que decían que Emily lo había matado. Algunas lo creían de verdad. Querían creerlo porque Emily era más guapa, más afortunada, más rica, todas las cosas que deseaban ser. Y entonces en un solo día, de repente, fue más vulnerable que nunca. El título y el dinero no la ayudaron en absoluto, en todo caso, empeoraron las cosas. Mirándola mientras hablaba quedamente con aquella anciana doncella percibió su voz quebrada, el miedo, la aflicción en la cabeza gacha. Por más profundo que hubiese sido su amor por George, o no, la violencia de su pérdida hizo pedazos su vida. En su nueva felicidad con Jack no lo había podido borrar de la mente, solo apartarlo a un rincón donde pudiera prestarle atención solo de vez en cuando. Sobre usted también. Preguntó él si con tristeza. Sí. E incluso después de que se descubriera la verdad y las aguas regresaran a su cauce, dejé de recibir invitaciones, prosiguió Emily. Hay algo en lo de ser una joven viuda que pone nerviosas incluso a tus amigas. Con un hombre es diferente. Todas las mujeres quieren cuidarlo, asegurarse de que no quede marginado, y los amigos lo invitan todavía más a menudo que antes. Mis amigas, al parecer, creían que quería las atenciones de sus maridos. Emily esbozó una sonrisa forzada. Difícilmente podía decirles que no tenían de qué preocuparse. No me habría quedado con ninguno de sus maridos aunque viniera con una tiara de diamantes. El aburrimiento no tiene precio. Pero me sentí terriblemente sola. Es lo mismo que presencié en el caso de la señorita Delia, con vino el sí. No era tan guapa como usted, pero tenía su atractivo. Era lista y sabía hacer reír a la gente. Al menos así solía ser. Antes de enviudar. Inquirió Emily. No, no exactamente. El señor Darnley aplastó algo en ella. Perseguía a otras mujeres, y no siempre era discreto como lo habría sido un hombre más cabal. Pero cuando hizo buenas migas con el príncipe de Gales, todo cambió. Pensé que realmente le tenía cariño. Era todo un caballero, por más que ahora vaya a ser el rey, y siempre lo fue. Considerado, a su manera. Y amable. Siempre muy cortés. Jimami, nacida en los barrios pobres de Listend, aprendiendo modales cuando la madre de la señorita Delia me recogió y me enseñó el oficio de doncella. Y ahí me tienen diciendo qué noche tan agradable que hace, como si no me impresionara estar hablando con el siguiente rey de Inglaterra. Y ella le tenía aprecio. Preguntó Emily. Oh, sí. Estaba halagada, por supuesto, pero aparte de eso, la verdad es que le tenía mucho cariño. Por poco se le partió el corazón cuando descubrió que estaba encinta, y pasó un embarazo tan malo que se marchó al campo. No fue de extrañar, pobrecita, eran gemelos, y el niño solo vivió unas semanas. Es una crueldad perversa perder a un hijo de esta manera. Dudo que alguna vez lo llegue a superar. Y amaba a su hijita más que a nada en el mundo. Esta vez ni Emily ni Charlotte respondieron. Y después regresó a Londres con la pequeña Alicia. Había pasado un año fuera y el príncipe de Gales se había juntado con la tal Lady Felicia. Supliqué a la señorita Delia que le dijera por qué se había marchado, pero se negó a hacerlo. Pensé que era por orgullo, pero ahora creo que tenía miedo de perder también a la pequeña Alicia. Era un bebé precioso y sano como una manzana. Y el señor Darnley. Instó Emily. Oh, murió casi un año después. Un accidente montando a caballo, creo que fue. Algo por el estilo. Ya no me acuerdo de los detalles. Solo me acuerdo del hombre que fue a contárselo, trasladándose desde Buckinghamshire, según dijo, y de lo triste que estaba. Y ahí estaba Delia con su hijo muerto y ahora también su marido, y todas sus amigas cotilleando acerca de ella cuando estaba tan hundida que no tenía fuerzas para defenderse. Miró a Charlotte. Y no tenía una hermana como usted, señora, que la apoyara y actuara contra quienes habían empezado los rumores. Charlotte intentó sonreír aún sabiendo que de nada serviría. Veía aquel sufrimiento con demasiada claridad. Delia conocía al señor Narrabay por aquel entonces. Tuvo que preguntar. No lo sé, pero sin duda se conocieron más adelante, cuando llegó la hora de buscar un buen marido para la señorita Alicia. Yo encontraba que era demasiado joven, pero la señorita Delia dijo que era el momento adecuado. Para entonces estaba casada con el señor Kendrick y yo estaba a punto de jubilarme. Hará unos tres años. El señor Narrabay la estuvo ayudando a buscar marido para Alicia. Dijo Emily, como si estuviese confundida. No el señor Kendrick. El semblante de Elsie se iluminó y enderezó la espalda. Esa es otra cuestión, señorita. Y creo que no debería hablar de ello, si me permite decirlo. No, claro que no, convino Charlotte enseguida. Discúlpeme. Solo lo preguntaba por algo que dijo Lady Felicia. Ahora me doy cuenta de que lo hizo por pura envidia. Aunque después de lo que nos ha confiado, y de lo que viví cuando mi hermana sufrió a manos de las chismosas, quiero poner fin a esto del todo. Se puso de pie. Delia es afortunada al tener a una amiga tan leal como usted. Pero no mencionaremos quién nos ha informado. Creo que es mejor actuar con discreción, ¿no le parece? Sí, señorita, gracias. Pero intentará parar los rumores, ¿verdad? Elsie también se pudo de pie. No merece más aflicciones. Cuando estuvieron fuera, caminando bajo el sol hacia la calle principal más cercana donde podrían tomar un coche de punto que las llevara de vuelta a la estación del ferrocarril, ambas guardaron silencio por espacio de varios minutos. Lo siento, dijo Charlotte al cabo de un rato. Había olvidado lo mal que lo pasaste. Supongo que quería ayudar. Me sentía tan impotente. Emily le dedicó una breve sonrisa. Me ayudaste más que nadie. Siempre creíste que no podía haber matado a George, a pesar de lo que pensaba todo el mundo. Pero ser viuda siempre conlleva soledad porque la gente te teme. Aparte del hecho de recordarles que tarde o temprano la muerte nos llega a todos, incluso de improviso, sin anuncio previo, y se lleva todo lo que pensabas que te daba seguridad. No saben qué decir ni cómo ayudar, y lo hacen todo menos comportarse con naturalidad. Se supone que tienes que ir de luto durante siglos y no salir de tu casa. Es el peor castigo que quepa imaginar. ¿Te acuerdas de cuando hacíamos travesuras y la señorita Hampton nos mandaba a sentarnos a nuestras habitaciones, sin libros ni nada? Lo suficiente para que fueras buena chica, dijo Charlotte en tono sombrío. Lo suficiente para que tú y Sara fueseis buenas chicas, repuso Emily. A mí solo me hizo tomar la determinación de que no me pillara. Fue la primera vez que una de las dos había mencionado a Sara de una manera tan despreocupada. Hablaban de ella, por supuesto, pero reflexionando y echando mano de los recuerdos. La habían asesinado muchos años antes, pero todavía resultaba doloroso. Era dos años mayor que Charlotte. ¿Por qué supones que Narrabai ayudó a casar a Alicia con un escocés? Preguntó Emily. ¿Crees que era hija del príncipe de Gales y no de Darnley? Y que si hubiese permanecido en Londres, alguien se habría dado cuenta. Es la respuesta más evidente, no. Convino Charlotte. Según ha explicado Elsie, eso ocurrió hace unos tres años, y para entonces sería el jefe del departamento especial, quien sabe qué presiones recibía. Dudo que Thomas sepa algo al respecto. Vas a contárselo. No deberías hacerlo. Sí, supongo que sí. No se pondrá muy contento. ¿Por qué no? Es mucho mejor que algunas otras cosas que habrían podido suceder. Eso depende bastante de lo que le ocurriera a Alicia, dijo Charlotte en voz baja. Pobre Delia. Emily no contestó. Y luego, por supuesto, está la otra incógnita, prosiguió Charlotte. ¿Cómo murió Darnley? 9. Pete escuchó muy preocupado el relato de Charlotte sobre su visita a Elsie Dimmack. Cada nueva información implicaba más a fondo al príncipe en el asunto. Durante años todo el mundo había sabido que tenía amantes. En tanto que fuese razonablemente discreto y eligiera a mujeres casadas cuyos maridos estuviesen más o menos conformes, se aceptaba como una costumbre que venía practicándose desde tiempos inmemoriales. Muchos habían tenido bastardos reales, particularmente en los siglos anteriores. El apellido Fitzroy se daba a tales hijos y significa, hijo del rey. Algunos de estos hijos ilegítimos habían alcanzado sus propios títulos, duque de tal, conde de cual. Sin embargo, el reinado de Victoria había propiciado el surgimiento de una actitud muy diferente hacia la familia real, un patrón de conducta distinto, al menos en público. Había sido Darnley un marido consentidor. Era harto posible que no. Él sí estaba segura de que Darnley murió en un accidente montando a caballo. Preguntó Pitt. Se encontraban en la sala de estar. Como tantas otras veces, era tarde. Daniel y Gemima se habían acostado. Las cristaleras estaban cerradas para resguardarse del aire nocturno y la lluvia repiqueteaba contra los cuarterones. Charlotte miró a Pitt con los ojos muy abiertos. Torcía el gesto con aprensión. No. Creo que no. ¿De qué va todo esto, Thomas? De la relación entre Delia y el príncipe. Según lo que dijo Elsie, Delia tuvo un embarazo complicado con los gemelos, por eso se retiró de la vida social y se recluyó en el campo. Durante esa etapa, el príncipe encontró a otra, en concreto a Felicia White. O quizá ella vio su oportunidad y fue en busca de él. Así se explica su antipatía mutua, pero ya han pasado más de veinte años, señaló Pitt. Ambas tenían que saber que su aventura con el príncipe sería breve. Jamás podría haber sido otra cosa. En ese caso, ¿qué es lo que te lleva a preguntarte si la muerte de Darnley fue un accidente? Quiso saber Charlotte. No lo sé. No estoy seguro de qué clase de hombre era. Utilizó a su esposa para ganarse al príncipe. Al decirlo, pensó que era una desdichada situación vivir así, preguntándote siempre si los demás, hombres o mujeres, te apreciaban por ser tú mismo. Sopesarían en todo momento qué ventaja podías suponer para ellos. ¡Qué terrible soledad! Se sintió abrumadoramente agradecido de su propia normalidad. Charlotte se había casado con él a pesar de su posición, no debido a esta. No lo sé, admitió Charlotte. A lo mejor son figuraciones de Elsie. Me pareció que apreciaba mucho a Delia. Nunca ha tenido familia propia. Pitt vio aparecer una súbita tristeza en el rostro de su esposa, sopesando la soledad de estar siempre al margen, sabiendo que la necesitaban y que confiaban en ella pero fuera de la pared de cristal en cuyo interior residía el amor. Así era como lo imaginaban quienes se sentían excluidos. Sin embargo, demasiado a menudo esto no era para nada así. A veces hacía más frío dentro, con frecuencia faltaba el aire, espacio para estirarse, para crecer. Pero Delia se ocupó de que Elsie tuviera un hogar y lo suficiente para vivir bastante bien, según lo que me has contado, dijo Pitt, retomando el tema del caso. Charlotte sonrió. Sí. Una faceta de Delia Kendrick que no me esperaba. Y aunque tuviera un ardoroso romance con el príncipe, eso no explica qué estaba haciendo Albert, ni por qué lo mataron. ¿Verdad? No. Convino Pitt, tratando de desenmarañar los sentimientos y los celos, el orgullo, y sacar de aquel embrollo algo que todavía fuese importante veinte años después. Charlotte fue al grano, como de costumbre. ¿Piensas que la hija de Delia puede ser del príncipe? Es posible, concedió Pitt. Y quizá por eso Narrabay la ayudó a casarse con un escocés en un lugar poco conocido. Esperaba que esto fuese verdad, pero la pregunta seguía dándole vueltas en la cabeza, insistente y penosa, porque se había molestado en hacerlo. Entonces era el jefe del departamento especial. ¿A quién le hizo el favor realmente? ¿A Delia, y en tal caso, por qué? ¿O al príncipe? Si lo segundo fuese cierto, tenía que haber una razón, tal vez mucho más poderosa que un antiguo afecto, que bien podía haberse desvanecido tiempo atrás, siendo sustituido por varios otros desde entonces. Habían asesinado a Darnley. ¿Era eso lo que Albert sabía? ¿Y en tal caso, por qué, y a manos de quién? No parecía que hubiera motivo alguno. ¿Quién lo sabría, aparte del culpable? Costaba de creer, y sin embargo ahí estaban los hechos. Aborrecía la idea de reabrir un sufrimiento pasado que debería permanecer en el ámbito de lo privado, pero no podía permitirse pasarlo por alto. No estaba seguro de querer saber qué parte había tenido Narrabay en el asunto. Profesionalmente, no podía hacer la vista gorda. La mera idea le provocó tal presión en el pecho que incluso le costó respirar. Tomás. Lo interrumpió la voz de Charlotte. Pete devolvió su atención al presente. Dime. ¿Crees que esto es todo lo que hizo Víctor? Casar a Alicia con un escocés. Es una solución satisfactoria, y elegante, en cierto sentido. Charlotte frunció el ceño. Eso es todo. ¿Por qué no podía encargarse la propia Delia? Habría estado en una posición mucho mejor para hacerlo, y desde luego no le faltaba destreza. No necesitaba a Narrabay. No me lo imagino haciendo de Celestino. Tú sí. No. Pues entonces fue una tapadera de alguna otra cosa que supongo que no te habrá contado ni te habrá dejado constancia por escrito, concluyó Charlotte, sin apartar los ojos de los de Pete. Y si en realidad no tenía nada que ver con casar a Alicia sino con algo que ocurrió mucho antes. Tomás, él haría todo tipo de cosas cuando estaba en el departamento especial, en los primeros tiempos. Quizá tú no lo sepas todo. Tú sí. En realidad no fue una pregunta. En absoluto, dijo Charlotte en voz baja. Pero sí sé que algunas de esas cosas se hicieron a la desesperada, cosas que a veces salvaron vidas a costa de otras. Ahora miraba a Pete de hito en hito y con una sombra de miedo en los ojos. Era por Narrabay y lo que pudieran descubrir de él, que después ambos odiarían. O todavía peor, miedo por Pete y aquello en lo que podría convertirse. Todo giraba en torno a la responsabilidad, una vez más, y en la necesidad de actuar con decisión, a veces deprisa. Sacar una conclusión y esperar que fuese la correcta. No había a quien preguntar, la soledad máxima. Y nadie después con quien compartir la culpa, o para que te asegurase que habías sobrado con rectitud, aunque resultase que te habías equivocado. Tal vez en eso consistía hacerse mayor, en aceptar cierta soledad y no ahogarte en ella. Haré cuanto pueda para descubrir qué fue lo que hizo, prometió Pete, pero Narrabay es muy inteligente. Si quería que fuese secreto, estará bien escondido. Deseó estar convencido de que no sería algo inquietante, pero no tenía la menor certidumbre al respecto. No podía descartar que Narrabay podía ser el padre de la hija de Delia. O peor todavía, y quizá más probable, que hubiese utilizado el hecho de saber que era vulnerable para obligarla a que le diera información peligrosa con la que manipulara a otros, posiblemente al mismísimo príncipe. Cabía incluso que lo considerase su deber. Eso Pete lo podía creer, a pesar de que le repugnase la idea. A la mañana siguiente vio a Stoker en cuanto llegó a Lison Grove. Entró en su despacho y cerró la puerta. ¿Qué novedades tiene? Le preguntó Pete. He investigado los lugares donde estaban todos durante el tiempo en que Albert tuvo que ser asesinado, señor. Gente a la que estaba viendo regularmente, Walter Wright, Algernon Nysmith-Jones, Ferdi Warburton, y Alan Kendrick. El señor Kendrick se encontraba en casa con su esposa. Lo corroboré con ella, discretamente, y lo respalda. El señor Nysmith-Jones estaba con una mujer cuyo nombre me dio a regañadientes, pero conseguí confirmarlo. El señor Warburton no se acuerda de nada. Dice que es propenso a beber mucho y que de vez en cuando tiene lagunas de memoria. Borracho como una cuba, señor. Perdió el conocimiento en un club de caballeros. El camarero lo llevó a uno de los dormitorios y le dejó dormir la mona, hasta bien entrado el día siguiente. Lo comprobó. Sí, señor. El problema es el señor White. No dice palabra y todavía no lo he averiguado. Espero que no sea él. Es un hombre respetable. Al menos, lo parece. Gracias. Sigo buscando testigos que estuvieran en el parque. El problema es que, estando como estaba en el agua, es difícil precisar con exactitud la hora en que Albert murió. Aunque estemos en verano, hacía bastante frío. Es posible que solo estuviera allí poco tiempo. Estoy intentando restringirlo partiendo de lo que la gente no vio. Bien, tal vez aún sea importante, convino Pete. Quizá encuentre a alguien que viera a Albert con vida después de que saliera de su casa, con lo cual todavía se acotaría un poco más. No abrigaba grandes esperanzas, Albert podía haber estado en cualquier sitio en el lapso de tiempo que mediaba entre que salió de su casa y encontró la muerte. ¿Qué pensaba que había hecho Kendrick, o qué planeaba hacer, para que mataran a Albert a fin de que no se lo contara a la reina? Seguramente guardaba relación con el príncipe de Gales. O se equivocaba en eso y había algo más, y de ahí que lograra descubrirlo. Stoker seguía en el despacho. Y bien. Hay algo más. Me preguntaba si los caballos tuvieron algo que ver, dijo Stoker, un tanto incómodo. Es prácticamente la única afición que el príncipe nunca ha abandonado, a pesar de que ya no cabalga como antes. Pete devolvió su atención al momento presente. Prosiga. De acuerdo, señor. Parece ser que ahora le está yendo muy bien. Ha cosechado algunos triunfos realmente buenos, y de sus caballos, de un modo u otro, los mejores proceden en su mayoría de la cuadra del señor Kendrick. Tiene un semental magnífico, aunque no lo usa mucho. Según parece, lo reserva para amigos especiales, mayormente el propio príncipe. O como alternativa, el príncipe efectuó sus adquisiciones siguiendo el consejo del señor Kendrick. Por eso el señor Kendrick está a partir un piñón con él. O tiene mucha suerte o es muy listo. O ambas cosas, agregó Pete. Gracias, Stoker. Esto no será útil. Al menos sabemos de qué va. Algo más acerca de Kendrick. Me gustaría disponer de todos los datos que tenga, fechas y lugares. Sí, señor. Stoker sacó un bloc de notas del bolsillo de su chaquetón y le pasó varias hojas a Pete. Todo estaba escrito pulcramente, y también figuraban algunas fechas concretas mientras que otras eran solo aproximaciones. Gracias, aceptó Pete. Voy a enterarme de todo lo que pueda sobre la relación de Kendrick con el príncipe. Quiero que averigüe hasta dónde le sea posible, y con la máxima discreción, sobre los dos últimos meses de Albert. ¿Qué lugares frecuentaba, a quien solía ver y a quien no? Cualquier cambio en su pauta de conducta habitual. Tengo archivados algunos informes sobre él, pero por ahora no han aportado nada útil. Sí, señor, entendido. Estaba investigando a Kendrick. Tenemos que saber por qué. Y qué descubrió en concreto para que lo mataran. Estaría bien saber quién fue el autor material, agregó Stoker. Posiblemente no fuera él, ya que su esposa asegura que pasó toda la noche en casa. Me imagino que se habría dado cuenta si él se hubiese levantado y salido de casa por la noche. No necesariamente. La gente con tanto dinero puede tener dormitorios separados y dormir juntos cuando así lo desean. Aunque por lo que llevamos observado, dudo que sea muy a menudo. Esto Kerr iba a decir algo, pero cambió de parecer. Manténgame al día de sus pesquisas, concluyó Pete. Voy a ver si logro destapar alguna historia. En su trabajo en el departamento especial, y hasta cierto punto como simple ciudadano británico, Pete ya estaba enterado de la mayoría de las cosas de conocimiento público acerca del príncipe de Gales. Como hijo mayor del monarca reinante, pasaba a ser automáticamente el heredero del trono. A los siete años había comenzado a formarse con el máximo rigor para ese papel. Pete había oído rumores de que que el príncipe no era ni de lejos tan buen estudiante como su hermana mayor, la princesa Victoria, pero se había visto sujeto a todo posible esfuerzo para tratar de alcanzar las expectativas de sus progenitores, en concreto las de su padre. Fue un esfuerzo condenado al fracaso, simplemente carecía de la predisposición necesaria, pese a que las presiones que recibía eran inmensas. Pete pensó, con repentina lástima, cuánto debió de temer cada nueva jornada, cada clase en la que sistemáticamente no era lo bastante bueno. Era un milagro que hubiese aprobado sus exámenes, pero al parecer lo había hecho, sobre todo los de historia moderna, en el trinítico leg, de Cambridge. Pete se recostó en su sillón y le estuvo dando vueltas al asunto. Él mismo había disfrutado con las clases del profesor particular que ser Arthur Desmond había contratado para que enseñara a su propio hijo, y al hijo de un guardabosques caído en desgracia, que entonces cumplía sentencia en la colonia penitenciaria de Australia, un destino que Pete se había empeñado en atenuar sin conseguirlo. No había sido sólo buena voluntad, las dotes de Pete eran un acicate para que su hijo no se dejara superar por el hijo de la lavandera. Y a medida que se hicieron mayores, Pete aprendió la sensatez de permanecer donde aparentaba ser un igual. Recordó un día de verano en el aula de la casa solariega, cuando había tomado la delantera en la resolución de un problema de matemáticas, y de pronto se dio cuenta de ello y se comportó como si hubiese tropezado con un obstáculo que no lograba superar. Sólo cuando terminaron la clase se dio cuenta de que ser Arthur había estado observando todo el tiempo. No dijo palabra, pero Pete recordaba la ternura de su mirada. No haber revelado el resultado para dejar que otro se hiciera con la victoria era un logro mucho mayor que haber dado la respuesta correcta. La reina Victoria había hecho alguna vez algo semejante por su hermano menor. O le irritaba que, aun siendo la mayor, nunca heredaría el trono mientras alguno de sus hermanos varones estuviera vivo, o los hijos de estos, en caso de que los tuvieran. Su madre había sido reina sólo porque no había herederos varones. A ella le importaba. O en verdad había sido un alivio. En 1860, con 19 años, Edward había hecho una gira por América del Norte, la primera visita de un heredero al trono británico. Allí cosechó un gran éxito, posiblemente por primera vez en su vida. Había conocido a toda suerte de personajes eminentes de la literatura y las artes, la ley y la política. Lo ovacionaron grandes muchedumbres y consiguió muchos beneficios diplomáticos para Gran Bretaña. Al parecer, había querido hacer carrera en el ejército, pero su madre le había prohibido hacer algo más peligroso que cumplir con los deberes ceremoniales, nada de verdadero carácter militar. Edward había esperado tener cierta experiencia militar y había participado en muchas maniobras en Irlanda, donde se decía que había pasado unas tres noches con una actriz que se llamaba Nelly Clifton. El príncipe Albert estaba enfermo, pero le indignó tanto la conducta de su hijo que cuando Edward regresó a Cambridge, Albert se levantó de su cama de enfermo y fue a visitarlo para darle la reprimenda que consideraba apropiada. Dos semanas después, en diciembre de 1861, Albert falleció. El dolor de Victoria era inconsolable. Vistió de luto el resto de su vida y nunca perdonó a Edward. Pitt también pensó en eso. Su madre había muerto cuando él era un niño, pero todos sus recuerdos de ella eran buenos. Muchos tenían una pátina de aflicción porque sabía lo duro que trabajaba y, con el tiempo, la soledad que debió de sentir en ocasiones. Jamás le había dicho lo enferma que estaba, jamás dejó que se diera cuenta. Pero a Pitt nunca le había pasado por la cabeza dudar de que lo amaba, que creía en sus capacidades para tener éxito y que sería un buen hombre. Ojalá pudiera ver cómo había sido su vida. No era tanto su rango lo que más deseaba compartir con ella, sino que hubiese podido conocer a Charlotte y constatar lo felices que eran. Nunca supo que tendría nietos. Lo único bueno era que todos sus recuerdos eran tiernos, sin el menor rastro de cosas desagradables. Si en realidad las había habido, había conseguido olvidarlas. El príncipe de Gales se había tomado la vida social muy en serio, presidía inauguraciones de grandes obras públicas, como el túnel ferroviario debajo del río Mercy en 1886, y la del Tower Bridge, a través del Támesis en 1894. Pero Pitt sabía por Narrabay que sólo desde hacía cosa de un año la reina permitía que su hijo tuviera acceso a documentos del gobierno, ahora que su salud empezaba a fallar y él pronto sería rey. La inevitabilidad del relevo era muy reciente. Aquello también tenía que doler. Estaba claro que no soltaría las riendas hasta que la edad o la enfermedad la doblegaran. Quienes la rodeaban sin duda percibían su falta de confianza. ¿Cómo iban a confiar en él, antes de que las circunstancias no les dejaran otra alternativa? Pitt se preguntó cómo manejaría semejante afrenta a su orgullo, a su confianza en sí mismo si incluso su propia madre no sólo sentía tan poca confianza en él, sino que además la manifestaba de manera que todos sus amigos lo supieran, y sus enemigos, incluso sus criados. ¿Qué le ofrecía Kendrick? Un hombre prudente que buscara ganarse su favor haría, lenta y discretamente, los pequeños comentarios de alabanza y confianza, no al príncipe sino al hombre. ¿Cuántas mujeres lo habían hecho instintivamente? Por descontado, Pitt había visto a mujeres someterse a un hombre, deferir a él cuando en realidad ellas eran más inteligentes e ingeniosas y, desde luego, igual de valientes. Había sorprendido a Charlotte haciéndolo sólo una o dos veces, y se había ruborizado y disculpado, y le quitaron hierro entre risas. Pero uno no se reía con un príncipe hasta que éste hubiese convenido que era aceptable. El príncipe había buscado mucho menos la compañía íntima de mujeres desde hacía un tiempo. Pitt supuso que el exceso de comida y el declive de vigor que traía consigo le había perjudicado la salud, y muy posiblemente la virilidad. Ahora su amor eran las carreras de caballos. Mantenía una cuadra en Newmarket, no muy lejos de su residencia en Sandringham. Tan sólo tres años antes, en 1896, su caballo Parsiman había ganado el derbi, el trofeo máximo. Kendrick también lo había ayudado en eso. Sin duda había contribuido a celebrar la victoria. Eso era cuanto había. Un hombre lo bastante diplomático para decir y hacerlo más apropiado en cada momento. Si eso era lo que había averiguado Albert, no había de qué preocuparse, se trataba más bien de algo de lo que alegrarse. Pero tenía que haber más, algo más fuerte y mucho más siniestro, si habían asesinado a Albert para que no se supiera. Ahí era donde investigar lo que estaba en boca de todos, aún aplicando toda la sensatez y la comprensión del mundo, no era suficiente. Había llegado la hora. Podría haber encontrado a Walter White más fácilmente un par de horas antes, pero necesitaba hablar con él en privado, probablemente un buen rato y, por supuesto, sin interrupciones. Abordarlo mientras paseaba después de almorzar en su club en Piccadilly, cruzando Green Park en dirección al Mall, era una oportunidad demasiado buena para desperdiciarla. White tenía cincuenta y tantos años, era esbelto y todavía estaba en forma. Pete tuvo que estirar las piernas para darle alcance. Buenas tardes, Mayor White, saludó cuando estuvo a su altura. White se paró en seco, sorprendido por el sonido de un tratamiento que no había usado desde hacía más de 20 años. A algunos hombres les gustaba recordar su cargo el resto de su vida, pero White no se contaba entre ellos y Pete lo sabía. Estaba reconociéndole el mérito durante su servicio militar, mientras que al mismo tiempo le daba a entender que sabía mucho más acerca de él de lo que su trato ocasional y muy superficial justificaría. Buenas tardes, comandante Pete, dijo White tras un instante de vacilación. ¿Cómo está usted? Fue una respuesta predecible que no precisaba contestación. Encantado de toparme con usted, dijo Pete. Estoy en mitad de un cometido bastante penoso. No iba a fingir que disfrutaba, sin importarle lo que White pensara de él al final. Su historial militar ha llegado a mi conocimiento. Demostró una valentía y una lealtad notables, mucho más que las de la mayoría de los soldados. Por descontado, la mayoría no tienen ocasión o necesidad de hacerlo. Estaban parados en el sendero, cara a cara. Pete no estaba a gusto, pero se las arregló para disimularlo. White no. Tenía el cuerpo tenso, sus ojos no se apartaban del rostro de Pete. Me parece que me confunde con mi hermano, comandante, dijo a media voz. A lo lejos un perro ladraba excitado y unos niños chillaban alentándolo. Fue él quien salvó vidas en el accidente de barco en el Nilo, si es eso a lo que se refiere. No se me ocurre otra cosa. Lamentablemente, murió pocos años después, de nuevo intentando salvar a unas personas, agregó con la voz tomada por la emoción, y la aflicción fue patente en su rostro. Pete se sintió desdichado. Por un momento incluso se planteó disculparse e irse a buscar la información que necesitaba en otra fuente. Excepto que no conocía ninguna y buscarla sería una pérdida de tiempo que no se podía permitir. Quizá simplemente tendría que haber preguntado directamente, sin intentar presionar a White. A lo mejor se lo habría dicho. Salvo que hubiese mentido para proteger a alguien, desconociendo la gravedad del asunto. Tenía que ser grave, pues de lo contrario Albert no estaría muerto. White se disponía a dar la espalda a Pete y seguir su camino a través del parque hacia el Moul. Discúlpeme, dijo. Ojalá pudiera, Mayor White, pero estoy convencido de que sabe lo que es el deber tan bien como yo. A veces es costoso, como lo sería para usted que su hermano se llevara el mérito de su valentía al salvar a aquella gente en el Nilo. Estuve en Egipto una vez, muy poco tiempo, por un caso. Una tierra fascinante. ¿Qué demonios está diciendo? inquirió White. Miró a Pete con más detenimiento. Está sobrio, señor. Totalmente. Y si esto no fuese un caso de asesinato, y posiblemente de traición, no tendría inconveniente en dejarlo correr. Pero lo es y no puedo hacerlo. ¿Quién ha muerto? Por Dios. Preguntó White bruscamente, aunque ahora estaba más pálido bajo el bronceado de su piel. Serión Albert, a quien sin duda conocía, contestó Pete. Esto es de lo que va este, chantaje. Chantaje. Así es como lo ha llamado alguien. Replicó Pete con mucha labia y cierta curiosidad, preguntándose quién más había presionado a White antes que él. White no contestó. El propio Albert, dijo Pete con un suspiro. Qué pena, pero qué interesante. Me cuesta creer que Albert le estuviera haciendo chantaje, pero si era así, surge la cuestión de si fue usted quien lo mató. White se quedó helado, con una mirada de asombro. Acto seguido se convirtió en absoluta aversión, pero con la repugnancia del desprecio, no del miedo. Ya me lo figuraba, dijo Pete con una sonrisa sombría. Y dudo mucho que Albert le estuviera haciendo chantaje. Más bien diría que lo estaba obligando a contarle ciertas cosas que usted prefería no contar. Lamento tener que hacer lo mismo, sobre todo a vida cuenta de que alguien lo mató para impedir que actuara basándose en esa información. No está preocupado, Mayor White. A usted debería preocuparle muchísimo más. Espetó White. Él está muerto. Yo no. Todavía no, convino Pete. Pero yo tampoco. ¿Qué quería saber Albert? Y le ruego una respuesta exacta. Y completa. White permaneció bajo el sol unos minutos y al cabo pareció sufrir un pequeño bajón. Se volvió para echarse a caminar despacio hacia la calle pero a través del césped, no por el sendero. Pete pensó que lo hacía para reducir la posibilidad de que alguien los oyera. Me hizo un montón de preguntas sobre el príncipe de Gales y sus visitas diplomáticas al extranjero. El príncipe lleva haciendo esos viajes desde los años 60. Se le da muy bien. Nos ha granjeado un buen número de amigos en Europa, con quienes no nos llevábamos tan bien hace un tiempo. Esto es todo lo que quería Albert. Preguntó Pete, escéptico. White no lo miró. Me preguntó cuán a menudo lo acompañaba Kendrick y, en concreto, ¿a dónde? Qué interesante. ¿Y cuál fue su respuesta? Supongo que quería una respuesta exacta, no una suposición. Sí. Consulté mi agenda para ver qué sabía. Por supuesto, él conocía las fechas del príncipe, están a disposición de cualquiera. Lo que quería saber era cuándo fue acompañado de Kendrick. Y usted contestó. Sólo una vez a Francia, y más a menudo a Alemania. Quizá tenía familia allí. Sí. Entiendo. Y usted nunca fue, mayor. Con el príncipe. Sólo una vez. No viajé con él, fui unos días después. Y Kendrick también fue en esa ocasión. Sí. Ya veo. ¿Y a dónde fueron, concretamente? ¿Qué demonios importa? Inquirió White, pero había en sus ojos una pesadumbre como si supiera la respuesta. El príncipe tiene un estrecho parentesco con la familia real alemana, aunque supongo que ya lo sabe. No puede decirse que sea un secreto. El príncipe Albert era de la casa de Saxe-Coburgo. Y la hermana del príncipe está casada con el rey de Prusia. Lo sé. Es el señor Kendrick el que me interesa. ¿A dónde fue? White lo miró fijamente y fue palideciendo poco a poco. Pitaguardó. La mayor parte del tiempo estaba con el príncipe, pero fue a visitar a alguien que aseguró ser un viejo amigo. Vaya al grano, mayor White. ¿Qué le contó Albert? Iba con el príncipe, supongo que para aprovechar su elán diplomático, su nombre, su habilidad para ser bienvenido en todas partes. Kendrick se hizo amigo del príncipe, ¿verdad? No precisaba que White respondiera afirmativamente, bastaba con verle los ojos. ¿A dónde, mayor White? Necesito saberlo. No quería amenazarlo con socavar la memoria de su hermano, pero tenía que estar dispuesto a hacerlo. Debía conseguir que su interlocutor así lo creyera. Permanecieron mirándose de hito en hito. Pit tenía ganas de decirle a White lo mucho que aborrecía todo aquello, pero tenía que hacer que ambos creyeran que desvelaría la verdad sobre el momento de pánico de James White, y sobre el mérito que cosechó por algo que no hizo él. Que había fallecido fracasando en el intento de ser de verdad aquel hombre. Odiaba la mirada de los ojos de White, la repugnancia. Fue a la fábrica de armas Mauser, dijo White por fin. No me di cuenta hasta más tarde. Y carezco de pruebas. Si lleva este asunto adelante, lo negaré todo. Piense por un instante lo que supondría para la reputación del príncipe. Si tiene alguna lealtad a la reina o a su país, olvidará todo esto. Kendrick trafica con armas. Preguntó Pit muy despacio. ¿Con quién? Maldita sea, no lo sé. Con el ejército británico, supongo. O con mercenarios de cualquier lugar. Como África, por ejemplo. Dijo Pit en voz baja. El horror demudó el semblante de White. Por Dios, no. Se refiere a los boeres. Nunca haría algo semejante. Me parece que Albert creía que sí, arguyó Pit. Pero necesito algo más que esto para estar seguro. Dio las gracias a White y dejó que se marchara presuroso, echando apenas un vistazo al palacio de Buckingham que se alzaba a su derecha, al otro lado de la esplanada con sus guardias uniformados de rojo, para luego desaparecer por el moule hacia White Hall. White no volvió la vista atrás ni una sola vez. Pit dio media vuelta para desandar el camino por el que había venido. Le debía a la reina un informe de lo que había averiguado hasta aquel momento, antes de poner en marcha las investigaciones siguientes, que deberían llevarse a cabo en el Fouring Office con respecto a lo que se supiera sobre la probabilidad de que estallara una guerra y del papel que Kendrick podía estar interpretando entre bastidores. A Charlotte no le contó nada de esto. Lo había ayudado mucho con la información que le había dado sobre el origen de Delia Kendrick, y así se lo había hecho saber, pero las novedades supondrían una carga de miedo que no tenía por qué soportar. Como tampoco era preciso que supiera cómo había obligado a Walter White a colaborar. Habría compartido la vergüenza de White por el hermano que había amado, y la amargura de comprobar que Pit también lo sabía sin haber visto nunca y Ains White, lo bueno que había en él, lo que le importaba. Fue admitido en el palacio a media tarde del día siguiente, exactamente de la misma manera que en las ocasiones anteriores, y acompañado por ser Peter Archibaldi, que estaba muy serio. Al llegar ante la puerta de la habitación, ser Peter se detuvo. Su majestado y no se encuentra muy bien, señor Pit. Le ha concedido esta audiencia contra mi consejo. Confío en que será usted breve, y que proceda con tanto tacto como sea posible sin desinformarla. Sugiero que si trae malas noticias solo le haga un bosquejo y que después me informe a mí de cualquier asunto del que pueda ocuparme. Me comprende, señor. Perfectamente, contestó Pit. Pero me valdré de mi discreción en cuanto a lo que le cuente. Le doy mi palabra de que no será nada que considere innecesario. Es lo máximo que le puedo prometer. Sostuvo la mirada de ser Peter sin pestañear y vio su sorpresa, seguida de enojo y respeto. Ser Peter llamó a la puerta y la abrió, dejando que Pit entrara solo. La reina parecía más menuda en el amplio sillón, con la espalda tan tiesa como podía sostenerla, y las manos, con puñetas de encaje, recogidas en su regazo. Como siempre, iba vestida totalmente de negro. «Puede acercarse, señor Pit», dijo en voz baja. Después, cuando lo tuvo delante de ella, agregó, «Me complace que sus pesquisas hayan sido tan fructíferas como para tener que informarme de nuevo». Había la sombra de una sonrisa en sus labios, irónica, llena de pena por el amigo que había perdido. Toda la información que le diera jamás sustituiría a Albert, que era de la generación de sus hijos, y que había conocido y reverenciado tanto al príncipe Albert. Peter ajeno, de una clase social completamente distinta, es más, incluso inferior a la de los criados que le servían las comidas y le abrían las puertas. Y, sin embargo, él había arriesgado su vida y su carrera para servir a los mismos ideales en los que ella creía, y una vez incluso juntos, enfrentándose a un mismo enemigo que quería matarlos a los dos. «¿Puede sentarse, comandante?» Dirigió la mirada a la butaca que Pit tenía más cerca. «Gracias, su majestad». Se sentó, esperando no dar la impresión de estar tan incómodo como estaba. ¿Acaso alguien, a excepción de Albert, había estado totalmente relajado con ella desde que se había convertido en reina? La corona no sólo pesaba físicamente, mentalmente, seguro que a veces era casi insoportable. Aunque nadie había renunciado a ella por voluntad propia. ¿Qué tiene que decirme? Pregunto. ¿Sabe quién mató a Serion y por qué? Pit reparó en la aflicción que traslucía su rostro y, más profundo todavía, el miedo. Realmente creía posible que el príncipe de Gales pudiera estar implicado, aunque fuese de forma indirecta. Lo había culpado de la muerte de Albert. Pit escogió sus palabras con sumo cuidado. «Creo saber por qué, señora», comenzó. Estaba usted en lo cierto al suponer que se debió a que tuvo éxito con la misión que le encomendasteis. Dudo que fuese Alan Kendrick en persona quien le asestó el golpe. Su esposa asegura que se encontraba en casa. Se fijó en su expresión de incredulidad e impaciencia. Aunque eso puede ser o no ser verdad. Pero bien pudo pagar a un tercero. Sería un riesgo que quizá consideró que valía la pena correr. «Riesgo». Dijo la reina con escepticismo. «Que el hombre en cuestión después quisiera hacerle chantaje», contestó Pit. «Oh, por supuesto, también pudo, deshacerse de él a posteriori. La policía no conectaría esas dos muertes porque nadie sabría de su relación». Continúe, señor Pit. «Ha dicho que cree saber por qué». El rostro de Victoria estaba pálido incluso en la media luz de aquella estancia. Habría sido más acertado decirle directamente que el príncipe no estaba involucrado, o lo consideraría condescendiente. Tal vez incluso no le creyera o pensara que estaba haciendo justo lo que ser Peter le había sugerido instantes antes. Mejor hacerlo bien que deprisa. Tenía que creerle, pues de otro modo sus palabras no la confortarían sino que, por el contrario, suscitarían más temores. «El príncipe de Gales es muy apreciado tanto en Europa como en América, señora. Acepta su hospitalidad, que es el mayor y más sincero cumplido que uno puede hacerle a su anfitrión». La reina sonrió, y por un momento el orgullo asomó a su semblante. Los años se esfumaron como si los más funestos jamás hubiesen existido. Pit tenía que decir algo para romper el hechizo. Ella aguardaba que le diera las noticias que le dolerían, razón por la que Pit estaba allí. El señor Kendrick acompañó al príncipe en varios viajes al extranjero, dijo, principalmente en los que efectuó Alemania. Como era amigo del príncipe, la gente le dio una calurosa acogida y confió en él. Kendrick aprovechó esa ventaja para ponerse en contacto con la empresa armamentística Mauser. ¿En serio? ¿Con qué propósito? La reina permaneció totalmente inmóvil, aunque agarrándose las manos que descansaban en su regazo. Mi fuente no puede contarme en qué consistió exactamente el acuerdo, señora, pero guarda relación con una enorme adquisición de armas, sobre todo fusiles. Vaya. ¿Y esta adquisición tiene previsto sacar un beneficio, claro, claro está? ¿De quién? Creo que de los boeres en Sudáfrica, señora, si estallara otra guerra. Gracias, señor Pit. Me imagino que no le ha sido fácil contármelo. Soy una mujer de edad avanzada y las personas bien intencionadas me mantienen al margen de lo que pueda afligirme. Yo prefiero saber. Tengo el deber de saber. De nuevo un amago de sonrisa le cruzó el semblante. Con frecuencia lo que evoca la imaginación es peor que la realidad. Sin duda es más variado, y está peculiarmente vivo. Pit quería decir algo que la consolara, sin embargo no se atrevió a demostrar demasiada familiaridad. Ambos siempre debían fingir que Pit no reparaba en sus sentimientos. Lo mismo nos ocurre a muchos, señora. Y cuanto más informada la imaginación, peores son las posibilidades. Las únicas cosas buenas de esta situación son la lealtad absoluta de Serion tanto hacia su país como hacia su majestad, y el hecho de que el príncipe de Gales, aunque se haya abusado de su generosidad, lo ignora por completo. La reina asintió muy lentamente. Confío, señor Pit, que mientras prosiga con su investigación haga lo posible para protegerlo de quienes aparentan ser sus amigos cuando en realidad no lo son. Será una tarea más ardua cuando yo ya no esté aquí, pero la dejo en sus manos. No podía hacer otra cosa que aceptar. El peso que suponía fue momentáneamente agobiante. Sí, su majestad. Victoria asintió con la cabeza y no dijo más, salvo darle permiso para retirarse. 10. Después de su visita a la reina, Pit regresó a Lison Grove y abrió la caja fuerte que contenía los archivos que narraba y había guardado aparte para que solo Pit pudiera verlos. Debía revisarlos de nuevo, estudiarlos con más detenimiento. Necesitaba que los datos disponibles fuesen exactos. Aún así, estaban escritos en una especie de caligrafía que Narrabai había desarrollado, y la clave para descifrarla también estaba en posesión de Pit. Narrabai carecía de la habilidad detectivesca de su sucesor y de su conocimiento de los bajos fondos en los límites del crimen, la comprensión de la pobreza y del papel que desempeñaban los hurtos para la supervivencia. En cambio, tenía una extensa red de contactos en la alta sociedad, comprendía el mundo del dinero, el privilegio, el gobierno y el ejército. Sabía cómo vivían los hombres de esos estamentos, lo que valoraban y cuáles eran sus debilidades. En parte era cuestión de instinto, pero casi todo estaba en aquellos expedientes, ahora a disposición de Pit si así lo deseaba. Él no quería saber qué contenía ni, mucho menos, utilizarlo. Pero esa clase de inocencia era un lujo que ya no se podía permitir. Otras personas pagarían el precio de su excesiva sensibilidad. Mantener las manos limpias no valía la vida de nadie. Quienes se detienen a mirar son cómplices de lo que podrían haber impedido, cuando deciden no hacerlo. Tardó tres horas de tediosa lectura antes de encontrar lo que necesitaba para aquel caso en concreto. Si tenía suerte, pillaría por los pelos a Stephen Dudley antes de que se marchara a su casa hasta el día siguiente. Por muy desagradable que fuera, como pisar un charco helado, era mejor hacerlo enseguida. Buscar excusas para posponerlo solo lo empeoraría. Tomó un coche de punto y llegó al four-in-office tres cuartos de hora después. Había un tráfico espantoso y su impaciencia de nada sirvió. Cruzó el vestíbulo de mármol, oyendo el eco de sus pasos, y subió por la gran escalinata. Conocía a varias personas que trabajaban allí, un poco al menos, y la saludó con la cabeza al cruzarse con ellas. Llegó ante la puerta de Stephen Dudley justo cuando éste se disponía a marcharse. Disculpe, dijo Pitt, antes de presentarse. Dudley era un hombre guapo, probablemente pocos años mayor que Pitt, pero con una desenvoltura que delataba un largo linaje de antepasados que habían ocupado altos cargos en las cortes de la realeza desde los tiempos de la reina Elizabeth. Pitt. Dijo Dudley con un ligero titubeo. Me temo que no consigo ubicarlo. Esbozó una sonrisa. Es tarde. Podemos aguardar a mañana. Me encantaría recibirlo, digamos. A las once y media. Hizo a demanda ir a cerrar la puerta, dejándolos a los dos en el pasillo. No nos conocemos, respondió Pitt. Soy el jefe del departamento especial. Sustituí a Víctor Narrabay hace un par de años. Pronunció el nombre de Narrabay cuidadosamente, y buscó la mirada de su interlocutor al hacerlo. Y me temo que no podemos aguardar a mañana. Dudley se quedó atónito. Permanecieron inmóviles, mirándose de hito en hito en el amplio y silencioso pasillo con sus retratos de héroes del pasado colgados en las paredes. Reinaba el silencio, excepto por el eco de unos zapatos de suela de cuero sobre el mármol, en algún lugar que no estaba a la vista. Víctor Narrabay, dijo Dudley por fin, todavía sonriendo como si negara lo que ya sabía. Sí, señor Dudley. Ha sido difícil ocupar su puesto, y ahora me encuentro ante una dificultad que no puedo consultar con él, de modo que me veo forzado a recurrir a algunas de sus fuentes de información. No le ayudaría. Dudley dio vueltas en la cabeza a esa idea, buscando una escapatoria. Eso no le da que pensar, señor. Pete. No puede ayudarme, replicó Pete, sin dejar de sonreír amablemente. Está en el extranjero en este momento, y viajando constantemente, por tanto, es imposible ponerse en contacto con él. Por eso he venido a verle a usted directamente. Dudley se puso tenso. Respiró hondo y soltó el aire despacio, dándose tiempo para pensar, y después entró delante en su oficina e indicó a Pete dónde sentarse mientras él ocupaba su sillón detrás del escritorio. ¿Qué es exactamente lo que desea saber? Hay ciertas informaciones que quizá no pueda compartir con usted. Cuando sepa de qué se trata, señor Dudley, seguro que me lo contará, dijo Pete cuidadosamente, sin alterar el sereno tono de su voz en lo más mínimo. Sabía cuál era el punto débil de Dudley y aborrecía la idea de utilizarlo. Pero no podía imaginarse delante de la madre de un soldado muerto en otra guerra en África y decirle que fue un mojigato a la hora de presionar a un cargo del four in office cuyo hijo era un embustero del que estaba sumamente avergonzado. Dudley lo miró con desagrado. ¿En qué piensa que puedo ayudarle? ¿Estará dando caza a algún demonio irlandés, me imagino? No, señor Dudley. En estos momentos me preocupa la idea de que estalle otra guerra con los boeres en África, y que alguien le suministre lo mejor del armamento alemán de última generación. Por Dios. La sorpresa hizo que Dudley olvidara toda animadversión. Ahora se le veía tan despojado de emoción y cansado que era como si no le quedara nada de energía. No sé si habrá otra guerra o no. Dependerá de si Kruger se arredra, supongo. O de si Milnar se echa para atrás. Pero es poco probable, por lo que he oído decir sobre él. Es un ganador, siempre ganador. Seguramente espera ser el gobernador de Sudáfrica, siguiente paso, primer ministro. Cuenta con muchos admiradores, señaló Pitt. El rostro de Dudley se llenó de repugnancia. No sabe algo desagradable acerca de él. Ahí es donde hacer un poco de, palanca, tendría su resultado. De modo que puede haber guerra. Preguntó Pitt. Mi mejor pronóstico es que sí, y probablemente por Navidad. Y ahora, dígame, ¿qué demonios es eso de las armas alemanas? Todavía nada. Necesito saber con qué frecuencia Alan Kendrick fue a Alemania con el príncipe de Gales, y en qué fechas, así como cualquier otra cosa que pueda contarme sobre esas visitas. Quizá sepa los nombres de algún cortesano, amigo o criado discreto con el que pueda hablar. Y lo necesito de inmediato. Dudley lo miró con el semblante adusto. ¿Qué es exactamente lo que sospecha? Pitt debía tomar una decisión en el acto. Narrabai había dejado suficiente información sobre Dudley para ponerlo en un grave aprieto. Tenía alguna relación con Kendrick que pesara más que su propia posición. Sospecho que Kendrick está negociando una venta de armas con la empresa Mauser para suministrar fusiles a los Boeres, en caso de que haya otra guerra. Y con la posibilidad de que el Kaiser no sólo está dispuesto, sino en condiciones de llevar a cabo su Weltpolitik, una armada mayor, la adquisición de grandes inversiones en las tierras de África y más territorios extranjeros en general, después una alianza con un estado Boer inmensamente rico e independiente en el sur de África deja de ser improbable. Aquello era ir mucho más lejos de donde él mismo había llegado, y desde luego no lo podía demostrar. Dios Todopoderoso. Dudley juró con vehemencia. Tiene que detenerlo. Y, además, valiéndose de los contactos del príncipe de Gales para hacerlo delante de sus narices. ¿Cómo podemos impedirlo? Equivaldría a implicar al próximo rey en una traición contra su propia corona. ¿Está seguro? No, dijo Pitt, tajante. Quiero saber si las cosas están tan mal como pintan. Y si lo están, debo ponerles fin, o al menos asegurarme de que se detiene a Kendrick. Y no perdamos más tiempo comentándolo. Ayúdeme a averiguar todo lo que pueda sobre cada visita en la que Príncipe llevó a Kendrick consigo. La actitud de Dudley había cambiado. Estaba tan tenso como un nuelle demasiado apretado, pero su determinación saltaba a la vista en cada parte de su cuerpo, en sus movimientos al levantarse, como un atleta listo para un sprint. ¿Iba a ser un buen amigo en el futuro, o un mal enemigo? Aquí no puede ayudar, dijo a Pitt mientras éste a su vez se ponía de pie. Trabajaré en ello toda la noche y lo tendré listo para usted mañana a las diez. Veré a quien tenga que ver, aunque lo tenga que sacar de una cena, de la ópera o de una cama ajena. Estaré aquí a las diez, dijo Pitt, agradecido. Al salir sintió un alivio tan grande que fue como si lo abandonara un dolor corporal. Habría usado la información de Narrabai para forzar a Dudley, si éste se hubiese negado a colaborar. Le habría resultado espantoso. Era un asunto personal y sumamente embarazoso, y aunque se remontaba a un pasado lejano, seguía teniendo la capacidad de hacer mucho daño. De hecho, podía interrumpir una carrera brillante, por no mencionar el posible menoscabo a la vida personal de Dudley. Pensó en Daniel y en la acusación que había referido a sus padres pocos días antes, de haber copiado en un examen en el colegio. Pitt había creído en la inocencia de Daniel sin dudar ni un instante, y admiró la determinación del chico a no chivarse del verdadero culpable. Pitt esperaba que el asunto fuese agua pasada, y sin embargo la injusticia de la falsa acusación todavía supuraba. Dudley también había creído a su hijo. ¿Qué presiones había recibido, qué lealtades se pusieron a prueba, qué aprobación o condena de sus iguales? Alguien que se precipitaba en juzgarse detenía a pensar en estas cosas. Al día siguiente tendía que hablar con Daniel y asegurarse de que su mancha no estropeara su futuro y volviera a emerger cuando fuese demasiado tarde para demostrar su inocencia. ¿Qué ingenuo había sido Pitt al creer que todo se olvidaba? Mientras iba por la calle buscando un coche de punto, se preguntó si habría llevado a cabo su amenaza contra Dudley, y en caso afirmativo, que habría pensando de sí mismo después. Habría asumido la responsabilidad por el daño causado, el sufrimiento, la pérdida de las aptitudes de Dudley para el puesto que ocupaba. Y la pérdida para él mismo. Tal vez la ruina de su hijo. ¿Qué pensaría Charlotte al respecto? Confiaba en el honor de Pitt, en su gentileza, en su compasión por los que sufrían, sin que importara de quién fuese la culpa. Cuando Daniel fuese lo bastante mayor para enterarse, ¿admiraría a su padre por ello o lo despreciaría? Tal vez incluso le tendría miedo y no volvería a confiar en él. Ni siquiera sabía que sería peor. Si Daniel lo admirase, podía tomarlo como el permiso para hacer lo mismo, obtener lo que quería mediante manipulación, amenazas, chantaje emocional. Podría hacerlo no sólo cuando fuese la única solución, sino cuando simplemente fuese la más sencilla. Al pensar en cualquiera de aquellas eventualidades se le hizo un nudo en el estómago. Ahora bien, si una amenaza no se hacía efectiva, ¿cuánto tardaba en dejar de ser creíble? Un tigre de papel no asustaba a nadie, Pitt sería alguien objeto de chanza. ¿Qué defensa era un soldado que no tenía agallas para disparar su arma? ¿De qué servía a quienes había jurado proteger y habían confiado en él? Había llegado la hora de aceptar la responsabilidad. Estuvo de vuelta en el despacho de Dudley a las 10 en punto de la mañana siguiente, y en cuanto entró, tuvo claro que las noticias eran malas. Dudley estaba de cara a la puerta, dando la espalda a la ventana, en medio de un charco de luz solar proyectado en el suelo. Había dos hojas de papel encima del escritorio, escritas a mano. Pitt cerró la puerta a su espalda. Me temo que el asunto es tan feo como usted pensaba, empezó Dudley. Se le veía cansado, como si hubiese pasado la noche en vela. Ni los esfuerzos de su ayuda de cámara habían conseguido que no tuviera un aspecto demacrado. Kendrick ha estado en Alemania cinco veces, tres de ellas este verano. La última, sin el príncipe. Al parecer, se ha establecido tan bien que ya no necesita respaldo real. Me figuro que sabe que el Mauser M93 es uno de los mejores fusiles del mundo, si no el mejor. Al menos tan bueno como el Enfield. No he encontrado rastros de una conexión con los boeres, pero me he asegurado de que no está haciendo tratos en nombre del ejército británico. No es que creyera que los estuviera haciendo, pero tenía que asegurarme. Sí, por supuesto, convino Pitt, tan solo para llenar el silencio momentáneo y para demostrar que estaba escuchando y entendiendo lo que Dudley le decía. Había esperado estar equivocado. Tal vez los viajes de Kendrick guardaran relación con una aventura amorosa, o incluso con algún deporte del que fuese aficionado, ilegal en Inglaterra, aunque a Pitt no se le ocurría cuál podía ser. He intentado encontrar algún indicio de que Albert siguiera la misma línea de investigación que yo, prosiguió Dudley. Lo siento, pero no he podido demostrarlo en ningún sentido. Si interrogó a alguien, nadie habla de ello. Su sonrisa era triste y un poco amargada. Tal vez fuese alguien que no podía permitirse no contestar. Albert parecía saberlo casi todo. No terminó el hilo de pensamiento, ambos sabían cuál era. Dudley echó un vistazo a los papeles de encima del escritorio. Esto es cuánto sé, y es la única copia. He anotado los detalles, también si se demostró que habían ocurrido o si solo son una posibilidad. Fechas y horas, quién estaba allí, etc. Por Dios, Pitt, haga lo que tenga que hacer para detener a Kendrick. Busque algo para silenciarlo, y úselo. Debería habérselo preguntado antes. Albert estuvo en Alemania, que usted sepa. Sí, un par de semanas antes de morir. Fue asesinado, ¿verdad? Había un matiz de angustia en su voz, incluso de miedo. Sí. Aunque todavía no puedo demostrar quién lo hizo. Quizá el propio Kendrick, pero, en tal caso, tenemos la palabra de su esposa conforme estaba en casa, y me atrevería a decir lo mismo de sus criados. Pero aparte de eso, no me imagino que pudiera pillar desprevenido a Albert. Si tenía planeado reunirse con él, no sería a solas, de noche y en una barca de remos en el serpentín. Pues entonces otra persona le hizo ir allí, concluyó Dudley. No intente convencerme de que tenía otro enemigo mortal que por casualidad hizo el trabajo de Kendrick por él, añadió con amargura. Encerrarlo por homicidio sería ideal. Me encantaría hacerlo, contestó Pitt con vehemencia. Pero no puedo permitirme quedarme de brazos cruzados, basándome en esa esperanza. No podemos permitirnos esperanza alguna, repuso Dudley. Le quedaría muy agradecido si me mantuviese al día, en la medida en que pueda. Lo haré, respondió Pitt. No disponemos de mucho tiempo, advirtió Dudley. La situación en Sudáfrica está emporando sin cesar. Quizá evitemos la guerra, pero no podemos confiar en eso. Es tan improbable que desespera. A Pitt le constaba que tenía razón. Recogió las notas que Dudley había escrito para él, las metió en el bolsillo interior de la chaqueta, le dio las gracias de nuevo y se marchó. Aquella misma tarde finalmente pidió cita para ver al director del colegio de Daniel. Tal vez fue la terrible vulnerabilidad que Pitt había visto en el rostro de Dudley la que le había movido a actuar. Lo amilanaba el inminente encuentro, y no fue capaz de preparar lo que iba a decir. Ya le habían presentado al profesor Nidam en una entrega de diplomas, pero aquella había sido una ocasión formal, agradable pero impersonal. El colegio era excelente, el mejor que Pitt podía pagar, pero fue muy consciente, al entrar en el vestíbulo forrado de paneles de roble con sus retratos de directores anteriores, de que casi todos los chicos estaban acostumbrados a ser ricos y privilegiados. Una parte de Pitt todavía se resentía, y le recordaba demasiado vívidamente lo pobre que había sido él cuando tenía la edad de Daniel. Un chaval de unos 16 años salió a su encuentro y lo acompañó hasta el despacho de Nidam, le abrió la puerta y la volvió a cerrar. Nidam era un hombre enjuto de pelo gris y con un rostro sagaz, parecía más un erudito que un deportista. Las paredes estaban forradas de librerías, sin trofeos ni fotografías de equipos. El profesor se puso de pie y le tendió la mano. Buenas tardes, comandante Pitt, ¿verdad? Buenas tardes, profesor Nidam, respondió Pitt, asintiendo ligeramente con la cabeza al estrechársela. Nidam indicó a Pitt la silla de su lado del escritorio y volvió a sentarse. ¿En qué puedo servirle? Me alegra decir que Daniel está haciendo buenos progresos. Entiendo su deseo de cambiar del latín al alemán, y tengo su carta de autorización. Pitt sonrió brevemente. Parece ser que lo ha reflexionado bastante, y no pude discrepar. Nidam aguardó, mostrando interés. Pitt tragó saliva con dificultad. No debía hacerle perder el tiempo y, sin embargo, tenía que explicarle por qué quería que le hicieran el favor de investigar más a fondo un asunto que él mismo había convenido tácitamente encerrar. No debía presentar excusas. La honestidad era la única vía con cierta dignidad para cualquiera de los dos. ¿Sabe a qué me dedico, profesor Nidam? Comenzó. Daniel apenas ha contado nada, respondió este. Deduzco que tiene que ver con trabajo policial de muy alto nivel, contestó, desconcertado. En el departamento especial. Pitt llenó el silencio antes de que resultara evidente. Manejó abundante información confidencial sobre personas. Nidam frunció el ceño y su expresión cambió ligeramente, pero no le interrumpió. Pitt notó calor en su rostro y comprendió que se estaba sonrojando. ¿Acaso imaginaba Nidam que iba a intentar ejercer algún tipo de presión, incluso chantaje? Tenía la boca seca y el corazón acelerado solo de pensarlo. Debía ser rápido, y sencillo. No rehuyó los solemnes ojos grises del profesor. He conocido a personas que han caído en desgracia por un error antiguo sobre el que se mintió, por miedo, y que se desveló en un momento en que los arruinó. Nidam siguió sin decir palabra, pero su expresión se ensombreció. Pitt tenía que ir al grano. Sin más preámbulos. Hace poco Daniel fue acusado de copiar en un examen. Me aseguró que no lo había hecho, pero que el honor adquirido con un compañero de clase le impidió decir al profesor que había sido su amigo quien había copiado, no él. Le creí, y aplaudí su deseo de no ser considerado un chivato. Entiendo el código de lealtad y el precio de romperlo. Nidam frunció los labios y asintió ligeramente con la cabeza. Desde que eso ocurrió, he visto a un hombre que respeto, un alto cargo, manipulado para que hiciera algo que no quería hacer, mediante la amenaza de que desenmascarasen a su propio hijo, arruinando su carrera por un incidente similar ocurrido en sus tiempos de estudiante. Entiendo. Y desea que suprima esta referencia del historial de su hijo. No, profesor Nidam. Me gustaría que mandara investigar el asunto y que la culpa recaiga en el chico que cometió la falta, sea quien sea. Y si no puede determinarse con justicia, que el asunto no aparezca en ningún historial académico. Aguardo. No debía permitir que los nervios le hicieran hablar más de la cuenta. Lo había visto un sinfín de veces en otros, y lo detectaba enseguida. Me parece razonable, combinó Nidam con cautela. Pediré al señor Foster que reconsidere el asunto. ¿Y si no está dispuesto a hacerlo? Preguntó Pitt. Nidam sonrió. Si pido a uno de mis maestros que haga algo, comandante Pitt, es muy poco probable que se niegue a hacerlo. Si el jefe del departamento especial le da una directriz clara, usted no. Oh. Sonrió más abiertamente. Su grado de comandante significa que usted es el jefe de ese departamento. Qué tonto he sido al no darme cuenta. Es usted inusualmente modesto, una cualidad que escasea. Gracias, dijo Pitt, tan gentilmente como pudo. Sentía un alivio inmenso. Y también cierto embarazo. Aquel hombre se había ganado su respeto, y le encantaría sobremanera que él lo respetara a su vez. Aquello no guardaba relación alguna con el futuro de Daniel. Se puso de pie, ansioso por marcharse. Nidam también se levantó. Le escribiré para comunicarle el resultado, prometió. No puedo decirle cuál será la conclusión, pero creo que será satisfactoria. Miró a Pitt a los ojos un momento y volvió a tenderle la mano. Al día siguiente estaba en el mismo club que antes en compañía de Jack, después de haber tomado un buen almuerzo, relajándose en el salón de fumadores. Era un lugar excelente para reunirse tranquilamente, así como para enterarse de algunas novedades, aunque, más aún, para ver qué personas hacían negocios juntas, quién buscaba a quién y a quién evitaba. Pitt se encontraba cómodo Coyac. Era agradable y tenía un sentido del humor ingenioso y mordaz. De hecho, había vivido de su encanto antes de casarse con Emily. Le había ido bien porque era bastante genuino. Estaban charlando en voz baja de la familia, mientras ambos observaban a los hombres que iban y venían, las miradas, breves intercambios de palabras, alguien que evitaba a alguien. Buenas tardes, Pitt. No le veo por aquí muy a menudo. Pitt supo de quién se trataba antes de levantar la vista, la entonación de la voz le resultaba familiar. Buenas tardes, Kendrick, contestó Pitt, omitiendo deliberadamente el tratamiento de señor, tal como Kendrick había hecho con él. Me permiten invitarlos a una copa. Preguntó Kendrick, mirando también a Jack. Conozco sus gustos, Bradley. Para usted Malta, Pitt. Pitt no quería aceptar nada que viniera de Kendrick, y el whisky no le gustaba demasiado, sobre todo a esas horas del día. Pero aquello nada tenía que ver con lo que le gustase o no. Alzó la vista hacia Kendrick. Gracias, sería estupendo. Kendrick se sentó en el tercer sillón y levantó la mano para llamar al camarero, que apareció a su lado casi en el acto. Le hizo el pedido, se recostó en el respaldo y cruzó las piernas. Tiene usted un cometido bastante desagradecido, le dijo a Pitt. Ha hecho algún progreso. Pitt tuvo ganas de decirle que no era asunto suyo, pero sonaría ofensivo, y se lo tomaría como una clara indicación de que Pitt estaba empezando a perder pie. Aquel era el hombre que estaba intentando cerrar una venta de los mejores fusiles del mundo a enemigos potenciales de Gran Bretaña. La mitad de los hombres presentes en aquel salón tendrían parientes que podían terminar muertos por causa de ellos. Y peor todavía, Kendrick estaba utilizando al próximo rey en su objetivo. Para derrotarlo era precisa una jugada más inteligente que una negativa a la defensiva. No demasiados, respondió Pitt. Pero entonces se producen avances repentinos y se aclaran algunas cosas. Casi todos los secretos suponen una pérdida de tiempo, pero la información aparece en los lugares más inusitados. Kendrick sonrió. ¿Cómo aquí, por ejemplo? Preguntó, mirando en derredor el acogedor y cómodo salón con sus mullidos sillones, sus chimeneas de mármol y roble, además de alfombras lo bastante gruesas para amortiguar el ruido de los pasos. Había un dejo de diversión en su voz y solo el más leve toque de ironía. Sobre todo aquí, contestó Pitt, manteniendo la misma expresión cortés en su rostro. Piensa que alguien de los presentes podría saber con quién se estaba, entreteniendo Albert. Le aseguro que no estarán en absoluto dispuestos a admitirlo. Y, desde luego, menos a usted, amigo mío. Todo el mundo sabe quién es usted. Igual que sabían quién era Narrabai. Es la última persona a quien le confiarían algo. El más ligero paso en falso podría terminar siendo su perdición. Si alguna vez ha habido un hombre en quien no confiar, ese era Narrabai. De vez en cuando le salía el tiro por la culata. Momentos de cierta justicia poética. Y, sin embargo, seguía frecuentando este lugar. Pitt estaba demasiado metido en la conversación para retirarse. El camarero regresó con el whisky, y permanecieron en silencio hasta que terminó de servirlos y se fue. Jack levantó su vaso. Gracias, Kendrick. Por las conversaciones a dos bandas. Tal vez le gustaba el whisky. Dio un sorbo al suyo. Es muy bueno. Creo recordar que bebía muy poco, respondió Kendrick. Y cuando lo hacía, bebía coñac. Siempre ponía mucho cuidado en permanecer sobrio. Debes estarlo, cuando tienes tantos enemigos. Debemos suponer que usted era uno de ellos. Preguntó Pitt, observando el rostro de Kendrick por encima del borde de su vaso. Bien deducido, Pitt, con vino este. No hay para tanto. Lo ha hecho patente. Tampoco es que lo tuviera en su archivo. Supone que lo ignoraba. Se preguntó por qué Kendrick le contaba aquello. Era una advertencia o un anzuelo. Seguro que no lo sabía, dijo Kendrick, y tomó otro sorbo de whisky. Se trataba de una cuestión más personal que profesional. Y no, me imagino, algo de lo que estuviera orgulloso y que preferiría que no supieran sus subordinados. Aquello era verdadero rencor, o lo decía para que Pitt perdiera los estribos y contestara sin pensar. Pitt sonrió. En tal caso le molestaría mucho pensar que sabían de él los criados de una casa. Particularmente, una ayuda de cámara o una doncella. La más mínima irritación posible cruzó el semblante de Kendrick para desaparecer de inmediato. ¿Usted está por encima de una ayuda de cámara, no? Preguntó, con las cejas enarcadas. Tengo otro tipo de capacidades, dijo Pitt. Y en realidad estoy empleado por la corona, igual que la policía, el departamento especial, los diplomáticos, los jueces y otros funcionarios. Y me figuro que el ejército también. Echó un vistazo a Jack. Y los parlamentarios. De hecho, de un modo u otro, la mitad de los hombres que hay en este salón. Perdone, lo he olvidado, cuál era el tema de esta conversación. Tenía interés en ver qué contestaría Kendrick. La reconduciría de nuevo hacia Narrabay. Sus progresos, o la ausencia de ellos, para descubrir qué le ocurrió exactamente al pobre Albert, respondió Kendrick. O quizá habíamos pasado a lo desagradable que era Narrabay, aunque quizá, temido, sea una palabra más acertada. El desagrado no llama a la acción, excepto para evitarlo cuando es posible. Me parece que estaba usted señalando que los hombres poderosos a menudo son temidos, respondió Pitt. Una pero grullada. A nadie le gusta tener miedo. Te despoja del, amor propio, y de la libertad para hacer lo que te plazca sin que nadie te acoquine. La pérdida de una libertad que algunas personas valoran muchísimo. Eso es una amenaza, Pitt. Preguntó Kendrick, como si la idea le interesara lo mismo que una especie nueva de insecto. ¿El qué? Pitt enarcó las cejas. Ya se lo he dicho, en ninguno de los muchos documentos que Narrabay dejó se menciona su nombre. En serio. De modo que no guardó ningún documento. ¿Qué? Revelador. En efecto. ¿De qué? Preguntó Pitt. De que usted no lo aprobaría, por supuesto. Y él lo sabía, porque le conoce y sabe cuál es su moralidad. Ahora Kendrick sonreía abiertamente. Cosa que no lo convierte en un hombre excepcional, por supuesto, solo un poco ingenuo para ser policía. Pitt se dio cuenta de que se estaba encolerizando. Tal vez eso fuese exactamente lo que quería Kendrick. La gente que pierde los estribos también pierde el control de la discusión y es más fácil de manipular. Hace que parezca que realmente usted sabe algo. Pitt dejó el vaso de whisky en la mesa. No había hecho más que probarlo, cosa que era una pena porque estaba buenísimo. Y dudo que sea así. A Kendrick le brillaron los ojos y se sonrojó levemente. Vaya, pues se equivoca. ¿Sabe cómo murió Roland Darnley? En un accidente de equitación. Su expresión reflejaba amargura. No estoy tan seguro. Si lo investigara un poco más a fondo descubriría que no fue un accidente. Tiene muchas ansias de averiguar qué le ocurrió a Albert, pero no a Darnley. ¿Por qué? La verdad, no lo sabe. Le falta imaginación. No le importa. O preferiría con mucho no saberlo. Se inclinó hacia delante tan solo unos centímetros, sin apartar los ojos del rostro de Pitt. Y sabe que justo después de la muerte de Darnley, Narrabai empezó a pagar a su viuda con bastante regularidad. Y generosamente. Ya veo que no. ¿Por qué supone que lo hacía? Una aventura amorosa. Chantaje. Para aliviar su conciencia. Si pagara eso, estaría en un asilo para pobres. Pitt se quedó atónito, pero sabía que no debía notársele. Debo suponer que sabe todo esto porque se lo contó su esposa. Dijo entonces con mucha labia, casi como si le divirtiera. Qué desleal por su parte insinuar que es una puta o una chantajista. Afortunadamente, no me he encontrado en situación de tener que pensar tales cosas de mi esposa, pero si así fuera, creo que no se lo contaría a nadie, y menos a un hombre que me desagradase. Respiro profundamente. O abriga la esperanza de que investigue y demuestre que está usted equivocado. No creo que eso sea competencia del departamento especial. Fue un error, y lo supo en el mismo momento de haberlo decirlo. ¿Cómo que no es de su competencia? Preguntó Kendrick con incredulidad. El comandante del departamento especial posiblemente asesinó a Darnley y luego pagó chantaje a su esposa, y usted piensa que no es asunto suyo. Por Dios, hombre. Entonces ¿qué lo es? Un imbécil entrometido se cae en el serpantín mientras tiene una aventura con una prostituta, en una barca de remos, para más Inri. Y usted hace perder el tiempo a todo el mundo con eso en lugar de correr un velo por una cuestión de decencia. Ni siquiera puede chantajearlo para que haga lo que usted quiera, o le cuente sus secretos, porque se golpeó la cabeza contra la regala y se ahogó. Permítale descansar en la paz que pueda haber después de la muerte. Deje de sacar trapos sucios. Pitt notó cómo se le ponían rígidos todos los músculos del cuerpo hasta que llegaron a dolerle. Tenía que dominar su furia, no pensar en sus años de amistad con Narrabay, todas las horas que habían pasado luchando codo con codo, ni en el sufrimiento de Vespacia si algo de aquello fuese cierto, la devastadora pérdida de toda su recién encontrada felicidad. Debía seguir adelante, poniendo sumo cuidado en lo que decía. Me imagino que puede decirme cómo debo investigar esto, no. Preguntó con tanta compostura como pudo. Lo sabe porque se lo contó su esposa. Simplemente decidió creérselo, o hay alguna prueba que lo demuestre. Usted no tiene acceso a los extractos bancarios de Narrabay, pero sí a los de ella. Yo no. Yo solo tengo su palabra, que no es prueba de nada, excepto de que odia a Narrabay. Se debe a que piensa que tuvo una aventura con su esposa, antes de que usted la conociera. Tengo entendido que lo mismo ocurrió con el príncipe de Gales. Excepto, por supuesto, que me imagino que no le pagaba. Kendrick se puso como un tomate y Pit tuvo claro que se había ganado un enemigo de por vida. Era un pensamiento incómodo, pero eso también formaba parte del precio de tomar decisiones y ser consecuente con ellas. Oh, sí, señor Pit, claro que tengo pruebas, dijo Kendrick entre dientes. Tengo los extractos bancarios de mi esposa. Fue una considerable suma de dinero, pagada regularmente. Y si investiga un poco más en serio la muerte de Darnley, verá que fue un asesinato, bien disfrazado, planeado con astucia, pero asesinato, al fin y al cabo. Nunca esperaría que Narrabai fuese torpe, ¿verdad? Pit mantuvo su fingida afabilidad, pero fue uno de los actos de autocontrol más difíciles que había llevado a cabo en su vida. Y me figuro que también sabe por qué Narrabai mató a Darnley, no. Diríase que no habría sido necesario para tener una aventura con su esposa. Nada indica que tuviera deseos de casarse con ella. La mirada de Kendrick destilaba puro odio. Me imagino que Darnley conocía unos cuantos secretos de Narrabai, dijo, con la garganta tan tensa que la voz le sonó varias notas más aguda. Lo dejo para que usted lo averigüe, si tiene agallas para investigarlo. Y, dicho esto, se puso de pie y se largó sin mirar siquiera a Jack Radley. Pit soltó el aire despacio. Jack lo estaba observando, con el semblante lleno de aprensión. Te has granjeado un mal enemigo, comentó en voz baja. Lo sé. ¿Qué esperabas que hiciera? Recular. No. No, creo que esperaba que hicieras exactamente lo que has hecho. Narrabai ha sido buen amigo tuyo y, aparte de eso, es el marido de ti a Vespacia, de modo que debemos defenderlo como podamos. ¿Estás seguro de que es inocente? Pit se puso hecho una furia, pero se le pasó enseguida. Aquel no era un buen momento para gestos quijotescos. No, no lo estoy, admitió. Pudo haber tenido una aventura con Delia. No lo veo claro, pero quién sabe. La gente se siente atraída por las parejas más inesperadas. Ocurrió hace 20 años. Y no creo que por eso matara a Darnley. ¿Por qué demonios iba a hacerlo? Todo indica que ella estaba libre y dispuesta, de todas formas. Jack no apartó la mirada. ¿Entonces por qué le pagaba? Y si pretendes pensar que no lo hizo, estás soñando. Kendrick no diría algo semejante si no pudiera sustentarlo. Lo sé. Pit alejó el vaso de whisky. De entrada, tendré que investigar la muerte de Darnley. Si realmente fue un accidente, no tendrá relación alguna con esto. Se te ha ocurrido que todo este asunto pueda ser irrelevante respecto a la muerte de John Albert, y que Kendrick solo lo haya sacado a colación para desviarte del caso. Sí, claro que lo ha hecho por eso. Pero no significa que pueda dejarlo correr. Pit se levantó. Perdona, Jack, tengo un montón de agentes a mi disposición. Debo hacer ambas cosas. Estás empleando a todos tus efectivos. Jack apuró su whisky y también se levantó. Es prudente. Indica que te preocupa que Kendrick pueda estar en lo cierto. Y puedes estar seguro de que estará vigilándote. Insistirá en la importancia del asunto. Yo lo haría, si estuviera en su lugar. Y tú también. No. Solo trabajaré con Stoker. Tampoco tengo a nadie que se esté ocupando del caso Albert. Pero gracias por la advertencia. Está jugando con sentimientos, miedo, lealtad, eso me consta. En cuanto Pit regresó a Lison Grove, más tarde de lo que tenía previsto, mandó llamar a Stoker y le dijeron que había salido. No tendría que haberse sorprendido, le había encomendado mucho que hacer, insistiéndole en que no informara a nadie más, ni directa ni indirectamente. Pasó toda la tarde revisando tantos informes como pudo, retrocediendo dos años desde la fecha de la muerte de Darnley. No contaba con encontrar nada que fuera a serle útil. Si Narrabay había tenido una aventura amorosa con Darnley, no habría rastro de ello en aquella oficina. Pero Pit como mínimo podría averiguar dónde había estado el propio Narrabay. Si era en un lugar próximo a Buckinghamshire, donde habían asesinado a Darnley, tendría un sitio por el que empezar. Aunque solo le sería útil si se demostraba que estaba lo bastante lejos para no poder haber ido allí. No quedaba tan lejos de Londres, y el servicio ferroviario era excelente. Después de cruzar un número considerable de referencias, Pit se sorprendió al encontrar una copia del informe policial sobre la muerte de Darnley, claramente dictaminada como accidente. Con la menuda, bonita pero casi ilegible caligrafía de Narrabay, halló varias notas al margen. Sirviéndose de una lupa, las leyó todas, o al menos casi todas las que tenían sentido para él. Todavía estaba enfrascado en ello cuando llamaron brevemente a la puerta y, antes de que pudiera responder, Stoker entró y la cerró tras de sí. Pit levantó la vista, extrañándose de lo complacido que se sintió al ver el rostro huesudo de Stoker. Dígame qué saca en claro de esto, dijo, empujando las hojas al otro lado de la mesa de escritorio, junto con la lupa y sus propias anotaciones. Stoker lo leyó todo antes de levantar la vista. Diría que estaba bastante seguro de que asesinaron a Darnley, señor. Y la última nota da a entender que se ocupó del asunto, o que alguien lo hizo. Es lo mismo que me ha parecido a mí, con vino Pit. Ahora bien, ocuparse podría significar un montón de cosas. ¿Qué sabe acerca de Darnley? Esto ocurrió antes de que usted ingresara en el departamento especial. Se le ocurre quién podría estar al corriente. A lo mejor Letbridge. Llevaba 30 años aquí cuando yo llegué. Aunque no sé si tiene buena memoria. Podría preguntarle, o si lo prefiere, ya lo haré yo. Lo preferiría, aceptó Pit, pero tenga cuidado. No quiero que circulen especulaciones por toda la oficina, y fuera, menos aún. Si Letbridge le pregunta, o incluso si no lo hace, no le dé demasiadas explicaciones. Dígale sólo que el asunto sea reabierto y que tenemos que cerrar el caso. Infórmeme en cuanto sepa algo. Sí, señor. A Pit le habría gustado irse a casa y comentarlo con Charlotte. Podrían haberse confortado mutuamente, rememorar todas las veces que habían estado sentados a la mesa de la cocina con Narrabá y Vespasia para esforzarse en desentrañar casos, demostrar la culpa o la inocencia en la que creían, resolver qué era cierto y qué era falso. Cualquiera que hubiese tomado decisiones en su vida se había equivocado en alguna ocasión. Lo importante era si lo asumías y cómo lo rectificabas, el grado de honestidad, la valentía y la voluntad de afrontarlo. Era Narrabá y el hombre que Pit creía que era, inteligente, sarcástico, muy reservado, manipulador cuando era necesario, pero aún así íntegro, capaz de sentir lástima y culpa, y ahora tan vulnerable debido a su amor por Vespasia. Cuánto cambiaba la gente, para bien o para mal. Había llegado la hora de que cambiara y soportara a solas el peso de lo que sabía. Le daba miedo lo que pudiera descubrir, cuánto daño le haría a Charlotte y, más aún, a Vespasia. ¿Pero acaso tenía que saberlo Charlotte? Era una idea estúpida. Claro que lo sabría. La actitud de Pit con Narrabá y sería diferente. El respeto se esfumaría, y era más que eso, era la clase de confianza que uno tiene en su padre, un hombre que te ha enseñado su profesión, que te ha guiado, que a veces imponía una cierta disciplina. Pero siempre se habían tenido confianza, aunque fuese tácita. No había sentimentalismo, pero era una especie de amor. Cualquiera de ellos arriesgaría su vida por el otro. En realidad, ya lo habían hecho. La verdad estaba clara, tenía miedo de descubrir algo que pusiera en peligro para siempre su amistad con Narrabá y, pero no había escapatoria. Sabía de sobras que no podía mirar hacia otro lado. Las preguntas sin responder siempre estarían ahí, volviéndose más oscuras y pesadas, rezumando su veneno sobre todo lo demás, igual que una gota de tinta tiñe de azul un vaso de agua. Pero no era preciso que Charlotte se enterase aquella misma noche. Cabía la posibilidad de que hubiera otro motivo detrás de la muerte de Darlay y de los pagos de Narrabá y Adelia. Hasta que lo supiera, no diría palabra. Decidido, Pitt se hirguió y sonrió al entrar en su casa aquella tarde, y cuando Charlotte salió de la sala para darle a bienvenida, la besó con ternura, reteniéndola solo un instante más de lo habitual. Cuando ella lo miró con más detenimiento, escrutándole el rostro, fingió no darse cuenta. Habló con Daniel y Gemima, interesándose por lo que estaban estudiando. Gemima se esplayó con todo lujo de detalles. Daniel se mostró más reservado, y Pitt estuvo a punto de decirle que había hablado con el profesor Nidam, pero sabía que era demasiado pronto. La respuesta del director del colegio sería que la acusación quedaría anotada en el historial aunque fuese falsa. Daniel no pareció darse cuenta, pues estaba demasiado ensimismado. Solo Charlotte percibió la tensión de Pitt, pero éste se negó a reconocerla. Admitió estar cansado cuando los niños se hubieron ido a la cama, y se sirvió de esa excusa para acostarse temprano también. Evitó hablar con ella fingiendo que se dormía, cuando en realidad seguía dándole vueltas a las posibilidades de que Darnley hubiese sido asesinado, y que demonios había llevado a Narrabay a pagar regularmente una suma de dinero a su viuda. Se preguntó si Narrabay podía ser el padre de su hija. Por la mañana fue directo al recibidor para ver si ya había llegado el correo. Lo supo en cuánto vio el sobre. Lo abrió con recelo, entonces vio el membrete del colegio en la hoja y se dio cuenta de que le temblaba la mano. Estimado comandante Pitt. Me complace informarle de que el asunto que comentamos ha sido investigado y resuelto. Aconsejaré a Daniel que en el futuro su lealtad a la verdad desbanque su lealtad a sus compañeros. Un hombre justo sirve a una causa más elevada que el que encubre las faltas de otro. Después de una primera vez puede venir una segunda, y luego convertirse en un hábito. Creo que Daniel entenderá mi punto de vista. Al final será un mal menor. Tal como usted señaló, a un dirigente no puede manipularlo la popularidad. Un lección dura de aprender para un chico. Atentamente. James Needham. Pitt dobló la carta y la metió en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiéndose inmensamente aliviado. No solo estaba resuelto el asunto, sino que se convenció de que Daniel estaba en un colegio en el que lo formaría un adalid del honor y la sensatez. Enfiló el pasillo de la cocina sonriendo. Durante dos espantosos días Pitt atendió otros casos del departamento especial, y en el tiempo que le quedaba libre leía todos los informes que tenía sobre la situación en el sur de África. Cuanto más leía, más inevitable parecía que una segunda guerra con los boeres estallara, posiblemente antes del fin de año. Ser Alfred Milner, quizá fuese un hombre brillante y honorable, pero a Pitt no le gustaba en absoluto. Su concepción del imperio, su papel no solo como guardián de los pueblos menos avanzados, sino la suposición de que esa tutela podía y debía imponerse por las armas en caso de ser necesario, resultaba repulsiva. La ley solo puede administrarse con éxito con el consentimiento del pueblo en cuestión. Lo había aprendido de primera mano durante sus años en la policía. Cuando la mayoría de la gente pierde la confianza en ti, solo puedes gobernar mediante la violencia. Por suerte, su trabajo guardaba muy poca relación con la cuestión Boer. No obstante, como ciudadano lo afligía. Cuando al tercer día Stoker se personó en su despacho, ya era entrada la tarde y se notaba que se había dado prisa. Le faltaba el aire al hablar. Me alegra que aún esté aquí, señor. Tenía el rostro radiante de dicha y satisfacción. ¿Qué novedades hay? inquirió Pitt. Cualquier buena noticia será bien recibida. No he podido demostrar que asesinaran a Darnley. Stoker jadeó para recobrar el aliento. Miró la silla, pero estaba demasiado tenso para sentarse en ella, y además no lo habría hecho sin permiso de Pitt. El agente que llevó el caso entonces estuvo bastante seguro de que lo había sido, pero que se había llevado a cabo muy ingeniosamente. Al parecer, Narrabai no quiso darle mayor importancia, de modo que lo dejó correr. Stoker. Exclamó Pitt con la voz aguda y más alta de lo normal. Vaya al grano, hombre. No movió ficha porque Darnley estaba trabajando para él, no regularmente, solo de vez en cuando. Pitt se hirguió en el asiento. Darnley trabajaba para Narrabai. Dijo, incrédulo. Sí. Stoker rebosaba satisfacción. Narrabai no podía decirlo, se trataba de una misión muy secreta, pero por eso pagó a su viuda. Muerto en combate, por así decir. Era un canalla, escurridizo como una anguila, pero útil. Aquel no era el primer trabajo que hacía para Narrabai. Nadie lo tomaba en serio, el mejor disfraz que existe. Pero tenía coraje, eso no puede negarse. Ni idea de si Narrabai lo apreciaba o confiaba en él, pero no abandonó a su esposa, y le pagaba de su propio bolsillo. El informe es bastante críptico, o sea que se salía de lo normal y, por tanto, no había fondos gubernamentales para cubrirlo. Así que tenía que ser de su propio bolsillo, o nada. Pitt sintió el mismo alivio que Stoker, reflejado en su mirada. Desconocía cuán atroz había sido el miedo, cuánto le dolía, hasta que se terminó. Se quedó medio aturdido, eufórico. Stoker lo observaba, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Le apetece ir al pub, señor? Una jarra de sidra. Sería una grosería no aceptar. Y además, sí, le apetecía. Le gustaría pasar un rato celebrándolo con alguien que sabía la razón de su alegría. Se levantó. Sí, por supuesto. La primera ronda corre de mi cuenta. 11. La mañana siguiente Pitt estaba desayunando un poco más tarde de lo habitual. Había dormido bien por primera vez en más de una semana. Se acababa de servir una segunda taza de té cuando sonó la campanilla de la puerta. La campanilla en sí estaba en la cocina, de modo que una criada difícilmente pudiera no oírla. Miró a Charlotte, pero ambos dejaron que Minnie Mood fuese a abrir. Regresó seguida de cerca por Stoker, pálido como la nieve. Disculpe, señor, dijo Minnie Mood en voz baja, pero el señor Stoker dice que es urgente. Pitt le dirigió un gesto de asentimiento y se volvió hacia el agente. No le ofreció té. Eso podía esperar. ¿Qué sucede? Pregunto. Stoker nunca se andaba con rodeos para causar más efecto. La señora Kendrick, señor. Me temo que el señor Kendrick ha encontrado su cuerpo esta mañana. Se habrá levantado por la noche y... Miró a Charlotte como preguntando si debía decirlo delante de ella. Pitt solo vaciló un instante. ¿Qué, Stoker? Me figuro que todos lo sabremos, tarde o temprano. La voz de Stoker bajó un tono. Se ha ahorcado, señor. Al menos eso dice la policía local. Dejó una nota muy breve. Poca cosa, solo, me lo merezco. Cuando han interrogado al señor Kendrick estaba muy alterado, naturalmente, pero ha dicho que, si se detenía a pensarlo, no era tan sorprendente. Se ha culpado a sí mismo de no haberlo visto venir e impedirlo. Al menos eso han dicho. Por suerte, tenían al mando a un hombre bastante inteligente. Ha ordenado que lo dejaran todo tal como estaba y nos ha enviado un mensaje. He venido directamente a explicárselo, pero he dejado el coche de punto fuera, por si quiere ir al lugar de los hechos. Por supuesto, respondió Pitt, olvidando su té recién servido. Se puso de pie. Tengo la chaqueta en el recibidor. Perdone que no le ofrezcate, pero debemos llegar allí de inmediato. Miró a Charlotte sin decir palabra, vio su horror y deseó disponer de más tiempo para hablar con ella, aunque nada iba a hacer que aquello fuese mejor. Sonrió forzadamente y, acto seguido, siguió a Stocker hasta la puerta, recogiendo su chaqueta al pasar por el recibidor. Fue un trayecto silencioso, y tan veloz como fue posible. Tal vez la mente de Stocker estuviera tan rebosante de ideas como la de Pitt, tratando de hacer encajar aquel nuevo y trágico hecho en la imagen general, a fin de sacar algo en claro. Llegaron a casa de Kendrick un cuarto de hora después y se fijaron en el coche fúnebre detenido en el otro lado de la calle. Había un agente de guardia en la acera, cerca de la puerta principal. Pitt mostró su identificación y momentos después él y Stocker se encontraban en el amplio y hermoso vestíbulo de cara al inspector o a Adam, un hombre fiero de unos cuarenta y cinco años, cuya expresión delataba una profunda inquietud. Lamento haberle hecho venir por esto, comandante, dijo. A lo mejor es un simple suicidio, pero a vida cuenta de que el señor Kendrick es tan buen amigo de su Alteza Real, y de la extraña manera en que murió Serion Albert, he pensando que querría verlo. Gracias, dijo Pitt sinceramente. Otro en su lugar quizá no hubiera advertido la relevancia. A lo mejor no está relacionado, pero me temo que es mucho más probable que sí, de un modo u otro. Veo que ha llamado al transporte del depósito de cadáveres. Ya la han descolgado. No. Lo siento, parece indecoroso, pero he pensando que debía verla tal como se encontraba. Creo que el marido estaba demasiado impresionado para hacerlo él mismo. O eso, o ha tenido el acierto de dejarla para que la viéramos exactamente tal como la había encontrado él. El médico forense ha verificado que llevaba muerta algún tiempo, me refiero a varias horas, pero le he dicho que aguardara a que llegara usted, sé que estuvo destinado en la policía regular antes de su traslado. Nos espera en el almacén de la trascocina, que es donde está la señora. Pitt se quedó perplejo. El almacén de la trascocina. Sí, señor. Es el único sitio donde hay ganchos recios en el techo. Lo siento, pero es bastante desagradable. El marido aguarda en la sala de día. Uno de mis hombres está con él. El forense espera, señor. Dio media vuelta y pasó delante para cruzar el vestíbulo e internarse en el pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. Stoker los siguió pisándoles los talones. Había otro agente en el callejón al que daba la puerta de la cocina. Y un tercero permanecía cerca. A juzgar por su porte, y el gran maletín Gladstone de cuero que tenía a sus pies, tenía que ser el médico forense. Dr. Karsbrook, le presentó al comandante Pitt, del departamento especial, dijo Adam en tono resuelto. ¿Qué puede decirnos? Karsbrook miró a Pitt y saltó a la vista que había cambiado de parecer acerca de lo que iba a decir, y posiblemente en la manera que lo habría dicho. Todavía está colgada. Por la temperatura corporal y la libidez diría que lo hizo hacia medianoche. Es lo más que puedo decir. Debería saber más cosas cuando la lleve al depósito y la examine con más detenimiento. ¿Está seguro de que lo hizo ella misma? Preguntó Pitt. Karsbrook enarcó las cejas. Santo cielo, ¿qué está insinuando? Una mujer no se levanta en plena noche, baja a la trascocina, se sube a una banqueta con una soga atada al gancho para carne del techo y luego le da una patada a la banqueta por accidente. No es la única alternativa, repuso Pitt con cansancio. En vista de otras muertes recientes que parecieron accidentales, tengo que estar seguro. Karsbrook permaneció casi inmóvil. El marido. O insinúa que fue alguien del servicio doméstico. Nadie ha entrado a robar. La policía ya lo ha comprobado. ¿Acaso no se lo han dicho? Soy el jefe del departamento especial, doctor, no de la brigada antirrobo del distrito, replicó Pitt, cortante. Necesito saber, partiendo de los datos del cuerpo, del lugar donde está, de la naturaleza de su muerte, si usted está convencido de que lo hizo ella misma. Pues entonces más vale que le eche un vistazo y que me deje descolgar a esa pobre mujer de una vez, respondió Karsbrook con la misma aspereza. Pitt lo rodeó y abrió la puerta. La habitación era como cualquier otra trascocina de una casa grande. Estaba diseñada principalmente para almacenar cosas, en concreto las que eran demasiado grandes para guardarlas en la cocina o la despensa, como tiras enteras de tocino o costillares de ternera, sacos de cereales o de patatas. Delia Kendrick estaba colgada del gancho de hierro para carne más voluminosa, sujeto con firmeza en la viga más baja, a unos dos metros y medio del suelo. La soga que le rodeaba el cuello era de cáñamo, lo bastante gruesa para soportar su peso. Estaba atada con nudo corredizo como el que usaría un verdugo. Llevaba camisón y zapatillas, y la larga melena negra, suelta. En parte le cubría la cara. Una vieja banqueta para ordeñar de tres patas estaba tumbada de costado a un par de palmos del cadáver. A Pitt le habría gustado concederle el decoro de ocultar su rostro de los desconocidos que habían ido a verla en su último trance, pero no pudo. Se acercó a ella y le tocó la mano. Estaba fría y se fijó en que había trocitos de piel, apenas jirones, debajo de las uñas, aunque ninguna estaba rota. Miró las de la otra mano, y vio que también estaban intactas. Escrutó con detenimiento su semblante congestionado y amoratado. Tenía la boca abierta, los ojos saltones y salpicados por diminutos puntos rojos de los capilares que se revientan cuando una persona lucha desesperadamente por respirar sin conseguirlo. Podía haber ocurrido tal como decía el médico forense. Se volvió para hablar con Karsbrook. Descolguémosla. Me gustaría ver el cuello cuando le quiten la soga. Y quítenla con cuidado, por favor. Karsbrook se acercó y, con la colaboración de Pitt para levantarla un poco, se subió a una silla de la cocina, llevada con ese propósito, y la descolgaron. Ayudados por Adam, la tendieron en el suelo de piedra. Con mucho cuidado, Karsbrook aflojó el nudo, retiró la soga y la dejó al lado de su maletín. Fue capaz de hacerlo sin tener que cortarla. Pitt observó la piel del cuello. Estaba horriblemente magullada, pero ni siquiera un examen minucioso reveló desgarro alguno. No había indicios de lucha. La muerte le había sobrevenido deprisa. ¿Qué está buscando? Preguntó Karsbrook. Hay piel debajo de las uñas de la mano derecha, contestó Pitt. El forense frunció el ceño, volvió a inspeccionar el cuello y torció los labios. Tiene que proceder de alguna otra parte. Mientras hablaba, subió las mangas del camisón pero no había marcas en ninguno de los dos brazos. Si encuentra algo en el cuerpo, hágamelo saber, solicitó Pitt. Es más, hágamelo saber aunque no encuentre nada. ¿Qué tiene en mente? inquirió Karsbrook. ¿Qué va a decir a la prensa? Me consta que el suicidio es un crimen, pero, por el amor de Dios, ¿de qué sirve contar a todos los entrometidos que la mujer estaba, fuera de sí por, no sé. Aflicción. Miedo. No es preciso que sepamos todos los puñeteros detalles de unos y de otros. Concédale un poco de paz. Su voz, su rostro, incluso la rigidez de sus manos traslucían un gran enojo. O quizás solo fuera una pena tan profunda que lo sobrepasaba y no se atrevía a expresar. Tengo que saber si lo ha hecho ella misma y, en tal caso, estaré completamente de acuerdo con usted, dijo Pitt, más amable. Y no haré ninguna declaración ni contestaré preguntas de nadie. Pero si se lo ha hecho una tercera persona, no descansaré hasta que descubra quién es y pague por ello. Karsbrook se volvió para mirarlo de hito en hito. La policía no le ha dicho que nadie ha forzado la entrada. Francamente, no entiendo qué pinta usted aquí. Por suerte, no tiene por qué entenderlo, espetó Pitt. No será asunto mío si lo ha hecho ella misma, y no lo será suyo si no ha sido así. Esto no le dice nada, hombre. Está bastante claro, mire. Karsbrook recogió un papel del suelo y se lo mostró. Sí, ya he visto la nota. Pitt lo tomó de su mano. Dice, me lo merezco. No va dirigida a nadie ni está firmada. Es de suponer que será su letra, pero podría referirse a cualquier cosa. Maldita sea, hombre. A Karsbrook le tembló la voz. Está en el suelo al lado del cadáver. ¿A qué otra cosa iba a referirse? Difícilmente será que merece un vestido nuevo o un pedazo de tarta de chocolate. ¿Dónde está el lápiz con el que la escribió? Preguntó Pitt. ¿O el resto de la hoja de papel? Karsbrook se mostró confundido. Bueno, es obvio que la escribió en otra parte y, que la trajo consigo. Pitt miró a Wadham. Por favor, asegúrese de que sus hombres buscan el resto del papel, y el lápiz estará en algún sitio cercano. Wadham asintió con la cabeza. Entendió a la primera lo que Pitt estaba pensando. El marido se encuentra en la sala de día, comandante, dijo. Más vale que vaya a hablar con él. Stoker, venga conmigo. Gracias, doctor. Pitt salió de la cocina y siguió a Wadham escaleras arriba y a lo largo del pasillo de la cocina hasta llegar de nuevo al vestíbulo. El inspector llamó a la puerta de la sala de día y la abrió. Kendrick estaba de pie delante de la chimenea y la pantalla que ocultaba el hogar en aquella época del año, en la que no era necesario encender el fuego. Se volvió hacia la puerta al oír que se abría. Por la impresión que reflejó su semblante, no había esperado que fuese Pitt. Tal vez había pensando que Wadham no investigaría más la muerte de Delia. El inspector habló primero. El comandante Pitt del departamento especial va a llevar el caso a partir de ahora, señor, de modo que me voy a supervisar las demás cuestiones. Fue una manera discreta de aludir al levantamiento del cadáver, y tal vez a la limpieza de la escena del crimen para que el servicio doméstico pudiera reanudar sus tareas, al menos quienes estuvieran en condiciones de hacer algo. Mientras Wadham cerraba la puerta, dejándolos a solas, Kendrick miró fijamente a Pitt, con profundas marcas de horror en todos los detalles de su apariencia, desde la palidez de su rostro hasta la rigidez de su cuerpo. Las manos estaban tan tensas que daba la impresión de que cualquier movimiento podría romperlas. «Tiene que hacerlo», dijo Kendrick con la voz ronca. «Sí, señor Kendrick», respondió Pitt. «Si pudiera evitarlo y dejarlo en paz con su aflicción, lo haría. Seré tan breve como pueda. Tendría la bondad de contarme cuánto sepa acerca de lo sucedido. Me figuro que para usted no es obvio o que, si lo es, todavía tiene que darle vueltas como un, perdone. Tal vez debería haberlo visto venir antes, pero no fue así. Para mí es una auténtica conmoción. Kendrick miraba al frente, no a Pitt sino hacia algo que sólo él podía ver. Pitt no lo interrumpió. Delia siempre fue, una mujer de sentimientos profundos, y eso resultaba atractivo para muchos hombres. Por descontado, estaba enterado de su aventura con el príncipe de Gales. Fue antes de que la conociera, y si bien no me complacía, tampoco me molestaba. Fue a Darley a quien traicionó, no a mí. Y tengo buenas razones para creer que él distaba mucho de serle fiel». Ahora observaba a Pitt, tratando de juzgar su reacción. Como he dicho, todo terminó antes de que nos conociéramos, años antes. Era viuda cuando regresé a Londres después de varios viajes. Todo fue la mar de bien entre nosotros durante muchos años. Traté a su hija Alicia como si fuese mía. Es un encanto de muchacha. Me alegré por ella cuando Delia arregló un afortunado matrimonio con un escocés de buen carácter y mejor familia, que cuidaría de ella y le ofrecería una vida lejos de Londres. Pitt se preguntó qué más iba a decir acerca de Alicia, o de Darley, pero no quiso apremiarlo. «Es muy agradable a la vista», prosiguió Kendrick. Rubia, y con una tez bellísima. Se parece al padre de Delia, más que a Delia o a Darley. Por desgracia, también guarda parecido con el príncipe de Gales, y la valentía y la distinción de Delia siempre han suscitado chismorreos maliciosos. Casar a Alicia con un escocés y así perderla de vista fue una manera de reducirlos, de hecho, casi de ponerles fin. Delia me dijo que su predecesor, el ahora Lord Narrabai, le prestó su ayuda en los preparativos. Aunque no tengo la menor idea de cuál era su interés en el asunto. Pitt supuso que se remontaba a los servicios prestados por Darley veinte años antes, pero se guardó de decirlo. Dejaría que Kendrick sacara sus propias conclusiones siguiendo su camino, y a su manera. Los chismes cesaron, prosiguió Kendrick, pero no así el chantaje. Chantaje. Repitió Pitt, perplejo. Kendrick hizo rechinar los dientes. No solo por dinero, también por, otras cosas. El dinero lo habría pagado yo, o Delia. Pero cuando ella dijo que todo había terminado, al principio no lo entendí. Miraba a Pitt a la cara, observándolo. Tomó aire y lo retuvo un momento antes de soltarlo con un suspiro, como si se hubiese enfrentado a un obstáculo inmenso y hubiese cedido ante éste. Albert no era el hombre que usted pensaba, y lo que es más desagradable y mucho más peligroso, distaba mucho de ser el hombre que la reina creía que era, prosiguió Kendrick. Creo que el príncipe lo sabía, pero afligiría a su madre contándoselo. Esperaba que nunca tuviera que enterarse. Se cayó, escrutando todavía el semblante de Pitt, tratando de decidir si lo entendía. Pitt entendía de sobras lo que estaba insinuando, pero necesitaba que Kendrick lo dijera abiertamente. No lo entiende, maldita sea. Al perder los estribos, la voz de Kendrick de vino chirriante, y el rostro se le congestionó. No se quede ahí plantado, pestañeando como una maldita lechuza. Lo entiendo, señor, respondió Pitt. Pero, por si me equivoco, necesito que sea más concreto. Quería favores que eran, repulsivos. Cuando ya no lo pudo soportar más, ella. Lo mató. Kendrick parecía estar desesperado. Esto tiene que hacerse público. La reina se quedará desolada. Si aparece en todos los periódicos, y aparecerá, nadie podrá impedir que se entere. Es mayor, pero mucho más sensata de lo que muchos imaginarían. Albert no tenía familia, pero no eran pocos quienes confiaban en él. No podemos ocultar todo esto. ¿Quién más tiene derecho a saberlo? Por el amor de Dios. Pitt estaba más afectado de lo que esperaba. Nada de lo que había averiguado sobre Albert indicaba algo de aquella naturaleza, pero había sido policía el tiempo suficiente para saber con amarga certeza que los vicios más oscuros no solo son difíciles de reconocer, sino que pueden ser completamente invisibles. Victoria ni siquiera los habría imaginado, y mucho menos habría creído que los tuviera alguien en quien había depositado su aprecio y confianza. Ahora bien, eran verdad o eran invención de Kendrick, a fin de justificar los actos de Delia. Tenía que responder ya. Kendrick lo miraba de hito en hito, aguardando. Nadie, dijo. No le falta razón, es mucho mejor que no demos información a los periódicos, aparte de su fallecimiento. Solo por razones legales, sería imprudente decir algo a propósito de Albert. Solo provocaría especulaciones de la peor clase. Observó el rostro de Kendrick y reparó en su alivio, incluso en un posible brillo de satisfacción, cuidadosamente disimulado. Así era como acababa el asunto de la muerte de Albert. Tenía sentido tanto por el motivo como por el acto en sí, el lugar y la hora en que había ocurrido. La noche en que murió Albert, me figuró que la señora Kendrick no se encontraba en casa, con usted, a la hora que usted mismo refirió a la policía, dijo Pitt. Se esforzó en sonar cortés, incluso comprensivo. Kendrick titubeó. Al parecer, la suposición lo pilló desprevenido. Pues, sí. Lo siento. Era consciente de que ella estaba fuera de casa a última hora de la tarde, pero de verdad que creí que sería por, un asunto inocente, como mínimo inocente de haber matado a Albert. Créame, desconocía por completo su bestialidad. A ella le daba vergüenza contármelo. De haberlo sabido, habría encontrado la manera de ponerle fin. Me trae sin cuidado que fuese poderoso o que la reina lo tuviera en alta estima. Es una anciana muy frágil. Edward será rey en cuestión de uno o dos años. Estaba pálido y demacrado, tenía la voz tomada. Pitt asintió ligeramente con la cabeza. Contra aquello no podía discutir y se sorprendió invadido por una gran tristeza. Sería el final de un siglo y de una época. Al margen de lo que el nuevo siglo trajera consigo, había una familiaridad, incluso un amor por lo antiguo que dejaría una profunda pena cuando concluyera. Le pido disculpas por haberle inducido a error, prosiguió Kendrick con más calma. Creía que la estaba protegiendo de los chismes maliciosos, no de, de la acusación de haber matado a un hombre, aunque se viera empujada a hacerlo por culpa de su, brutalidad. Pitt no estaba seguro de si creía a Kendrick, pero debía comportarse como si lo hiciera. Formuló la pregunta que le habría venido a la mente si le hubiese creído. ¿Por qué permitió que la sometiera de esta manera? Usted podría haber arruinado su reputación, y seguramente lo habría hecho si hubiese sabido que tenía una mente tan sucia, no. Habría sido un revés para la reina, pero podría haber manejado la situación de modo que Albert se hubiese retirado al campo, alegando mala salud, o cualquier otra excusa que quisiera. Kendrick sonrió con amargura. Dio la espalda a Pitt un momento. Lo hizo a fin de tener tiempo para pensar. Tan afectado estaba realmente que no había preparado aquello de antemano, como mínimo antes de que llegara Pitt. Era siquiera concebible que estuviese diciendo la verdad. Parecía estar sumamente incómodo, cambiando el peso de un pie al otro. Sabía, sabía que tenía una relación con él, pero pensaba que no era más que un devaneo. Albert estaba enterado de su, intimidad con el príncipe de Gales, antes de que naciera su hija y antes de que Darlay, muriera. Su titubeo tenía un significado implícito. Albert usaba lo que sabía para que fuese algo más que eso. Ella no me lo contó hasta que leí la carta que me dejó. Adoptó una actitud desafiante. Miró a Pitt a los ojos. La quemé. No tengo intención de contar lo que decía. Ni a usted ni a nadie. Ahora los dos están muertos. Nada de lo que usted diga o háganos los devolverá. Por Dios, si tiene la más mínima decencia, deje que descansen en paz. Ambos han pagado el precio supremo. Pitt se quedó atónito, apenado por ellos, y sin embargo no se lo creía del todo. Por el momento fingiría aceptarlo, pero investigaría. Tenía que hacerlo. Deseaba con toda el alma que Narrabá y estuviese en Londres. Los conocía mucho mejor que Pitt. Pertenecía a los mismos círculos sociales, conoció a Delia durante su aventura con el príncipe y también había conocido a Roland Darlay. Había nacido y crecido en el mismo estrato social y entendía a esas personas. Pitt se sentía como un ciego, ni siquiera capaz de reconocer lo que veía. Kendrick aguardaba a que respondiera. Haré cuanto esté en mi mano para que sea posible, dijo Pitt. Vio que Kendrick se relajaba de inmediato. Quizá no había querido que se le notara, pero el lenguaje corporal, involuntario, era casi universal. Pitt lo entendió muy bien. Kendrick había estado preocupado, incluso temeroso. Resultaba interesante, y no lo iba a olvidar. Se despidió y volvió en busca del médico forense. Tenía más cosas que preguntarle. Y pediría a Stoker que comprobara con todo detalle si Delia podría haber matado a Albert. Debía buscar otra vez, con más empeño, testigos que pudieran haber visto a una mujer que se correspondiera con la descripción de Delia, incluso en cualquier lugar remotamente cercano al ser pantín a la hora de los hechos. Charlotte había estado presente cuando Stoker comunicó a Pitt la muerte de Delia Kendrick, pero insistió en enterarse con más detalle. Veía a su marido conmovido, impresionado porque no había previsto siquiera tal posibilidad, y apenado por el modo en que había ocurrido. Había lástima en sus ojos y en su voz. Incluso las palabras que escogía mostraban más aflicción que mera discreción. Pero lo que Charlotte sentía era culpa. Recordaba el rostro de la doncella, el sidímac, y su inmensa compasión por una mujer que había conocido desde que era niña. La proximidad a veces engendraba clemencia, pero había algo más que una larga familiaridad en su actitud. Había sido testigo del coraje y el sufrimiento de Delia, y Charlotte se conmovió. Delia había perdido a un marido y, provocándole una herida más profunda, a un niño. Había conocido la riqueza y las privaciones. Desde luego, también la soledad. Tal vez al esforzarse por ser la querida de un príncipe, la derrota fuese inevitable. Pero al margen de la causa que lo provocara, el rechazo es una derrota y, además, muy pública. No era como si hubiese decidido hacerse a un lado, la habían empujado, y encima cuando estaba en sus momentos más vulnerables, viuda, llorando la pérdida de un hijo y en aprietos económicos. Charlotte sintió una inmensa gratitud por la discreta ayuda que Narrabá y le había prestado, haciéndolo como si fuese una deuda que tuviera pendiente, no un acto caritativo. Era un favor que no necesariamente habría esperado de él, y además lo había hecho en el más absoluto secreto. Lo que más le preocupaba era el miedo persistente a que ella y Emily hubiesen contribuido a la desesperación de Delia y, por tanto, a que se suicidara. Todo lo que sabían sobre ella indicaba que no era una mujer cobarde, sino la última persona que se quitaría la vida. ¿Qué había ocurrido para que se le agotaran las fuerzas para seguir luchando? Charlotte no dijo nada a Pete, excepto para empatizar con su hastío y ofrecerle algo sencillo para cenar. No tenía apetito, pero tampoco rechazó los bollos recién tostados con mermelada de arándanos y una taza de té bien caliente. Ambos fueron a acostarse temprano. Ella escuchó, lo tuvo entre sus brazos con ternura y, cuando se quedó dormido, permaneció despierta, dándole vueltas a lo que podría hacer, al menos para vindicar la reputación de Delia. ¿Qué podía salvarse de aquel naufragio? Algo bueno. Algo que atenuara la noticia para su hija, en la lejana Escocia. Algo que mitigase el sentimiento de culpa de la propia Charlotte. Estaba convencida de que Emily sentiría lo mismo. Cuando Pete se marchó por la mañana, Charlotte descolgó el teléfono para hablar con Emily, diciéndole que saldría de inmediato y que estaría en su casa al cabo de media hora. Tenían que hablar y hacer planes. La alivió oír en la voz de su hermana un indicio de que era consciente de la parte que quizá habían desempeñado en aquel asunto, y la hiriente sensación de haber sido demasiado rápidas al inmiscuirse, demasiado superficiales incluso para sopesar la posibilidad de hacer tanto daño. Anduvo hasta el final de la calle y paró un coche de punto. En poco más de media hora estaba sentada en el tocador de Emily con un servicio de té caliente recién preparado. ¿Tomás te ha contado lo que ocurrió? Preguntó Emily. También se la veía afligida y muy seria. Pudo ser un accidente. Agregó con cierta esperanza. Charlotte no le había referido los pormenores. No eran el tipo de asunto que una comentaba por teléfono. No. Negó con la cabeza de manera casi imperceptible. Emily ya estaba dispuesta a discutir. Charlotte vaciló solo un instante antes de continuar. Es imposible hacer un nudo corredizo, colgarlo de un gancho del techo de la trascocina y ahorcarse por accidente. Pasó por alto la expresión horrorizada de Emily. Solo existen dos posibilidades. O se quitó la vida de forma deliberada y espantosa, ejecutándose a sí misma, por así decir, o alguien la asesinó tomándose muchas molestias para que pareciera un suicidio. Oh. No sé qué es peor, dijo Charlotte al cabo de un momento. Ojalá pudiera pensar que fue un asesinato, pues eso significaría que nosotras no tuvimos parte en ello, pero si lo fue, ¿quién pudo haberlo cometido excepto su marido? El rostro de Emily estaba tenso, su mirada era sombría. ¿Por qué iba a suicidarse? Me consta que la gente habla de ella, pero siempre hablan de alguien, y está claro que ella ya había pasado por eso. Realmente tuvo algo que ver con la muerte de Albert. No lo sé, admitió Charlotte. Thomas no dijo gran cosa, y no sé si cree que se suicidó. A decir verdad, no le pregunté por qué me dio miedo lo que pudiera contestar. ¿Qué pasa si ella lo hizo? Emily estaba desolada, pero no eludió la respuesta. Pudo ser por algo que dijéramos o hiciéramos. ¿Qué opinas? Suscitamos las preguntas sobre quién mató a Albert en lugar de dejar que los demás siguieran pensando que fue un estúpido accidente, contestó Charlotte. ¿Alguien lo creía de verdad? Preguntó Emily, con las cejas muy enarcadas. ¿Qué pensaba la gente que estaba haciendo allí? Poco importa que tuviéramos o no intención de revolver las cosas, ni siquiera si realmente lo hicimos, dijo Charlotte en voz muy baja. No fuimos lo bastante cuidadosas para reflexionar sobre lo que dijimos o qué conclusiones sacarían los demás. La irreflexión no es excusa. No somos niñas, y ambas sabemos qué significa ser víctima de los chismorreos. ¿Tú no has? Comenzó Emily. Lo he visto. Dijo Charlotte con más aspereza de la que pretendía. Estaba enojada consigo misma, y no aceptaría excusas para ninguna de las dos. Se lo habían tomado demasiado a la ligera, disfrutando al implicarse, al ejercitar la imaginación, al sentir ese remolino de sensaciones y el colorido de estar de nuevo en sociedad. No iba a eximirse de culpa. Delia Kendrick estaba muerta, y la gente suponía que lo había hecho por su propia mano, porque era culpable de haber matado a John Albert. Tenemos que averiguar si es verdad, repuso a continuación. Aunque en efecto matara a Albert, y después a sí misma, lo que hicimos estuvo mal, porque no nos tomamos la molestia de pensar antes de actuar. Pero si ella no lo mató, tenemos que demostrar su inocencia. Estás enfadada porque no te caía bien y ahora te sientes en deuda con ella, señaló Emily. Acto seguido, se mordió el labio. Y yo también. Pues más vale que reflexionemos y hagamos planes. Charlotte apuró su taza de té y se sirvió otra. ¿Por dónde empezamos? Aquel mismo día, el Dr. Karsbrook se puso en contacto con Pitt. Lo hizo mediante una breve nota entregada en mano por un mensajero. Pitt rasgó el sobre para abrirlo mientras el chico aguardaba. He examinado el cuerpo con detenimiento, buscando en concreto arañazos que explicaran los jirones de piel que la señora Kendrick tiene debajo de las uñas. No he encontrado nada, ni la más ligera abrasión. Solo puedo concluir que no se trata de su propia piel. He redactado un informe a tal efecto. Luchó por su vida. Le agradezco que me pusiera sobre la pista. Richard Karsbrook. Gracias, dijo Pitt al mensajero. No hay respuesta, aparte de mi agradecimiento por la nota. Dio al muchacho una moneda de seis peniques que llevaba en el bolsillo, una buena propina. Media hora después, el príncipe de Gales mandó ir a buscarlo. Esta vez fue un lacayo quien se presentó en su casa, y aguardó en uno de los despachos hasta que Pitt por fin pudo irse con él. Ya habían dado las cinco de la tarde y el tráfico era denso. Sin embargo, bastante antes de las seis acompañaron a Pitt a la habitación donde el príncipe lo aguardaba. Edward lo esperaba de pie, como si estuviera demasiado inquieto para sentarse. Aquella templada tarde de verano se le veía más canoso y con todas las arrugas del rostro muy pronunciadas. Ah, Pitt. Gracias por venir, dijo el príncipe en cuanto lo vio entrar en la sala y el lacayo cerraba la puerta silenciosamente, con un chasquido del pestillo apenas audible. Pitt no había esperado que le dieran las gracias. De hecho, había imaginado que el príncipe revelaría enojo más que aflicción, que era lo que parecía mostrar. Es una ocasión muy triste, su alteza real, respondió con gravedad. Solo me han referido una versión muy sucinta de los hechos, dijo el príncipe, dejando a un lado toda formalidad. Cuénteme qué ocurrió. Pitt había pensando durante el trayecto cuánto debía explicarle en función de lo que le preguntara. Si realmente había apreciado a Delia Kendrick, merecía saber tanta verdad como él deseara. Si solo la había utilizado por su ingenio, inteligencia y disposición a complacerlo, Pitt le diría tan poco como fuese posible, sin dar la impresión de conceder la menor importancia a una antigua amiga. Pitt miró el rostro del príncipe, recordando lo que había averiguado acerca de él durante las últimas semanas. Si lo que vio no era auténtica aflicción, aquel hombre poseía un talento soberbio para fingirla. Todavía no estoy seguro, señor, dijo Pitt en voz baja. Las apariencias sugieren que se quitó la vida. Había una nota que podría interpretarse como una confesión de que fue ella quien mató a Serion Albert. Decidió no mencionar la nota de Karsbrug a propósito de la piel. Era un detalle íntimo que angustiaba, y aún no sabía a dónde lo conduciría. Sugieren. Preguntó el príncipe, con la voz quebrada por la emoción. ¿Qué diablos quiere decir? Hable claro conmigo, hombre. ¿Y cómo y por qué es posible que conociera Albert? Esto es ridículo. ¿Quién ha insinuado algo tan absurdo? Albert era un hombre alto y fuerte. Estaba en excelente forma. ¿Cómo iba a tener la señora Kendrick la fuerza suficiente para matarlo? Es una idea irrisoria. No era meramente negación lo que transmitía su voz, era genuina incredulidad. Pitt debía escoger sus palabras con cuidado, no sólo porque estaba hablando con su futuro soberano, sino, más importante para él, porque estaba claro que el príncipe era presa de un verdadero sentimiento de pena, posiblemente de culpa por una ruptura que ahora ya no se podía enmendar, tanto si alguna vez había tenido aquel propósito como si no. Eligió una manera particularmente desagradable de morir, señor, y la nota que dejó decía con toda claridad que se lo merecía. Aunque eso no es una prueba. A mí me cuesta creerlo. El motivo es extremo, y sólo lo avala la palabra del señor Kendrick. El príncipe enarcó las cejas. ¿Acaso tiene dudas? Pitt miró al príncipe a la cara y pensó que se estaba esforzando por dar con una respuesta distinta a la que Pitt había encontrado. Su deseo no parecía ser tanto una defensa de Kendrick como simplemente una negación de todo aquel trágico incidente. Lo cuestiono todo hasta que se demuestra, señor. Es parte de mi trabajo. Y cuando alguien se suicida inesperadamente, o parece haberlo hecho, necesito pruebas antes de aceptarlo. Según parece, la señora Kendrick tenía mucho coraje. Ya había superado la muerte de su hijo recién nacido, después la de su marido, que al parecer no la trataba bien, y más tarde las dificultades económicas que le cayeron encima, si bien temporalmente. Se guardó de mencionar la aventura con el príncipe, y también que al parecer ella lo había apreciado más que él a ella, pero vio la expresión sombría del rostro del príncipe y pensó que tal vez lo sabía, si no entonces, al menos ahora. ¿Por qué demonios iba a matar a Albert, aun suponiendo que tuviera la fuerza necesaria? Inquirió Edward. El dolor que sentía lo enojaba, Pitt lo tenía cada vez más claro, y además se sentía culpable por algo que ahora era irreparable. Pitt contestó primero la segunda parte de la pregunta. Si Albert no contaba con que pudieran agredirle, estaría desprevenido. Quien lo mató agarró uno de los remos y le asestó un golpe muy fuerte en la cabeza. Ahora bien, con un objeto tan largo, un giro completo del hombro le habría dado mucho impulso. El golpe lo dejó inconsciente, y el asesino dejó que se ahogara. Una mujer resuelta pudo hacerlo sin mayor dificultad, sobre todo una con quien no esperaba tener problemas. El príncipe arrugó el semblante ante la imagen que describían las palabras de Pitt. Entendido. ¿Pero por qué? ¿Por qué demonios desearía Delia agredir a Albert, y menos aún matarlo? No pudo ser un accidente. ¿Y si no sabía que lo había dejado inconsciente y que se ahogaría? Si la riña hubiese sido muy violenta y ella tenía miedo de él, sería posible, con vino Pitt, aunque con reservas. Y todavía nos queda la pregunta de por qué ella estaba allí. Sí. ¿Qué pintaba allí? ¿Y por qué iba a tener miedo de Albert? Kendrick dijo que tuvo una aventura con Albert, y que por eso después la chantajeó, para conseguir que se plegara a hacer ciertas obscenidades que al final ya no pudo soportar más, y que por eso lo mató, deliberadamente. La última traza de color se desvaneció del rostro del príncipe. Eso es, una vileza. No me lo creo, señor. No. Es totalmente, obsceno. Estoy de acuerdo, dijo Pitt en voz baja. Por eso necesito pruebas, algo más consistente que la palabra de un hombre, para aceptar que sea la verdad. Edward estaba desconcertado, pero cuando habló lo hizo con un pregunta sincera, no un desafío. ¿Qué puede descubrir? ¿Qué lo demostraría? Dice que dejó una nota. Apenas unas pocas palabras, señor. Solo que lo merecía. Podría significar cualquier cosa. Parece bastante claro. Que alguna vez consideró que merecía algo, dijo Pitt lentamente, escrutando el rostro del príncipe para ver si seguía el hilo de lo que le estaba diciendo. Podríamos pensar que se refería a su muerte. ¿Cómo, murió? Pitt titubeó. ¿Cómo murió? No. Repitió el príncipe con más dureza. Por Dios, hombre, deje de. Se ahorcó, señor. En la trascocina, de un gancho fijado a una viga. El príncipe lo miró fijamente, demasiado consternado para hablar. Lo siento, señor. Habría preferido con mucho no tener que decirle esto. Pitt hablaba en serio. Por unos instantes fueron simplemente dos hombres afligidos por la muerte de una mujer que ambos habían conocido, aunque fuese en grados muy distintos. El príncipe asintió con la cabeza. Lo he forzado yo. Pobre Delia. Se cayó de golpe, ahogado por la aflicción. Pitt vio en su rostro tantos sentimientos encontrados que imaginó que otros recuerdos también ocupaban su mente, otros arrepentimientos, y tal vez la consciencia de su propia mortalidad, y sin duda también de la de su madre, y todo lo que eso significaría para él y para el mundo. El príncipe lo seguía mirando. Se estaba preguntando qué clase de hombre era Kendrick en realidad. Eso también sería un pesar, y una traición. Quizá estuviera acostumbrado a ello, pero eso no mitigaba la herida, de hecho, tal vez la hacía más profunda. Lo lamento, señor, dijo Pitt con sentimiento. Edward asintió con la cabeza, y por un momento permaneció callado. El protocolo prohibía que Pitt interrumpiera. Este, gracias, Pitt, dijo por fin. Por favor, manténgame al tanto de lo que descubra. Me imagino que la señora Kendrick será enterrada enseguida. Puedo enviarle flores, pero no asistir en persona. Por supuesto que no, convino Pitt. Pero unas flores estarían muy bien, algo muy sencillo. Ella lo sabrá sin que nadie más se entere. Lo sabrá. Fue una pregunta sincera, tan llena de esperanza como de temor. Sentarse en la iglesia y obedecer las reglas, o la mayoría de ellas, era una cosa. Creer, ante la muerte real, era otra. Quedaba más allá del conocimiento, un acto de fe cuando uno estaba en sus momentos más vulnerables. Sí, señor, dijo Pitt sin vacilar. Desde el caso de Ángel Court había meditado mucho sobre cuestiones espirituales. Fueran cuáles fuesen las conclusiones que había sacado, no era el momento de reconocer sus dudas. El príncipe esbozó una sonrisa. Gracias, Pitt. Ha sido muy amable al venir. Era el permiso para retirarse. Pitt hizo una reverencia y obedeció. El lacayo que había ido a recogerlo a su casa le aguardaba al otro lado de la puerta. 12. Charlotte estaba muy preocupada no solo por la muerte de Delia, sino también por la manera en que había muerto. Realmente creía que merecía un final tan espantoso. Incluso aunque hubiera matado a Albert, seguro que había circunstancias atenuantes, un dolor tan profundo que para ella lo que había hecho estaba justificado. Enojo, rechazo después de la esperanza. O miedo. ¿Qué peligro suponía Albert para Delia? Al parecer, contaba con abundante información de mucha gente. Se lo había dicho Pitt. Albert la estaba chantajeando. Difícilmente a causa de su aventura con el príncipe de Gales. Eso lo sabía todo el mundo, y siempre había sido así. Sin duda quienes se interesaban por tales asuntos podrían citar el nombre de todas las mujeres por las que el príncipe había mostrado interés durante los últimos 40 años. Y si había algo más que él si Dimac podría haber al escontado pero se abstuvo de hacerlo. Estaba sentada frente a Emily en su tocador, el sol entraba a raudales por las ventanas, que estaban abiertas al jardín. Fuera se oía el alegre piar de los pájaros y a lo lejos ladraba un perro. ¿Por qué? Dijo Emily, desolada. Si es que de verdad lo hizo ella. ¿Por qué es la pregunta que debemos contestar ahora? Respondió Charlotte. Tanto si se lo hizo ella misma como si fue obra de un tercero, había un motivo para que ocurriera. Era un hecho nuevo, o antiguo y que devino en algo horriblemente peor. Sea como fuere, tuvo que haber algún tipo de cambio. El rostro de Emily era de pura tristeza, profundas arrugas le cruzaban la frente. ¿Crees que lo hizo ella? No. Charlotte había estado pensando acerca de ello desde que se enteró de la muerte de Delia. Tenía que admitir que parecía un extraño sin sentido. Me formé la opinión de que era una luchadora, contestó a Emily. Alguien con amplitud de miras, no una mujer ensimismada. Fuimos a ver a su antigua doncella y sondeamos el pasado, dijo Emily. Sacamos a relucir algunas cosas de lo más dolorosas. No tuve la impresión de que él si dima que lo diera algo deliberadamente. Tú sí. No. Intento encontrar un sitio por el que empezar a indagar si realmente se suicidó, contestó Charlotte. Emily se mordió el labio. ¿Qué probabilidades hay, en realidad? Bueno, si ocurrió, es bastante probable, dijo Charlotte, sonriendo como si se mofara de sí misma. Para empezar, tampoco parecía que a Albert lo hubieran asesinado. Daba la impresión de haber sido un accidente más bien ridículo, de esos que prefieres no comentar, fue muy, indigno, un muy respetable amigo de la reina se cae de una barca de remos mientras está solo en el serpentín por la noche y se ahoga en un tanque que como mucho debía de cubrirle hasta las rodillas. Nadie se cuelga de un gancho para la carne en su propia cocina por accidente. La cuestión es que ninguno de los dos casos parece un asesinato, pero uno de ellos lo es, y quizá el otro también. ¿Qué dijo Thomas exactamente? O tan exactamente como puedas recordarlo. Que parecía que lo hubiera hecho ella misma, pero no está en absoluto convencido de que fuera así. Kendrick dijo que Albert estaba teniendo una aventura con ella, y que era bastante repugnante. La chantajeaba con tal fin, y cuando ella no lo soportó más, lo mató. Siendo así, ¿por qué suicidarse? Preguntó Emily sensatamente. Por miedo a que la descubrieran. ¿Acaso Thomas sospechaba de ella? Que yo sepa, no. Aunque no sé gran cosa. Charlotte procuró que su soledad no se deslizara en su voz. Emily la estaba observando con suma atención. No precisaba palabras, su hermana se percataría hasta de un cambio de tono, y entendería su significado. Kendrick se sorprendió al enterarse de que ella, había hecho eso. Preguntó Emily. Sí, estaba impresionado. Realmente horrorizado, respondió Charlotte, recordando la expresión de lástima de Pitt mientras le explicaba lo poco que le estaba permitido. Incluso llegó a preguntarse si su marido le habría contado algo de no haber sido porque conocía personalmente a Delia. Eran muchas las cosas de las que no podía hablar con ella. Antes no era así. Pero no sólo estaría mal que intentara convencerlo de que compartiera con ella más de lo que debía, también sería una crueldad muy egoísta. Quería saber en su propio beneficio, pues ansiaba estar más cerca de Pitt, compartir con él todo aquello que consideraba significativo. Pero dicho así sonaba muy pueril. Si deseaba compartir algo con él, aparte de los pormenores de la vida cotidiana y un hogar, tenía que hacer algo por su cuenta y compartir eso. Tal vez cuando todo aquello hubiese terminado buscaría algo que mereciera la pena, una causa por la que luchar. Pues si ella no asesinó a Albert, que la llevó a suicidarse. Dijo. No pudo ser porque Tomás sospechara que lo hubiese matado. De modo que fue otra cosa. Tenemos que averiguar cuál. Otra aventura. Sugirió Emily. Parece que era propensa a tenerlas. La única de la que sabemos algo es la que tuvo con el príncipe de Gales, y todo el mundo está al tanto de eso, señaló Charlotte. Albert era tal como dijo Kendrick. Siendo así, deberíamos averiguar si era verdad. Supongo que la muerte de Albert no fue un suicidio, no. No sé cómo podrías golpearte a ti misma en la cabeza con la fuerza suficiente para ahogarte. Emily adoptó una expresión muy dubitativa. Está segura de que están relacionadas. Quizá no. ¿Con quién podemos hablar, si lo hacemos con el cuidado suficiente? Emily reflexionó un momento. Bueno, con Felicia White. Y Elena Lindherst. Es capaz de pasar horas hablando de cualquier cosa que tenga que ver con la familia real. Si lo planteamos así. Por desagradable que sea, más vale que nos pongamos manos a la obra mientras todavía sea un tema de interés y la gente recuerde cosas, respondió Charlotte. Detestaba el chismorreo, pero tenía su utilidad. A veces era lo único que servía. Felicia irá al club de señoras esta tarde. Emily se levantó decidida. Más vale que nos pongamos en marcha. Buscaré algo que puedas ponerte. Así no pierdes tiempo yendo a casa para cambiarte, tenemos que hacer planes. Qué encantador por su parte haber traído a su hermana otra vez, dijo Lady Felicia en cuanto vio a Charlotte justo detrás de Emily. La expresión de Felicia mantenía el equilibrio perfecto entre afecto y diversión. Saltaba a la vista que no había olvidado nada de la última reunión. A Charlotte le causó buena impresión que lo hubiese encontrado divertido. Gracias por la bienvenida, respondió con la misma mezcla de diversión y placer. No tenían tiempo que perder. Aquella podría ser una larga y ardua tarea. Ojalá la tragedia no empañara la ocasión. Felicia entendió al instante a qué se refería. Sorprendentemente, sus ojos reflejaron un real y profundo pesar. Desde luego. Es muy aleccionador. Una sabe mucho menos de lo que imagina. Tiene razón, por supuesto. Charlotte lo dijo con una empatía que era puramente táctica, pero acto seguido se sorprendió al constatar que lo decía en serio. Tampoco sabía gran cosa acerca de Felicia. Quizá había experimentado su parte de aflicción, de sentirse asustada o sola, o incluso traicionada. Tuvieron que transcurrir otros diez minutos antes de que Emily se las arreglara para dirigir la conversación de nuevo hacia Delia. Usted la conocía desde mucho antes que nosotras, comentó, esbozando una sonrisa triste. Se sorprendió. Pareció que quería continuar, pero entre tanto observaba el rostro de Felicia y algo en su expresión le impidió hacer la pregunta siguiente. Sí que me sorprendí, dijo Felicia en voz baja. Me cuesta creerlo incluso ahora. Delia, pronunció su nombre con ternura, estaba más llena de vida, para bien o para mal, que cualquier otra mujer que haya conocido. No logro imaginar una desesperación tan profunda que pudiera llevarla. Negó con la cabeza, con bastante brusquedad, como si quisiera apartar una imagen de su mente, a hacer algo tan espantosamente irreparable. Charlotte decidió arriesgarse. Están circulando toda suerte de rumores. Uno de ellos asegura que tenía una aventura con unión al verde, que tuvieron una terrible pelea por algo, demasiado espantoso para decirlo. Y que fue ella quien lo mató. Y que se suicidó porque creía que iban a detenerla. Se mordió el labio con culpabilidad por lo que acababa de decir, pues era enorme el desprecio que sentía por los chismes crueles y gratuitos como aquel. Pero tenía que ver cómo reaccionaba Felicia. Notó cómo se sonrojaba ante la ira que traslucían los ojos de Felicia. ¿Quién dice semejante cosa? Inquirió. Es una vileza. Y una estupidez. Serión quizá fuese orgulloso y frío, y sabía muchísimo más de lo que debía acerca de casi todo el mundo, pero no era la clase de hombre que tiene aventuras, de naturaleza repugnante. No se casó porque la única mujer a la que amó murió trágicamente, en África, antes de que tuvieran ocasión de contraer matrimonio. Nunca la olvidó ni abrigó sentimientos profundos por otra mujer. Esto lo dijo en voz baja para que no la oyeran las demás, pero la certidumbre de sus sentimientos era inequívoca. No sé si me caía muy bien, era demasiado inteligente, demasiado moderado para mi gusto. Era un hombre que no se dejaba manipular. Con él siempre me sentía en cierta desventaja. Esbozó una sonrisa atribulada. Como si me conociera mucho mejor de lo que yo llegaría a conocerlo a él. Su comportamiento era siempre intachable. Y respiró profundamente, casi como si le costara un gran esfuerzo dominarse. Charlotte no se volvió para mirar a Emily. Aguardo. Y resulta que sé, por casualidad, que Delia estuvo más unido a él durante las últimas semanas de su vida, pero era un viejo conocido, prosiguió Felicia. Apenas tenían relación, según decía ella misma, cuando todavía estaba casada con Roland Arley. Y eso fue años atrás. Si hubiese habido algo como lo que está insinuando, yo lo habría sabido. Su expresión fue de profunda repugnancia. Charlotte no pudo evitar defenderse, sorprendida de que en realidad le importase lo que Felicia pensara de ella. Yo tampoco me lo creí, aseguró. A la entrometida que lo contó le dije algo parecido a lo que pensaba de ella. Parecido. Preguntó Felicia. No podía emplear según qué tipo de lenguaje. La expresión de Felicia se suavizó. Entiendo. La tentación tuvo que ser mayúscula, pero tal vez lo mejor sea no, aunque estoy de acuerdo. Los celos lo destruyen todo, dijo Emily. Son como una enfermedad que te come por dentro. Miró a Felicia. Sin duda usted lo sabe muy bien, con su posición. Felicia optó por tomárselo como un cumplido. Qué perspicaz. Sí, es como un ácido que corroe todo lo que toca. Era el turno de Charlotte. Sintió un instante de verdadera lástima por aquella mujer que tenía tanto y, sin embargo, tampoco. Espero que al final esto no mancille el recuerdo de Delia, que simplemente rebote en las personas que piensan tales cosas, tanto si las dicen en voz alta como si no. Me alegra que Delia tuviera una relación agradable con Serion, y que gozara de su consideración antes de morir. Felicia se quedó un momento pensativa. Más bien creo que Delia buscaba su ayuda por algo en concreto, aunque no sé el qué. Arrugó la frente en un esfuerzo por recordar un pensamiento esquivo. Me consta que también se la pidió a mi marido. Estuvo muchos años en África, sabe. Aunque no en el sur, creo. O al menos no mucho. Charlotte se estremeció. Menciona usted África y me entra miedo a que haya otra guerra. Había empezado la frase intentando lograr un efecto dramático, pero cuando la terminó se dio cuenta de que realmente temía otra contienda. No es que supiera gran cosa sobre sus consecuencias, pero le preocupaba la expresión en el rostro de Pitt cuando se hablaba del tema, y la diligencia con la que leía más artículos en el periódico. Felicia la estaba observando con atención. Cree que Delia temía lo mismo. Pregunto. ¿Qué sabría Serion? Ha dicho que tenía mucha información sobre toda suerte de cosas. Tal vez sabía algo interesante o peligroso. Sugirió Charlotte. Mientras lo decía, se dio cuenta de que tenía sentido. Había mucha gente inquieta, sobre todo quienes ya habían perdido hijos, maridos o hermanos en la primera guerra, terminada hacía muy poco. Ahora bien, ¿cuál era la relación de Delia? ¿Acaso Charlotte estaba construyendo algo sin fundamento? ¿Es posible que Delia Kendrick estuviera preocupada, o que supiera algo más que cualquier otro lector de titulares? Inquirió. Eso depende mucho de las conversaciones que oyera sin querer, le aseguró Emily. Podría ser, dijo Felicia tras un momento de vacilación. Era muy inquisitiva, incluso entrometida, en cierto modo. Ya saben, a primera vista su marido era apuesto, desde luego para él mismo, aunque de ninguna utilidad para los demás. Nunca parecía tener otro interés que el de divertirse. No andaba metido en negocios de ninguna clase, y no poseía tierras, a no ser que las tuviera en los páramos de Escocia. Delia era la que tenía dinero, pero él lo gastaba a expuertas. Tampoco es que eso sea muy inusual, por supuesto. Parecía que estuviera mirando muy lejos, como si recordara el pasado con más claridad que cuando lo había presenciado en su momento. En un par de ocasiones lo vi tomarse en serio las cosas, y mi marido le profesaba cierto respeto, y eso que no era un hombre cuya consideración se ganara fácilmente. Dio la impresión de perder el hilo de su pensamiento y de pronto se cayó. Pobre Delia, dijo por fin. Me pregunto si habríamos sido más amables de haber sabido que le deparaba el futuro. Se estremeció y se puso muy pálida. ¿O qué nos deparaba a nosotras? Se encogió de hombros. Aunque entonces viviríamos en un miedo perpetuo. Tal vez la única manera de tener coraje pase por no saber. Dígame, señora Pitt, cuando asegura que se sumaría a la lucha por el sufragio femenino, lo dice en serio. La pregunta pilló a Charlotte completamente desprevenida. Vaya, pues sí. Sí, claro. Algún día tendrá que llegar. Estoy completamente a favor de que sea pronto. Felicia sonrió, aunque resultó obvio que le costó un esfuerzo. Pues venga conmigo, tengo que presentarle a varias personas que conozco. Hizo una seña para que la acompañara. Vamos. Charlotte no compartió con Pitt ninguno de los comentarios de Felicia White, pero intentó convencerlo, muy en contra de su voluntad, de que asistiera a una recepción a la que acudirían Walter y Felicia White. Estaban en la sala de estar después de cenar. Ya había transcurrido la mitad del verano y oscurecía más pronto. Hacia las nueve la luz se desvanecía y el cielo se llenaba de colores. No tengo tiempo, se excusó Pitt, fingiendo que lo lamentaba. No quería desilusionarla, pero estaba claro que lo último que deseaba era perder el tiempo con conversaciones corteses y totalmente artificiales. Lo siento, agregó. ¿Cuánto debía contarle de lo que ella y Emily estaban haciendo? Lo menos posible, por supuesto, solo lo necesario a fin de averiguar más cosas acerca de Delia. Quería ser sincera. Fingir y manipular no eran actos propios de los amigos. Y, sin embargo, a veces hay que guardar ciertas cosas en secreto, al menos durante un tiempo. Estoy empezando a ver a Felicia White con otros ojos, comenzó Charlotte, tanteando el terreno. De pronto Pitt le prestó atención, desconcertado. Y eso. Es todo lo distinta a ti que se pueda ser. Tan predecible era. Debería decirle la verdad. Y en tal caso, ¿qué parte de ella? Aquel era el momento en que le decía la verdad o le restaba importancia y lo perdía para siempre. Las palabras fluyeron con facilidad. En realidad no me cae bien, pero me imagino con toda claridad el miedo que tiene. Entiende a Delia Kendrick mejor que nadie que yo conozca, y lleva haciéndolo desde hace mucho tiempo. Me habló de su primer marido, Darnley, y dijo que Walter White lo conocía y le tenía un respeto que parecía infundado. Estaba muy enfadada por el chismorreo de que Delia estaba teniendo una aventura con Albert. Se interrumpió, mirando a Pitt para ver si estaba escuchando. Supo por su expresión que era bastante consciente de que ella estaba intentando averiguar algo, tal como solía hacerlo cuando llevaban poco tiempo casados y Pitt podía compartir sus casos con ella. Le aventajaba a la hora de entender las reglas y tabús de la alta sociedad, y tenía un instinto muy afilado para percibir los sentimientos de los demás. ¿Qué andas buscando? Le preguntó a Bocajarro. No lo sé. Creo que asesinaron a Delia por algo que había visto o oído. Y entendió lo que significaba, a diferencia de otras personas. Su muerte está relacionada con la de Albert, ¿verdad? No lo sé, pero creo que sí. Pitt estaba muy serio. Pero si investigarlo hizo que la mataran brutalmente, quienquiera que sea no dudará en matar a cualquiera que parezca estar siguiendo el mismo camino. No te hagas ilusiones de estar a salvo. Si este asunto es tan grave como me temo, nadie lo está. Se inclinó hacia adelante. Por favor, no puedo hacer mi trabajo si me paso la mitad del tiempo preocupado por saber dónde estás y en qué nido de víboras te has metido. Hablaba totalmente en serio. Lo dijo con una leve sonrisa, pero solo en sus labios. No se reflejó en su mirada. Solo han sido una charla informal entre conocidas, repuso Charlotte. Justo lo que menos te conviene. Replicó Pitt bruscamente. Charlotte hizo como que no lo entendía. Si Walter White, sabe algo sobre Delia, no merece la pena averiguarlo. ¿Tú no crees que se suicidó, verdad? Hizo la pregunta muy en serio porque le constaba que Pitt no le mentiría de plano. Quizá se negara a contestar, pero eso en sí mismo sería suficiente respuesta. No, no lo creo, admitió Pitt. Si no, entonces fue Kendrick quien la mató, y casi con toda certeza Albert tuvo algo que ver con ello. Lo que no sé es por qué ni cómo demostrarlo. Pues entonces hay que averiguar lo que sabía Delia. Charlotte lo dijo como si fuese la cosa más simple del mundo y ella no corriera peligro alguno en aquella sala de estar, en su propia casa. Pero Delia había encontrado la muerte en la suya, ya fuera por su propia mano o por la de otro. Tomás, no podemos dejar que esto ocurra y mirar hacia otro lado, dijo con más vehemencia de la que pretendía, pero era real, no un dramatismo impostado. No tengo intención de dejarlo correr, prometió Pitt. Fue la reina quien me pidió que descubriera quién mató a Albert y por qué. No podría dejarlo correr aunque quisiera. Y no quiero. De pronto Charlotte se quedó sin aliento. La, la reina. Te lo pidió ella. Quiero decir. En persona. Y no me lo dijiste. Un espacio enorme se abrió delante de Charlotte, basto, solitario, cosas que no podía ver, y no era parte de él, y no podía ayudarlo. Pitt le acarició suavemente la cara con las yemas de los dedos. Te lo contaré todo cuando haya terminado. Si te hubiese dicho que me había mandado llamar pero no por qué, habría sido espantoso y engañoso. No es algo personal, es parte de mi trabajo. Si Narrabai hubiese estado aquí, habría mandado llamarlo a él. Pero no está. Charlotte entendió de pronto por qué había estado tan retraído, apenas dirigiéndole la palabra. Soportaba en solitario el peso del encargo, y era mucho más severo que la embarazosa muerte de un hombre muy admirado. La reina había recurrido a él. La invadió un embriagador orgullo y, acto seguido, el serio temor de lo que podría significar un fracaso. Tienes que dejarme colaborar, dijo Charlotte con decisión. Tendré mucho cuidado y siempre estaré en compañía de otras personas. Lo prometo. Yo puedo hacer preguntas que tú no, y escuchar conversaciones como quien no quiere la cosa. Las mujeres se fijan mucho más de lo que muchos hombres piensan. ¿Qué pudo ser precisamente el motivo por el que mataron a Delia? La interrumpió Pitt. Para ya de encerrarme en la guardería, exigió, enojada porque se sentía inútil y se moría de ganas de ayudar. Temo por ti. Pitt estaba exasperado, como si todavía no lo entendiera. Por supuesto, replicó Charlotte en el acto. ¿Acaso piensas que no temo yo por ti? ¿O que no te amo? ¿O acaso no te importa si resuelves todos los casos o no? Sus palabras fueron más hirientes de lo que habría querido, pero las dijo en serio. Por una vez, Pitt se quedó sin saber qué decir. Charlotte se sintió culpable. Thomas, te amo. Por favor, no intentes impedir que te preste la poca ayuda que me sea posible. Puedo acercarme más a la verdad de ciertas cosas sobre Delia Kendrick que tú. No me caía muy bien, pero la entiendo, y me apena y me enoja lo que le sucedió. Por extraño que parezca, lo mismo le ocurre a Felicia White, me parece. Iremos a esa fiesta, combinó Pitt, aunque por su tono de voz ella tuvo claro que lo haría a regañadientes. Pero no te apartarás de mi lado. Charlotte asintió obedientemente. En serio, recalcó con más aspereza que antes. Thomas, tengo tan pocas ganas como tú de que me hagan daño. Esta vez fue él quien asintió. La fiesta fue muy glamurosa, y Charlotte asistió con un vestido suyo, totalmente azul marino pero con un corte tan exquisito que la favorecía notablemente. Era fácil adornarlo con gran variedad de aditamentos, encajes, una nota de un color claro o una flor de seda. En aquella primera ocasión de lucirlo se decidió por unas sencillas perlas. Aun teniendo la mente en tantas otras cosas, vio que Pitt la contemplaba admirado. Eso era cuanto necesitaba. Ahora descubriría todo lo que pudiera sobre Delia Kendrick, y lo haría con mucho cuidado. Para empezar, se había enterado de la recepción a través de Emily, que fue quien consiguió las invitaciones necesarias. La estaba viendo al lado de Jack como si estuviera escuchando la conversación con suma atención, pero Charlotte sabía que también estaría pensando en la mejor manera de introducir cualquier tema que pudiera llevar a nuevos descubrimientos. La primera media hora transcurrió entre presentaciones, formalidades corteses, y se dio cuenta de que Pitt se aburría tanto como ella. Hay que pasar por el aro, le susurró en un momento de tranquilidad. He visto a Felicia White por allí, a nuestra izquierda. No habrá venido sola. Estará con el señor White. No puedo interrogarlo delante de tanta gente, respondió Pitt. De hecho, no tengo ningún fundamento para hacerlo. Deja de pensar como un policía, murmuró Charlotte. Se les estaba acercando Somerset Carlyle. Sin duda Emily le había pedido que asistiera. Eres del Departamento Especial, prosiguió Charlotte. No tenéis las mismas reglas. De hecho, seguro que tenéis alguna regla. Pitt no tuvo tiempo de contestar porque Carlyle ya estaba allí, con una sonrisa que podía significar cualquier cosa. Como de costumbre, su aspecto era elegante y enigmático. Reglas. En serio, ¿qué reglas está pensando acatar, Pitt? Sonrió. O romper solo a regañadientes. Solo aquellas de las que salga bien librado, dijo Pitt. Estoy convencido de que usted es uno de los mejores en eso. Nunca he conocido a alguien que lo haga tan a menudo y con tanta habilidad. Sonrió al parlamentario con idéntica mezcla de humor y gravedad fingida. Todavía estamos hablando de la muerte de Albert. Inquirió Carlyle con el mismo tono de voz que si hubiese estado hablando del tiempo. Indirectamente, contestó Pitt. Eh, indirectamente, ¿qué más hay? Anda buscando pruebas de que fue Delia Kendrick quien lo mató. Dudo que encuentre alguna. Yo también, convino Pitt. Ah, no cree que lo hiciera. Charlotte lo entendió de inmediato. Pitt vaciló solo un momento. No, no lo creo. Necesito saber quién lo hizo y por qué. Más aún, necesito demostrarlo. De pronto Carlyle adoptó un aire sombrío. No se preocupe, Pitt, dijo sin una pizca de humor. No seré yo quien se lo impida. No agregó una sola protesta de sinceridad. Esbozó una sonrisa, dirigida tanto a Pitt como a Charlotte, y se alejó para hablar con otros invitados. Poco después Charlotte se separó de Pitt y sin mayor dificultad entabló conversación con Lady Felicia y, más tarde, a solas con Walter White. Ya habían comentado que, de no ser por la muerte de Delia, John Kendrick habría asistido a la recepción. Pobre hombre. Charlotte procuró parecer sincera. No sólo ha perdido a su esposa, sino además de una manera espantosa. La gente puede conducirse de forma muy, precipitada a la hora de juzgar al prójimo. Me sonrojo cuando pienso que no me caía bien y que permitía que se me notara. White la miró con interés. Es usted de las muy escasas personas. Me alegro, dijo Charlotte enseguida. No. White negó con la cabeza. Me refería a que esa mujer desagradaba a mucha gente, por una razón u otra. Eran varias, pero usted es la única que lo lamenta y no está ocupada en dejar volar su imaginación en cuanto a por qué hizo lo que hizo. Prefiero no reproducir esas conjeturas. Daba la impresión de estar mirando muy lejos, más allá de aquella elegante estancia con sus pilastras de mármol y sus techos pintados al fresco. Su tez todavía conservaba el color de haberse curtido al sol, y sus ojos eran extraordinariamente azules. A Charlotte le habría gustado preguntarle acerca de sus aventuras en África, pero eso tendría que esperar a otra ocasión. Me las imagino, dijo Charlotte. He oído algunas. Pero me consta por Lady Felicia que Delia pasó temporadas difíciles. Tengo entendido que perdió a su primer marido de manera súbita y violenta. No sé cómo lo soportó, excepto porque no queda más remedio. Permitió que su mente se planteara cómo se sentiría si mataran a Pete. Tenía un nudo en la garganta y notó la emoción que imprimía a su voz. Walter White, la estaba mirando con dulzura. Fue hace mucho tiempo, le dijo a Charlotte como si intentara encontrar algún consuelo. Y era un hombre difícil. Esquivo. No estoy seguro de cuánto sabía Delia acerca de él en aquella época. Lo supo después. Charlotte no tuvo que fingir ni interés ni compasión. No todo conocimiento es mejor que la incerteza, pero alguno ciertamente lo es. No estoy seguro, admitió White. Desaparecía bastante a menudo, a veces una semana o más. Se cayó de golpe. Charlotte aguardó, sin saber si se debía al recuerdo de un sufrimiento o si lo había acallado la discreción. Incluso era posible que se arrepintiera de haber sacado el tema a colación. Se preguntó que había sido tan doloroso, una querida, o incluso otra esposa en algún lugar. O bebía hasta perder el sentido y aguardaba hasta que volvía a estar sobrio antes de regresar a casa. Posiblemente pasara días y noches jugando mientras Delia no sabía dónde estaba. Lo que Charlotte no había contemplado ni por asomo fue lo que White dijo a continuación, en voz muy baja, una grave confidencia que nadie debía oír sin querer. Supongo que ahora apenas importa, pobre diablo. Ambos están muertos, pero quiero que al menos una persona entre las chismosas sepa la verdad. Tenía ciertas simpatías con un grupo de rebeldes irlandeses, pero cuando sus métodos lo asquearon, se convirtió en agente doble. Charlotte se quedó helada. Fue como si el salón hubiese cerrado unas puertas invisibles a su alrededor y ella y Walter White estuvieran completamente solos. Trabajó para Víctor Narrabay, prosiguió. Un asunto tremendamente peligroso, lo de jugar a dos bandas. Inhaló lenta y profundamente y soltó el aire con un suspiro. O cometió un error, o alguien lo traicionó. Su muerte no fue accidental, lo asesinaron. De una manera rápida, hábil e imposible de demostrar. A Charlotte la embargó primero un hondo pesar por él, y por Delia y su bebé, y luego la inundó el temor por Pitt. Fue algo irracional. Pitt nunca había sido agente doble, era el jefe del departamento especial. Todo el mundo sabía en qué bando estaba. Después sus pensamientos fueron para Delia, recién enviudada con un bebé que mantener, y su marido desaparecido mediante un solo acto violento. Por fortuna, Víctor Narrabay al menos había ayudado económicamente. Fue una cuestión de honor, y quizá en reconocimiento de su responsabilidad, si había sido el quien convenciera a Roland Darley para que jugara a dos bandas. Lo había sabido Delia. Habría aceptado el dinero de no haber sido así. Qué terrible para ella no poder decir a nadie cómo ni por qué había muerto Darley en realidad. Charlotte no tenía claro que hubiese sido capaz de guardar silencio durante tanto tiempo si hubiese estado tan afligida, y encima oyera hablar de Pitt a la ligera, tratándolo de Aragán. Se estremeció y meneó la cabeza como para liberarse de tales pensamientos. Walter White la estaba observando. A juzgar por su mirada, entendía al menos en parte lo que Charlotte sentía. Sin duda también sabía que le contaría a Pitt todo lo que acababa de averiguar. Se le ocurrió preguntarse si le había sonsacado la información, o si él había propiciado la ocasión de contárselo, y si no hubiese sido aquella noche, habría sido tan pronto como lo hubiese dispuesto el azar. Quizá incluso habría buscado a Pitt y se lo habría contado. Posiblemente. La conversación pasó a otros temas, y poco después se les unieron Felicia y Somerset Carlyle. ¿Acaso Carlyle tenía algo que ver con la repentina franqueza de Walter White? Charlotte seguramente nunca lo sabría, aunque poco importaba. Ahora bien, había bastante más, y ella y Emily lo comentaron a la mañana siguiente. Todavía es posible que Delia matara a Albert, señaló Emily. Dudo que lo hiciera, y si no lo hizo, significa que no tenía un motivo que conozcamos para suicidarse. Pero ¿cómo vamos a ponernos a averiguar quién lo hizo? Y si Thomas no logra descubrirlo, difícilmente lo haremos nosotras. Estaba sentada en su cómoda butaca del tocador, y parecía cualquier cosa menos cómoda. No, no es preciso que sepamos quién lo hizo, argulló Charlotte. No, si logramos descubrir dónde estaba. Seguramente en su casa, y el único que puede confirmarlo es Kendrick, señaló Emily. Y como está intentando culparla, declaró que ella no estaba allí. Y eso significa que no pudo jurar que él sí se encontraba en casa, dijo Charlotte, enérgicamente. O que no estaba. Salvo que los criados lo vieran y se avengan a testificar. Emily ejercía de abogado del diablo adrede. Era de suma importancia no creer que algo era cierto simplemente porque lo deseaban. Exacto. Por fin la mente de Charlotte iba a toda máquina. No vas a preguntárselo. Dijo Emily, sinceramente alarmada. Sí, claro que lo haré. ¿Qué lo haremos? Se corrigió. No para saber si Kendrick estaba en casa, sino para intentar aclarar dónde estuvo Delia. Con un poco de suerte, su doncella actual todavía estará allí. Y si no es así, ya averiguaremos a dónde se ha ido. Todavía no tendrá una nueva colocación. Solo han pasado unos días. Mejor aún, podemos prometerle que la ayudaremos a encontrar un nuevo empleo. Entre las dos tenemos que ser capaces de ejercer suficiente influencia para ser útiles, señaló Charlotte. Bueno, tú puedes, en cualquier caso. O tal vez Lady Felicia. Emily aportó un último argumento. Delia quizá no dijo a nadie a dónde iba. Quizá no. Eso no significa que la doncella no lo sepa. Y lo que sin duda sabrá es cómo iba vestida Delia, si tuvo que limpiar sus botines por haberse mojado. Y probablemente la hora en que salió y cuando regresó. Las prendas de vestir pueden decirte un montón de cosas, si las conoces bien. Y nadie las conoce mejor que la persona que tiene que lavarlas y cuidarlas. ¿Qué vamos a decirle a esa mujer? La verdad. Que la gente anda diciendo cosas terribles sobre Delia, que estaba teniendo una aventura muy fea con John Albert y que aquella noche lo mató. Charlotte se iba convenciendo cada vez más de que su idea daría resultado. Si estuvo en algún sitio cercano al serpentín, el dobladillo de su vestido, por no mencionar los botines, lo demostraría. Quizá la doncella no preste declaración a la policía ni ante el tribunal, pero si puede, nos ayudará a averiguar dónde estuvo Delia, si así limpiamos su nombre. Y si Kendrick se entera. Difícilmente podremos interrogar a sus criados sin que lo sepa, y, por descontado, no nos dará su permiso. Tendremos que ser, ingeniosas. Había tanta duda como esperanza en el semblante de Emily. Charlotte estuvo de acuerdo en que aquello representaba un problema. Quizá necesitemos ayuda. Thomas no nos ayudará en esto. ¿Verdad? No lo sé. No pienso preguntárselo porque tendría que mentir, y eso podría poner en peligro su cargo más adelante. Pero Somerset Carlay lo haría encantado. Creo. La sonrisa de Emily fue radiante. Pues claro. Como no se me ha ocurrido antes. Vamos a pedírselo ahora mismo, e iremos tan pronto como él pueda organizarlo. Hicieron falta muchos preparativos, pero Carlay le entendió el propósito de inmediato, aunque requirió cierta persuasión y limitaciones muy bien definidas antes de que aceptara ir con ellas. Proporcionó a Charlotte y a Emily sendo silbatos de policía, o al menos silbatos que tenían el mismo aspecto y que emitían un pitido ensordecedor. Ambas tuvieron que jurar que los utilizarían si sentían la menor amenaza. Charlotte entendió que corrían cierto riesgo porque si estaban en lo cierto, Kendrick había matado a Albert y a Delia, y por el momento había quedado impune de ambos asesinatos. Enfrentarse a dos mujeres a la vez quizá le resultara mucho más difícil, pero seguiría siendo, en el mejor de los casos, un bochorno que las pillara infraganti. —Somerset es el único hombre que sería capaz de salvarnos, aun arriesgando su reputación, o su vida —dijo Charlotte seriamente. —Su reputación ya no tiene remedio, pero su vida me importa mucho —respondió Emily. Charlotte no tenía claro si quería decirle a su hermana que Carlay no iría con ellas a casa de Kendrick desarmado. Tenía una pistola muy pequeña pero, a corta distancia, letal. —Sería terriblemente embarazoso, admitió Charlotte. Debemos tener éxito. Al fin y al cabo, solo vamos a visitar a una doncella para ver si podemos ayudarla a encontrar una nueva colocación. —Seguro que hay alguien que conocemos, mejor dicho, que conoces, que está buscando una. Era el nerviosismo lo que las estaba haciendo hablar. Charlotte no tenía la menor intención de echarse atrás. Por supuesto, que las descubrieran sería, tal como había dicho, sumamente embarazoso. Pero también lo sería que no fueran capaces de atrapar a Alan Kendrick. En tal caso, Pitt le habría fallado a la reina. Y más importante todavía para Charlotte, habría fallado ante sí mismo. Lo conocía suficientemente bien para tener una idea bastante ajustada de lo que supondría para él. Aquel no era un caso normal y corriente. Por supuesto, no los resolvía todos. Nadie lo hacía. Aprender a aceptar la derrota sin permitir que te agraviara era parte de la vida, incluso para los niños. Eran los adultos quienes a veces lo olvidaban. Llegaron a la puerta trasera de la casa de Kendrick poco después de que Somerset Carlyle hubiese sido recibido en la principal. La doncella encargada de la trascocina fue renuente a dejarlas entrar, pero Emily hizo unas promesas un tanto precipitadas que quizá después lamentaría, y la que había sido sirviente de Delia salió de su habitación y habló con ellas en la salita del ama de llaves. Con veintitantos años, era más joven de lo que habían esperado, y saltaba a la vista que estaba muy afectada. Emily fue muy amable. Debe de estar muy alterada, dijo, compasiva. Cuanto antes salga de esta casa de tragedia, mejor. En cuanto ya no la necesiten aquí, tenga la seguridad de que puede venir a echar una mano en Ashworth House hasta que encuentre un lugar donde necesiten a una verdadera doncella. ¿Pero qué puedo hacer para? No soy camarera, repuso la joven, tartamudeando. Estoy segura de que es una excelente la bandera y que podría ayudar un poco a mi personal, dijo Emily con soltura. Pero antes tiene que recuperarse un poco. Seguramente esta habrá sido la peor experiencia de su vida. Charlotte estaba dispuesta a mantenerse en un segundo plano y dejar que Emily hablara. Era un simple artimaña por si alguien del personal de servicio de Kendrick o el propio Kendrick entraba en la habitación. Aún así, debían conducirse lo más rápido posible. Carlyle quizá no podría mantener distraído a Kendrick mucho rato. Emily fue al grano en cuanto la joven, que se llamaba Estela, recobró la compostura. Su inquietud más práctica ya había sido resuelta. Contaba con un empleo temporal en otra casa. No tendría que regresar con sus padres en Devance y a ir y volver a empezar de cero. Emily le explicó que circulaban rumores muy crueles sobre Delia, sin duda fruto de la envidia, pero que en cualquier caso lo mejor era ponerles fin de inmediato. Las lágrimas surcaban el rostro de Estela. Los he oído, dijo desconsoladamente. Nunca he pensando que la señora Delia hiciera algo así. Hay que ser malvado para decir esas cosas. Pero no estaba aquí la noche en que mataron a Serion. Y su marido tampoco. ¿Sabe dónde fue ella? Preguntó Emily, manteniendo un tono de voz tan cordial como podía. No, no lo sé, reconoció Estela, abatida. Pero no fue al parque. Lo sé porque era una noche húmeda, y sus botines no tenían ni pizca de barro ni hojas ni hierba. Y su falda tampoco. Charlotte sonrió y la interrumpió por última vez. Fue en su propio carruaje o el lugar al que iba estaba lo bastante cerca para ir a pie. O quizá el señor Kendrick se llevó el carruaje. No, no se lo llevó. Tomó un coche de punto, dijo Estela. De pronto se la veía asustada. Tal vez el ayuda de cámara le había dicho que las botas de Kendrick tenían barro y hierba cortada. O igual lo había visto ella misma. ¿Cómo iba vestida la señora Kendrick? Preguntó Emily con apremio. Se puso uno de sus vestidos más corrientes, comenzó Estela. A Charlotte se le hizo un nudo en el estómago. Se estaban entrometiendo más de lo excusable. Bien podían arriesgarlo todo. ¿Sabe a quién fue a ver la señora? Si pudiéramos encontrar a esa persona, podría limpiar su nombre de esta terrible acusación. Es espantoso que no puedas limpiar el nombre de alguien porque la acusación se fundamenta en insinuaciones y cuchicheos, y la persona de la que se habla no está aquí para defenderse. Sé que es un soldado porque ella me lo dijo. Se llama Joe Eventley. Está en un regimiento de estos que llaman algo parecido a eléctricos. ¿Sabe su rango? Preguntó Emily. Estela negó con la cabeza. Es joven. Quizás sea sargento, o algo por el estilo. Eléctricos. Emily frunció el ceño. Pero es un soldado que combate. Fusileros. Aventuró Charlotte. Eso es. Creo que sabe mucho de armas. El rostro de Estela se iluminó un instante y volvió a ensombrecerse. No tenían ninguna aventura. Era por algo. No quiero que vayan por ahí diciendo que tenía una aventura con un hombre lo bastante joven para ser su hijo. Charlotte apoyó la mano en el brazo de la joven. Solo queremos estar en condiciones de decir que sabemos dónde estuvo, y que no tuvo nada que ver con la muerte de Serion Albert. Y puesto que no lo mató, no se habría quitado la vida llevada por el remordimiento. Este Joe Eventley podría ser el hijo de una amiga, o incluso pariente de su yerno. Hay un montón de razones que no incumben a nadie y que son perfectamente respetables. Emily sacó una tarjeta de su bolso y se la dio a Estela. Cuando esté lista para mudarse, de esta dirección al cochero, por favor. Estaré encantada de darle la bienvenida y mi personal se ocupará de que tenga una habitación y suficientes tareas para que sienta que se lo está ganando. Charlotte se levantó. Gracias, Estela. Quizá le haya prestado el último y más valioso servicio a su señora. Charlotte y Emily aparentaron no ver las lágrimas de Estela. Esta sonrió como buenamente pudo mientras ellas se marchaban con tanta dignidad como podían. Salieron por la puerta trasera, dieron las gracias al lacayo y luego se dirigieron a la calle para informar al cochero de Carla Hill de que se iban. Cuidarás de ella, ¿verdad? Dijo Charlotte, y acto seguido deseó no haberlo dicho. Perdona, claro que lo harás. Emily no se tomó la molestia de contestar, sino que se agarró al brazo de su hermana y enfilaron la calle bien arrimadas. 13. Charlotte estaba muy contrita, casi como si temiera el enojo de Pitt. Estaba de pie frente a él en la sala de estar, de espaldas a las cristaleras y los ardientes colores del ocaso. Su expresión era grave. ¿Qué ocurre? Inquirió Pitt. He faltado a mi palabra, dijo Charlotte en voz baja. O quizá. En cualquier caso, me he arriesgado. ¿Qué has hecho? Preguntó Pitt con miedo, pero tenía que hacerlo. Notó que se le secaba la boca mientras aguardaba. He descubierto dónde estaba Delia la noche en que mataron a Albert. Tragó saliva con dificultad. Hablé con el joven con el que estaba. No es lo que piensas. En realidad, fue muy valiente. Sabía en qué andaba metido Kendrick y que estaba relacionado con el suministro de armas a los Boeres. Pero no podía demostrarlo. Pitt tuvo miedo por ella, incluso se enfadó por los riesgos que sin duda había corrido, y al mismo tiempo se sintió orgulloso del temple de Charlotte. Aquella era la Charlotte de la que se había enamorado, pero su valentía lo había asustado mucho menos por aquel entonces. Había descubierto en ella a una mujer fascinante, exasperante, divertida a veces, pero entre ellos mediaba una distancia. Todavía estaba separado. Podría sobrevivir. Ahora estaba inestricablemente entretejida en la tela de su ser. Era el centro de todo lo que revestía importancia para él. ¿Qué le ha ocurrido a ese muchacho? Preguntó Pitt con voz ronca. Nada. Por ahora está perfectamente, contestó Charlotte enseguida. Pero tienes que verlo, Thomas. Se llama Joseph Bentley. Fue soldado en la guerra de los Boeres y le aterra que pueda haber otra, y me refiero a un miedo concreto, no solo general. Ahora trabaja para Wilson de Sals. Es una sastrería para caballeros y tengo la dirección, también las señas de donde se aloja. Por favor, Thomas, puede demostrarte que Delia no pudo haber matado a Albert. Aparte de haber estado en otro sitio, cosa que jurará, Delia estaba haciendo lo mismo que Albert. Solo que ninguno de los dos sabía en qué estaba ocupado el otro. Quizá nunca lo sepamos, pero creo que estaba más cerca que él de sacar la verdad a la luz. Solo que Albert sin duda reveló sus intenciones a Kendrick. Charlotte prosiguió, casi sin detenerse a tomar aire. No tenía miedo de Kendrick. Y debería haberlo tenido. Y ella lo tenía. Preguntó Pete, con la voz tomada. No la salvó, pobre mujer. Podemos salvar su reputación, dijo Charlotte enseguida. No puedes dejar que se salga con la suya después de haberla matado de una manera tan espantosa para luego hacer ver que se había suicidado. Y tienes que asegurarte de que no le ocurra nada malo a Joseph Bentley, por favor. Tal vez en otra ocasión Pete le habría dicho lo insensata que había sido al correr semejantes riesgos. O quizá le habría dicho simplemente lo mucho que la amaba, lo vacía que quedaría su vida si la matase a alguien que la atrapara antes de que pudiera hacerlo ella. Le dije que irías en su busca y que tenía que hablar contigo, prosiguió Charlotte. Pero en secreto, y muy pronto. No dejes que también a él lo maten. No lo haré, prometió Pete. Iré a su casa esta noche. A Stoker no le gustará, pero lo avisaré para que vaya conmigo. Tomás, lo sé, lo sientes. Ya lo hablaremos en otro momento, quizá. Si le quedaba un poco de sentido común, le diría lo temeraria que había sido su conducta. Sobre todo, había faltado a una promesa. Respiró profundamente. Gracias. Pete vio que el miedo desaparecía de Charlotte como un velo oscuro que se deslizara hasta el suelo. Lo miró y le dedicó una hermosa sonrisa radiante, y acto seguido se apresuró en salir de la sala para irse a la cocina. Pete tuvo pocas dificultades para encontrar la dirección que le había dado Charlotte. Preguntó a la casera por Joseph Bentley y le dijo que había salido a cenar, que seguramente lo encontraría en el pub del barrio, de Triple Pli, citó un par de calles más al este. Pete decidió ir a pie y no tardó más de diez minutos. El interior estaba abarrotado y ruidoso, tal como era de esperar. Pidió una jarra de sidra y mientras se la bebía, miró atentamente en torno al local para ver si encontraba a Bentley. Varios grupos de muchachos charlaban y reían. Uno, bien afeitado y con un corte de pelo impecable, estaba sentado a solas con un grueso y crujiente bocadillo y un vaso de cerveza. Pete se abrió camino hasta él, casi con naturalidad, como si buscara un sitio para sentarse. Bentley. Dijo en voz baja cuando estuvo cerca de él. El joven se sobresaltó y dio la impresión de ir a negarlo. Ayer mi esposa habló con usted, prosiguió Pete. Ella y su hermana. El muchacho se mostraba receloso, desconcertado. Pete arrastró una banqueta cercana hasta la mesa y se sentó. Miró al joven abiertamente, como si lo hubiese invitado. Soy Thomas Pete, jefe del departamento especial. ¿Es usted Joseph Bentley o no? Sí, señor, lo soy, contestó el muchacho como si todavía fuese un soldado delante de un oficial de rango superior. Bien. Cuando haya terminado mi radecidra voy a levantarme y usted se terminará su cerveza, saldrá de aquí y caminará hasta su alojamiento. Yo le seguiré. Pase tan desapercibido como pueda. Y no huya. No quiero perder el tiempo persiguiéndolo, pero lo haré si es preciso. Fue una advertencia, y como tal quería que la interpretara. Llamaría mucho la atención, y quizá no sea yo el primero en encontrarlo. No tengo intención de huir, señor, contestó Bentley con un arrebato de enojo. Pete sonrió. Bien. Apuró su sidra, se levantó y enfiló hacia la puerta. Cinco minutos después, Bentley también se marchó, pasando por delante de Pete sin volverse, y siguió su camino de regreso al lugar donde se alojaba. Al cabo de otros diez minutos estaban juntos en la pequeña y extremadamente ordenada habitación que Bentley tenía alquilada. La cama estaba hecha con precisión militar y las dos o tres docenas de libros que tenía en los estantes estaban ordenados por temas, no por tamaño ni por el color de los lomos. Cuénteme lo que contó a la señora Pete y la señora Radley, pidió Pete. Ya estoy enterado de casi todo, pero necesito los detalles. Carezco de pruebas, señor, dijo Bentley de inmediato. Me consta que la señora Kendrick no pudo matar a Serion Albert porque estuvo conmigo hasta alrededor de la una de la madrugada. Se puso colorado. Fue por información, señor, nada más. Fue. Se cayó, inseguro de cómo continuar. Departamento especial, señor Bentley. Pete lo miró a los ojos. Me interesa la traición, no el romance con una mujer fallecida que fue, según creo, traicionada y asesinada para ocultar lo que fuese que le contó a usted. El color se desvaneció del semblante de Bentley, dejándolo blanco como la tiza. Sí, señor. La verdad es que lo lamento mucho. Era valiente y le preocupaba en extremo la rectitud. Le conté todo lo que sabía. Pues ahora cuéntemelo a mí. Pete ya había mostrado a Bentley su identificación. No había motivos para titubear. Queda mente, pero con absoluta claridad, Bentley describió cómo había conocido a Delia Kendrick a través de Serion Albert, que solía comprar en la tienda de ropa para caballeros en la que trabajaba. Su conversación con Delia había derivado, como era natural, a sus experiencias en la reciente guerra con los Boeres. Le explicó que había estado en activo de principio a fin, y que sufrió sólo una leve herida, pero que había conocido el agotamiento físico y muchas privaciones. Sin embargo, lo que le había marcado más había sido ver a otros hombres con heridas horribles. Algunos habían muerto deprisa, otros, al cabo de horas, o incluso días de sufrimiento. Su rostro reflejaba el pesar de aquellos recuerdos, los amigos que había perdido, algunos fallecidos, otros con heridas que se curarían pero de las que nunca se recobrarían, amputados, ciegos. La devastación que causaban aquellas armas en un hombre. En muchos casos sus heridas eran aún más profundas, las de la mente, la confianza en ciertos valores hecha pedazos. Las pesadillas les hacían tener miedo a dormir, la culpa irracional por no haber podido salvar a sus amigos. Con demasiada frecuencia una pérdida de fe en la vida misma que los obsesionaba. No podemos volver a hacerlo, señor, dijo Bentley con vehemencia y la mirada fija. Estoy dispuesto a luchar por mi país, señor, y a morir por él si es necesario. Pero no volveré a matar a hombres y mujeres solo porque quieran gobernar su propia tierra a su manera. Es lo mismo que quiero yo, señor. No quiero que un holandés venga a Inglaterra a decirme que tengo que hacer, o que no puedo hacer. Lucharía contra él hasta el final. No lo culparía si sintiera lo mismo. Permaneció inmóvil, aguardando a que Pitt respondiera, listo para la indignación, con ganas de discutir. Pitt no estaba seguro de si estaba en desacuerdo con Bentley, pero esa cuestión no venía al caso. Y la señora Kendrick opinaba lo mismo. Pregunto. Sí, señor, eso creo. Pero estaba preocupada porque creía que su marido estaba ayudando a los Boeres a comprar a los alemanes los mejores fusiles del mundo, de la factoría Mauser. Al principio no sabía gran cosa acerca de ellos, pero yo le conté lo que sabía. Ella pensó que su marido se había valido de su amistad con el príncipe de Gales para tener buena acogida en Alemania. A los alemanes les gusta el príncipe, supongo que porque es medio alemán. Y habla su idioma, le gusta su comida y todo lo demás. Y, por supuesto, el señor Kendrick y él son grandes amantes de los caballos. La señora Kendrick dijo que su marido tenía ese talento. Casi lo único que anteponía a sí mismo era un buen caballo de verdad, y ha tenido unos cuantos. ¿Qué me dice de Serion Albert? También estaba enterado. Estaba a punto de poder demostrarlo, según la señora Kendrick. La vio después de aquella ciaga noche. Le dijo quién había matado a Albert. Pensaba que su marido podría estar detrás, pero que él no se arriesgaría a hacerlo en persona. Ahora bien, por otra parte, pensaba que tampoco se arriesgaría a pagar a alguien para que lo hiciera, por si después lo traicionaba no le hacían chantaje. Pudo ser lo uno o lo otro, dijo Pete, meditabundo. A no ser que estuviera equivocada, y fuese otra persona distinta por completo. Aunque no lo creo. Parecía estar bastante segura de que era él, señor. Me dijo que Albert se lo habría contado a la reina y que eso habría supuesto el final para Kendrick. Levantó un poco el mentón, buscando los ojos de Pete. Me consta que es una dama anciana, pero es la reina, y le hemos jurado lealtad mientras esté viva. Y supongo que al rey Edward VII después de ella. Creo, creo que la señora Kendrick estaba a punto de demostrar lo que sabía, señor Pete. Y no lo digo solo porque no quiera creer que se suicidase, aunque no lo creo. No, convino Pete. Yo tampoco. Era de lengua mordaz y dogmática, pero también valiente. Al parecer perdió a su primer marido porque éste la traicionó. Sí, me lo contó, convino Bentley en voz muy baja. Ojalá hubiese tenido más cuidado. Puede atraparlo, señor. Me gustaría verle colgado al final de una soga, tal como hizo con ella. Si puedo ayudar, quiero hacerlo. En serio. Sí, señor, en serio. Una idea empezaba a tomar forma en la mente de Pete, todavía no la tenía clara, pero era el inicio de un plan. Pues creo que puede hacerlo. Se ha planteado trabajar en el departamento especial de la policía. Hubo una chispa de emoción en el rostro de Bentley, una mezcla de miedo y excitación. Yo, no podría, señor. No, si va a haber otra guerra. Me llamarían a filas. Tendría que irme. No, no tendría por qué. Puedo ocuparme de eso. Si usted quiere, claro está. Unas veces es muy rutinario, un poco como el trabajo policial. Otras es rápido, difícil y peligroso, pero de gran importancia. Un poco como ser soldado, entonces, observó Bentley con una sonrisa. Había esperanza en su voz, y miedo a no estar a la altura. Me figuro que sí, con vino Pete. Nunca he sido soldado. La gran diferencia es que aquí no hay uniforme, normalmente no hay armas y no puedes hablar de tu trabajo con nadie, ni siquiera con tus amigos más íntimos ni tus familiares. Escrutó el rostro de Bentley, sus ojos, el modo en que apretó ligeramente los labios. ¿Lo entiende? Sí, señor. La mayoría de los soldados tampoco hablan del suyo, señor. No quieres que tu familia piense en ti de esa manera, sucio, asustado, agotado y dispuesto a hincar la bayoneta en las entrañas de otro hombre. Y más vale no hablar que contarles un montón de mentiras. Mejor dejarlo estar, es mi lema. Pete asintió con la cabeza. Siempre ha estado en el departamento especial, señor. Preguntó Bentley. No, he sido policía casi toda mi vida. Primero robos, después asesinatos. Ahora me ocupo de traición y anarquía, bombas, delaciones y más asesinatos. Sí, señor, me gustaría dedicarme a eso. Sobre todo si podemos demostrar a todo el mundo que la señora Kendrick no mató a nadie. La tristeza asomó a su semblante un momento, pero la descartó. Cuando quiere que empiece, señor. Mañana a primera hora. Envíe a su patrón una carta de disculpa. No nos mencione. Solo diga que le ha surgido un asunto familiar urgente. El departamento especial le compensará lo que pierda de su salario. Preséntese al señor Stoker mañana a las 8 de la mañana en Leeson Grove. Le diré que lo esté esperando. Cuídese mucho, Bentley. Debería cambiar de alojamiento. Avise a su casera, pero no le dé su nueva dirección. Busque una habitación más cerca de Leeson Grove. Si tiene parientes, dígales que ha cambiado de trabajo pero no les cuente en qué consiste el nuevo. No se lo tome a la ligera, Bentley, se lo digo en serio. Miró el rostro del muchacho para asegurarse de que lo entendía y vio una momentánea tristeza. No tengo familia, señor. Mis padres murieron hace algún tiempo, y a mi hermano lo mataron en Sudáfrica. En la guerra. Sí, señor. Lo siento. Ahora explíqueme todo lo demás que le contó la señora Kendrick y mañana nos pondremos a ver qué podemos hacer para impedir que haya otra. Y si no podemos impedirla, al menos que no sea con armas Mauser. Sí, señor. Y, gracias, señor. Espero que me siga dando las gracias dentro de un año. Pitt llegó a Leeson Grove con antelación suficiente para explicar a Stoker que había reclutado a Bentley. Lo necesitamos para este caso, agregó. Y me parece que puede resultar un buen fichaje. Nos hace falta un hombre para reemplazar a Ferth. Ferth tenía mucha experiencia, señor, dijo Stoker precavidamente. Este tal Bentley quizá necesite mucha formación. Pues se la daremos. Ha estado en el ejército y sirvió en la guerra de los Boeres. Anoche revisé su historial. Reclamé un favor y desperté a unos cuantos amigos. Es un buen hombre. Y, Stoker, asegúrese de que cambia de alojamiento, más temprano que tarde. Sin dejar la nueva dirección. Sí, señor. Piensa que Kendrick irá a por él. Usted no lo haría, si estuviera en su lugar. Sí, señor, me ocuparé hoy mismo. Le echaré una mano. Empezaremos a conocernos. Hágalo. Debería llegar dentro de un cuarto de hora. Voy a buscar más pruebas. A ver si encuentro un cabo suelto, ahora que sabemos que el asesino de Albert no fue Delia. Sí, señor. Pitt revisó otra vez las declaraciones de los testigos y todas las pruebas materiales de la muerte de Albert, pero no halló nada nuevo. Prácticamente cualquiera podría haber organizado la cita con él en el serpentín, o haberlo seguido hasta allí y fingir un encuentro casual. La cuestión era, Albert había ido a fin de verse con alguien. ¿Quién más lo sabía y pudo haber intervenido, impidiendo que llegara la persona prevista inicialmente? Guardaba relación con lo que Albert sabía acerca de la venta de fusiles Mauser. Había ido solo a reunirse con Kendrick. Imaginaba que en cierta medida estaba seguro porque se trataba de un parque londinense, y tal vez no muy tarde. ¿Qué había descubierto que fuese tan urgente? ¿Cómo se había enterado Kendrick? ¿Por qué cambió de planes de repente? Si Delia lo sabía, había hablado con alguien más. Había salido antes o después que su marido. Pete sabía por Bentley cómo iba vestida, pero y Kendrick. Se había mojado, aunque solo fuese una manga o una pernera del pantalón. El ayuda de cámara se lo diría a Pete. Había ido al parque en coche de punto, según la doncella de Delia. Había mucho que desentrañar. ¿Qué pruebas implicaban a Delia? Puesto que no había sido ella, o bien se habían malinterpretado los hechos, o bien se habían fabricado deliberadamente para culparla. ¿Cuándo, cómo y por qué? Comenzó la incómoda tarea de hacer un esquema de los últimos días de vida de Delia. Antes de poder empezar siquiera, debía conseguir la autorización de Kendrick. Puesto que la culpabilidad de Delia se fundamentaba en conjeturas y suposiciones, y que ella estaba muerta y no podía confesar ni negar nada, existía un componente de decoro que aconsejaba echar tierra sobre el asunto. Sería distinto si Kendrick quisiera demostrar su inocencia. Pero se había presentado aceptando por completo que Delia era culpable y que se había suicidado llevada por la desesperación, y tal vez en un vano intento de pagar lo que la ley exigía en tales casos. ¿Cómo debía planteárselo Pitt? Kendrick era demasiado inteligente para aventajarlo fácilmente, y demasiado seguro de sí mismo para embaucarlo con un farol. Pitt carecía de un motivo legítimo para investigar siquiera la muerte de Delia, y Kendrick lo sabía. Si hubiese algo que investigar, el trabajo recaería en la policía, no en alguien del departamento especial. Kendrick lo había montado de forma impecable para que fuese precisamente así. No había pruebas de que Delia hubiese matado a Albert, no lo había hecho. Pero a vida cuenta de su relación con él y de su aparente suicidio, todo el mundo creía lo contrario. ¿Qué hombre decente no la enterraría en paz y dejaría a Kendrick con su aflicción, sin que se le molestara con preguntas impertinentes y lascivas? Pitt todavía tenía pendiente resolver el caso Albert. Sabía que Delia era la única que no podía haberlo matado y creía que lo había hecho Kendrick. ¿Pero qué había averiguado éste para precipitar el asesinato de Albert aquella noche, no antes ni después? Esa pregunta valía para cualquier asesinato. ¿Por qué en aquel momento? Podría buscar la respuesta en la vida de Albert. El deber de Pitt para con la reina comprendía que se limpiara el nombre de Albert, siempre y cuando fuese posible. ¿Alguna vez había tenido una aventura con Delia? De ser así, alguien estaría enterado. Investigando su pasado reciente quizá encontrara lo que realmente había hecho que lo mataran. Y si estaba en lo cierto, vincularía a Kendrick con el armamento alemán y la creciente probabilidad de otra guerra con los Boeres. Aparte de los asesinatos de Albert y Delia, esa razón bastaba para detenerlo. Si Pitt quería obtener el tipo de información que necesitaba, tendría que ejercer presión sobre ciertas personas, más presión de la que pudiera ejercer Kendrick, aunque tal vez ya lo hubiese hecho. El punto de partida era el archivo de Narrabay. Debía saber qué contenía, fuera lo que fuese, sin importar lo que le hiciera sentir. Un golpe preventivo quizá sería necesario. Tenía que ponerse al corriente de todas las debilidades que Narrabay conocía, y utilizarla según dictaran las circunstancias. Protegería a quien pudiera y haría cuanto estuviera en su mano para que aquella información no cayera en otras manos. Pasó varias desdichadas horas sentado a su escritorio con una tetera y emparedados. Los dowsiers le revelaron lo que había esperado encontrar en ellos, meticulosos detalles de equivocaciones, debilidades y juicios erróneos. Había seleccionado las carpetas sobre todas las personas que sabía que podían serle útiles en aquel caso. La información, y la idea de cómo utilizarla, le revolvía el estómago. Lo único peor era el peso de la cobardía que conllevaba quedarse cruzado de brazos. Había varias preguntas a las que debía encontrar respuesta. Como se había enterado Delia del interés que tenía Kendrick en Sudáfrica y, más tarde, de su intención de sacarle provecho. Si hubiese tenido pruebas, se habría enfrentado con él, exigiéndole que se detuviera, o lo habría denunciado al departamento especial, al four in office o a cualquier otra persona en quien confiara y estuviera capacitada y dispuesta a ocuparse de un asunto tan grave como que un hombre tan cercano al príncipe de Gales fuese un traidor. Si lo habría denunciado, le constaba. Su muerte lo demostraba. Y tal vez la de Albert demostrase que era él a quien había decidido contárselo. Eso tenía todo el sentido del mundo. Pero en algún momento había cometido un error, porque Kendrick lo había averiguado. Había confiado en alguien más, que los había traicionado tanto a ella como a Albert. O había sido tan solo un descuido, algo en el comportamiento de Delia que llevó a Kendrick a entender que lo sabía. No podía haber sido una prueba concluyente, pues en tal caso Albert habría informado a las autoridades competentes de inmediato, probablemente al propio Pitt. Ahora bien, quizá tenía intención de hacerlo después de habérselo contado a la reina. Y de algún modo Kendrick se enteró. ¿Deducción o traición? Otro cabo suelto que había que atar. Finalmente, Delia había encontrado todas las piezas que necesitaba y las había ensamblado. Tenía pruebas. Pero ¿cómo llegó Kendrick a saberlo, antes de que ella se lo hubiese contado a alguien más? Quizá había guardado una pieza más, un dato más, y le había costado la vida. Pitt tal vez nunca lo sabría, pero el estudio de los movimientos de Albert durante los dos o tres últimos días de su vida sería un buen comienzo. Tenía que revisar con más detenimiento los papeles que se había llevado de casa de Albert. Algo como aquello no lo habría hecho ni siquiera en el más exclusivo club de caballeros. Habría ido a un despacho particular. Disponía de carruaje. Pitt hablaría con el cochero. Quizá también hablaría con el cochero de Kendrick, pero hacerlo entonces pondría este sobreaviso, y preferiría con mucho no hacerlo. Le llevó hasta la mañana siguiente dar con el cochero de Albert. Como era de prever, había encontrado otro empleo y no estaba en las caballerizas, aunque lo esperaban de regreso al cabo de poco más de una hora. Pitt dio las gracias al mayordomo y rodeó la manzana hasta las caballerizas, la cuadra y la cochera. Como en muchas casas grandes, el cochero y el mozo de cuadra vivían encima de la cuadra. Había sitio para cuatro caballos, pero dos habían salido. El mozo de cuadra se acercó a Pitt con recelo, horca en mano. «Buenos días», dijo Pitt, de buen talante. No tenía intención de revelar su identidad. Daría pie a especulaciones que no conducirían a parte alguna. Pero era un desconocido, y los caballeros no solían aparecer por las caballerizas. «Buenos días, señor», respondió el mozo. «¿Qué se le ofrece?» Pitt sonrió. «Nada, gracias, estoy aguardando al señor Spencer, el cochero. Creo que tiene una información que me será útil. El mayordomo me ha sugerido que lo esperara aquí». «Bien, pero tenga cuidado, señor». «No toque nada». Pitt miró hacia la cuadra. Estaba bien cuidada, nada fuera de su sitio, y también con el confortable aspecto del uso continuado. Me recuerda la cuadra en la que trabajé de chico, comentó. Excepto que aquella estaba en el campo. Pero un buen caballo es un buen caballo en cualquier lugar. El mozo de cuadra miró con recelo las botas limpias y relucientes de Pitt, y se apaciguó un poco. Pitt respiró profundamente. El olor a heno, a sudor de caballo, la penetrante acritud del estiércol le llenaron la nariz, y después olió el cuero, el jabón para la silla. Los olores le trajeron recuerdos, en su mayoría buenos. Desde entonces había habido muchas más cosas buenas que añadir. No podía permitirse un error, tenía demasiada riqueza que perder. Habló con el mozo de vez en cuando durante la hora de espera, principalmente sobre caballos. Entonces llegó el carruaje, se quitaron los arreos a los caballos y el carruaje ocupó su lugar en la cochera. El cochero al principio se alarmó, después, una vez que aceptó que no corría peligro de que se sospechara de él, ni de perder su nueva colocación, se mostró deseoso de ayudar en lo que pudiera. Siento mucho lo de la señora Kendrick, señor, dijo con sentimiento. Serion me habló de ella en un par de ocasiones. Decía que con unas cuantas más tan valientes como ella, no tendríamos ni la mitad de problemas que tenemos. Le vaciló, entorpecido por la emoción. Le estoy agradecido por no haber creído que Serion hubiese hecho el tonto por una mujer, señor. Era un caballero de la cabeza a los pies, y no me refiero solo a su apariencia. Pitt fue bastante franco con él. Creo que lo mataron porque descubrió algo poco antes. Necesito que me cuente todo lo que recuerde de los cinco o seis días anteriores a su muerte. ¿A dónde fue, a quién vio? Y si puede, ¿cuál era su actitud, si estaba contento o desconcertado, enojado, lo que fuera? Sí, señor, convinos pensar. Puede que incluso tenga notas de eso. Pitt se marchó con mucho más de lo que había esperado, pero también se vio en una posición en la que tendría que servirse de parte de la información de Narrabay. Al parecer, Albert había hablado exactamente con el tipo de persona con quien lo habría hecho si estuviera buscando la prueba definitiva de lo que Delia le había contado, y alguna de ellas se lo había hecho saber a Kendrick, intencionadamente o no. Titubeó, reflexionando en el daño que causaría. Se granjearía enemigos poderosos que quizá aguardarían con paciencia y cautela el momento de vengarse. Narrabay era un caballero del mismo estrato social que los personajes en cuestión, Pitt no, y nunca lo sería. Al margen de la posición profesional que alcanzara, para ellos siempre sería el hijo de un guardabosques. Nunca le perdonarían que avergonzara o humillase a cualquiera de aquellos hombres. Estaba buscando excusas porque tenía miedo. Seguía siendo un criado en el fondo. Posiblemente, nada de malo había en ello. Pero ser un cobarde era de pobres de espíritu, y se negaba a verse así. La primera persona que visitó fue el general Darlington. Fue a su despacho en Whitehall y se presentó como comandante del Departamento Especial. El reciente fallecimiento de su esposa era un suicidio bien oculto. Su dolor sin duda era terrible. Pitt no podía siquiera imaginarlo. Pero lo mismo ocurriría con el dolor de miles de hogares si había otra guerra innecesaria en Sudáfrica. Darlington lo recibió al cabo de un cuarto de hora. Era un hombre recto de porte militar, altivo y orgulloso, que todavía parecía que estuviera frente a un enemigo que lo superaba en armamento. Sus estantes estaban llenos de libros, en su mayoría de temática militar, aunque un par de volúmenes sobre jardinería llamaron la atención de Pitt. Había pocos adornos, una maqueta de un cañón, una daga oriental con una funda con exquisitas incrustaciones de pedrería. Y un evocador e inquietante retrato de una mujer que sin duda representaba a su esposa. Aquel hombre merecía que le dijera la verdad. Tengo entendido que Serion Albert vino a verle la semana anterior a su muerte, comenzó Pitt. Fue por un asunto privado, respondió Darlington. De interés militar. Nada interno, que creo que es lo que constituye su área de responsabilidad. Sí, señor. Si está dispuesto a escucharme, le contaré lo que creo, y usted podrá decirme si estoy en lo cierto. Pitt notó que se le hacía un nudo en el estómago ante la mera idea de tener que amenazar a aquel hombre tan orgulloso, embarado y, sin embargo, terriblemente vulnerable. Nunca podría contarle a Charlotte lo que había hecho. Sería injusto echarle esa carga encima. ¿Qué venenosos podían llegar a ser los secretos? Pesaban lo mismo sobre las elegantes espaldas de Narrabay. Si es preciso, repuso Darlington. Miraba a Pitt con dureza, catalogándolo. Creo que Serion vino a pedirle su opinión sobre el fusil Mauser, y qué significaría si se vendiera en grandes cantidades a Kruger y los Boeres en Sudáfrica, caso que hubiera otra guerra. ¿Cambiaría el equilibrio de fuerzas si ellos dispusieran de tales armas? Darlington palideció, el gris sustituyó al blanco en su tezcurtida por el sol y el viento. ¿De dónde ha sacado esa idea? Dijo con la voz ronca. El estómago de Pitt se encogió todavía más. Darlington iba a negarlo. Pitt debía pensar en una manera de convencerlo de que no lo hiciera, pero sin mencionar a su esposa. De la información que he recibido y he investigado, dijo lentamente, escogiendo sus palabras con cuidado. Nos llegan muchos datos de fuentes diversas. Estaba titubeando. Tengo miedo, general Darlington, de varias cosas. Otra guerra dañina es una de ellas, la pérdida de miles de nuestros mejores jóvenes. También temo el efecto de cierta venta de armas sobre la reputación de la corona. Es suficiente información para que me diga lo que le refirió Albert. Inhaló y expiró despacio. Era una cuestión de equilibrio. No debía dejar ver sus intenciones más de la cuenta. Confío en que lo sea. Me desagradaría en grado sumo tener que insistir. Menuda palabra anodina para la amargura que sentiría si tuviera que utilizar la información de Narrabay. Su trabajo debería consistir en proteger a aquel hombre de tales cosas. Se miraron de hito en hito mientras transcurrían los segundos, hasta que Darlington habló. Albert me dijo que tenía pruebas de que un amigo del príncipe de Gales estaba aprovechando los frecuentes viajes de su alteza a Alemania, y sus contactos allí, para establecer una relación con la compañía Mauser y así conseguir un enorme envío de fusiles para los Boeres. No me dijo de quién se trataba. Quería que le diera información sobre la efectividad del arma, sus ventajas y defectos, y si teníamos algo comparable. Me dejó esta nota que dijo que había escrito ese amigo del príncipe sobre las características del Mauser y que los había adquirido a través de un tercero. Dicho de otro modo, las aptitudes militares del arma en general. ¿Realmente es tan buena? Sí. Ojalá supiera si estaba en lo cierto, pero no puedo averiguar nada y no me atrevo a especular porque es una acusación que arruinaría a cualquier hombre. Y nunca volvió a ver a Albert. No, lo mataron aquella misma noche. Ahora parece que lo hizo la señora Kendrick, por motivos completamente ajenos a las armas, una posible traición o Sudáfrica. Estoy apesadumbrado. Tenía en mejor consideración a Albert para que tuviera algo que ver con semejante mujer. Lo siento. Si algo de lo que usted me ha dicho es verdad, le habré sido de poca ayuda, salvo para confirmarle sus peores sospechas. Darlington era vulnerable. Si Pete lo presionaba, quizá hubiese otros que también estuvieran en disposición de hacerlo. Y lo que pudiera usar en beneficio propio también podrían usarlo ellos. Era algo que Pete nunca debía olvidar. Gracias, general Darlington. Quiso decirle que Delia no era culpable, pero era demasiado pronto para mostrar sus cartas. Que tenga un buen día. Se marchó con la nota que Albert había dado al general y con una sensación casi exuberante de alivio por haber terminado la entrevista sin haberse visto obligado a utilizar la fuerza. Aunque había estado dispuesto a hacerlo. O lo habría evitado en el momento decisivo. No lo sabía. Pete estudió la información que había recibido sobre la calidad del fusil Mauser. No fue lo que ponía lo que le llamó la atención, fue la caligrafía en sí misma, el característico trazo de la H, y el modo en que se enlazaba con la T, cuando las letras aparecían juntas en una palabra. Lo había visto antes, pero no estaba seguro de dónde. De pronto lo recordó, en la nota que había recibido Albert, que estaba en la primera página de su agenda y que cambiaba la cita al, martes, no el jueves. Fue un martes por la noche cuando mataron a Albert, y la noche en que Delia estuvo con Bentley. Volvió a mirar con más detenimiento, provisto de una lupa. Necesitaba algo más que un recuerdo, pero si estaba en lo cierto, por fin tenía pillado a Kendrick. Había cambiado la cita de Delia y acudido él en su lugar. Pete sabía cómo y por qué. Si lograba encontrar una nota en la agenda de Delia con la letra de Kendrick, ya tendría la prueba que le faltaba. Lo que Kendrick hubiese estado haciendo con los fusiles Mauser sería irrelevante si lo ahorcaban por el asesinato de John Albert. Y conllevaría la exculpación de Delia. Ahora bien, Pete necesitaba autorización para registrar la casa de Kendrick. Sin una orden judicial, nada de lo que encontrara tendría validez, sin importar lo que fuese. ¿Cómo iba a obtenerla? La respuesta la tenía justo en sus manos. Uno de los hombres de la lista de Narrabay era un juez cuyo hijo había desfalcado a la empresa a la que representaba en la City. Su padre lo había encubierto, concediendo favores para mantener el asunto en secreto hasta que pudiera devolver el dinero. Mal. Por supuesto que estaba mal. Pero ¿cuántos no habrían hecho lo mismo si hubiesen tenido el poder y los medios necesarios para obrar así? Con todo, seguía siendo un delito. Entonces su mano se detuvo en el aire, encima de los papeles. A Daniel lo habían acusado de copiar y se había negado a defenderse porque significaba acusar a un amigo. Podría ocurrirle lo mismo a él algún día. ¿Por qué la acusación estaba en sus archivos? Cualquiera que no lo conociera supondría que era culpable, tal como Pete estaba suponiendo la culpabilidad de aquel joven. Y tal vez su padre creía lo mismo de su hijo que Pete de Daniel, pero era demasiado tarde para cambiar las cosas. Maldijo llevado por la frustración. Tenía que decidirse ya. Sin embargo entendía exactamente lo que debía de sentir el juez. Y se había sorprendido formándose el mismo juicio que tanto desdeñaba. Había llegado la hora de tomar una decisión. No podía desentenderse y dejar que Kendrick se saliera con la suya. Cada soldado abatido por un fusil Mauser también sería el hijo de alguien. Debía hacer lo que Narrabai habría hecho, y, si era preciso, utilizar la información. Tomó un coche de punto y dijo al conductor que lo llevara a los tribunales del Old Valley, donde encontraría al señor Justice Cadogan. Tuvo que aguardar una hora y media hasta que Cadogan pudo recibirlo, diciéndole que le concedía 15 minutos. Pete explicó quién era y qué necesitaba exactamente. Lo siento, dijo Cadogan de inmediato, pero en realidad carece de motivo suficiente. Y menos aún para registrar el domicilio de un hombre de la talla de Kendrick. Por Dios, hombre, acaba de perder a su esposa en circunstancias espantosas. Me da igual quién sea usted. Ese señor es amigo personal del príncipe de Gales. Busque una alternativa. Lo dijo con cortesía, pero categóricamente, hirguiéndose como para alguna clase de ceremonia. Se pasó la mano por el pelo cano, echándoselo para atrás con un gesto en apariencia inconsciente. Lo lamento, señor. Pitoyó su propia voz como si fuese la de un desconocido. Requiero la orden tanto en interés del príncipe de Gales como de los demás. No deseo emplear la fuerza, pero lo haré si no tengo otra alternativa. La fuerza. Cadogan enarcó las cejas. ¿Qué demonios está diciendo, hombre? Le he dicho que no voy a darle permiso para registrar la casa de Kendrick. Y ahora lárguese. No me obligue a llamar a un ujier para que lo eche. ¿Con qué fundamento moral? Dijo Pit en voz baja. Ha permitido que un buen puñado de personas eludieran la ley, las ha encubierto, ha hecho la vista gorda. Ahora tiene ocasión de equilibrar un poco la balanza. No es verdad. No sé a qué viene lo que está diciendo. No haga que esto sea más desagradable de lo necesario. El interés del Estado tiene que prevalecer sobre la carrera o el bienestar de un muchacho. Cadogan lo miró fijamente. Poco a poco su beligerancia dio paso al miedo. Lentamente, con pulso inseguro, garabateó la autorización que Pit había pedido. La comprobó, luego le dio las gracias y salió del despacho. Aborrecía lo que acababa de hacer. No le producía la más mínima sensación de victoria. Cadogan no era el único que estaba asustado ante el poder de la información en manos de alguien dispuesto a utilizarla. Un año antes, ni siquiera se habría planteado hacer lo que acababa de hacer. Tanto había cambiado. ¿O era sólo una cuestión de oportunidad y de tener una razón para justificarlo? ¿Qué más daba? La había utilizado. Lo hecho, hecho estaba. Primero fue a buscar a un sargento de policía. El departamento especial no tenía atribuciones para arrestar a nadie. Si encontraba lo que andaba buscando, tendría que hacer que detuvieran a Kendrick de inmediato. Advertido, podría escapar fácilmente, tal vez incluso a Alemania. El cielo se oscurecía por el este, la luz menguaba cuando llegaron a casa de Kendrick, y el mayordomo los recibió muy nervioso. Encontraron a Kendrick en la sala de estar. Estaba descansando con un periódico abierto sobre las rodillas. No se molestó en levantarse. ¿Qué demonios quiere ahora? Preguntó, exasperado pero sin perder la compostura. Echó un vistazo al hombre que estaba detrás de Pitt, pero no se dignó siquiera a preguntarle quién era. Revisar más a conciencia los papeles de la señora Kendrick, contestó Pitt. Las cuentas de la casa me servirán, y también sus agendas. Lamento las molestias. No va a molestarme, espetó Kendrick, esbozando apenas una sonrisa irónica. Volvió a coger el periódico. Pitt ordenó al policía que permaneciera en el vestíbulo, aunque dudaba que Kendrick fuese a huir. Seguía estando absolutamente convencido de que no había nada con lo que Pitt pudiera dañarle. Había poco que revisar. Casi todos los efectos personales de Delia se habían cambiado de sitio, regalado o tirado. Pero la contabilidad de la casa la tendría el ama de llaves y la guardaría como mínimo un año, aunque solo fuese por motivos económicos. Lo único que necesitaba Pitt era un ejemplo verificable de la letra de Delia y de la de Kendrick, y a ser posible una nota en la que alguien hubiese hecho constar en qué noche Delia tenía previsto ir al parque, y si eso había precisado algún cambio de planes para cualquiera de los criados. La cuestión de la letra era sencilla. Pitt tenía una muestra de la de Kendrick, el ama de llaves había guardado una nota escrita por Delia dos o tres semanas antes, de hecho, tenía más de una. La letra era inclinada como la de Kendrick, las letras se enlazaban de manera similar, pero la unión característica de la T y la H, cuando aparecían juntas no estaba allí, y tanto la L como la G minúsculas eran curvas, a diferencia de la línea recta que trazaba Kendrick. Dio las gracias al ama de llaves y metió las notas en el bolsillo interior del abrigo. Recuerda la agenda de la señora Kendrick correspondiente a la semana en que murió Serion Albert, señorita Hornchach. Preguntó con tanta impasibilidad como pudo. Tal vez contenga notas de cosas como, por ejemplo, ¿quién estaría en casa para cenar? Por supuesto que la tengo, dijo el ama de llaves con fría formalidad. No sé de qué le puede servir. No puede acusar a una mujer fallecida, no importa lo que usted piense que hizo. Pete se arriesgó. No pienso que hiciera nada, señorita Hornchach, al menos nada malo. Pienso que entregó su vida sirviendo a su país y que algún día podré demostrarlo. Tendría la bondad de mirar su cuaderno de gobierno de la casa, correspondiente a esa semana, y decirme si hay alguna nota escrita de algún cambio sobre lo que estaba previsto. Mientras lo hace, iré a hablar con el cochero. Me figuro que tiene avisos por escrito de los compromisos a los que fuese preciso llevar a alguien. El cochero recordaba con total claridad que le habían pedido que condujera a la señora Kendrick a un restaurante cercano a una de las entradas de Hyde Park, pero que luego lo habían cancelado. Eso fue el día en que murió Serion Albert. Lo recordaba muy bien porque todo el mundo estaba muy disgustado. La señora Kendrick estaba disgustada. Preguntó Pete con lástima. Sí, señor. Tenía en muy alta estima a ese caballero. La verdad es que estaba muy afligida. Dio la impresión de que le sorprendía que Pete se lo hubiese preguntado. Pete arrancó una páginas del bloc del cochero, le dio las gracias y regresó al interior de la casa. El policía seguía montando guardia en el vestíbulo. Miró inquisitivamente a Pete. Sí, sargento, dijo este. Se sintió burbujear de euforia por dentro. Tenía la prueba. Era sutil y bastante concluyente. Kendrick era uno de los pocos hombres que había arrestado que no le inspiraba lástima alguna. Tenga la bondad de venir conmigo y arrestar al señor Kendrick. En la sala, Kendrick levantó la vista de su periódico. Echó un vistazo al policía y luego miró a Pete. Pero bueno. Por Dios, Pete, no se ponga en ridículo. A Pete le titubeó el arrojo. Kendrick parecía tan seguro como si estuviera hablándole a un niño latoso que hubiera acabado con su paciencia demasiado a menudo. Haga salir al sargento, dijo Kendrick, contundente, y le explicaré por qué tiene usted que marcharse discretamente y no ponerse en una situación más embarazosa. Pete no se movió. El semblante de Kendrick se ensombreció. Me trae sin cuidado que vaya a quedar como un idiota redomado, pero sería más sensato que no lo hiciera. Deshágase de él. Aguárdeme en el vestíbulo, sargento, ordenó Pete. En cuanto se hubo ido y cerrado la puerta, Kendrick se levantó pero no avanzó hacia Pete, que le seguía viendo irritado pero perfectamente desenvuelto. Tendría que haberme disparado. Pero me consta que le faltan agallas para hacerlo. Narraba y lo habría hecho. Sonrió. Usted no es como él. Si me lleva a juicio, ¿de qué va a acusarme? De matar a Ian Albert. Diré que fue la perdición de mi esposa. No puedo demostrarlo, pero usted tampoco puede demostrar lo contrario. Finalmente ella se suicidó. Albert era un libertino y un pervertido. Partiría el corazón de la reina y ella no le daría las gracias. Menudo leal servidor de la corona está hecho usted. Pete sintió frío. Kendrick sonrió más abiertamente. Y usted sacó a la luz todo el asunto de los fusiles Mauser para los Boeres. Va a acusarme de traición. No puede demostrarlo sin que salpique al príncipe de Gales. Otro idiota bien intencionado que no ve más allá de sus propias narices. Amenazaría usted a la corona. Y no hará tal cosa porque tiene suficiente sentido común para saber que haré lo que le estoy diciendo. Si caigo, todos los demás caen conmigo. No creo que usted sea un anarquista, tan solo más listo que el resto de ellos. Es un hombre que ha estado al servicio de otros y al que han ascendido más alto de lo que le correspondía. En el fondo sigue siendo un criado y siempre lo será. Es un desclasado y carece de armas. Márchese mientras aún puede hacerlo sin que se entere todo el mundo. Pete estaba mareado, como si la habitación se hubiese inclinado y ya no pudiera mantener el equilibrio. No veía escapatoria. Jamás lo habían derrotado tan abrumadoramente. Cualquier protesta solo añadiría tantos a la victoria de Kendrick. Dio media vuelta y se marchó. 14. Pete se sentía totalmente derrotado y estaba furioso consigo mismo por haber subestimado tanto a Kendrick. Estaba él en lo cierto. Narraba y le habría pegado un tiro. No, eso lo había dicho para que Pete se sintiese inepto, y lo había conseguido. Pero saber por qué lo había dicho no hacía que fuera menos ponzoñoso. Ahora bien, Narraba y no se habría dado por vencido, era la pura verdad. Y si Pete no resolvía aquel caso, desde luego no merecería estar al mando de nada, muchos menos del servicio al que se le confiaba la primera línea de fuego contra la corrupción, la traición y la anarquía. Sintiera lo que sintiese, por más avergonzado que estuviera y deseoso de retirarse a lamerse las heridas, no había tiempo para ello. Cabía entender la autocompasión, pero nadie la admiraba. Ser derrotado por la vergüenza era el fracaso definitivo. Aquel era el momento del que dependían su supervivencia profesional o la derrota y el final de su carrera. El final del amor propio. Todos aquellos a quienes amaba y cuya opinión era la más importante no se sentirían traicionados por un fracaso, pero sí por una rendición. Y tenía que enfrentarse al hecho de que si permitía que Kendrick ganara esta vez, también ganaría en cualquier otra ocasión. Todavía podía hundir al príncipe cuando le viniera en gana. Y lo haría si servía a su propósito. Tal vez más importante incluso, su rendición sería otra arma en manos de Kendrick para utilizarla cada vez que quisiera. Tendría por delante un largo futuro en el que podría pedirle tal o cual favor, cometer cualquier acto contra hombres que ocupaban cargos delicados y Pitt estaría en una posición demasiado vulnerable para protegerlos. Con un escalofrío que le atravesó el cuerpo entero, se estaba disponiendo a ser exactamente la clase de hombre que figuraba en la lista de Narrabá y de personas a las que utilizar cuando fuese necesario. ¿Qué diferencia habría entonces entre Pitt y, por ejemplo, Cadogan? Ambos habrían cedido en un momento de debilidad y caído prisioneros de éste para siempre. Si Cadogan se hubiese negado a colaborar, Pitt habría hecho público su delito. Apenas importaba ahora, pues lo había forzado a actuar contra su voluntad mediante la amenaza. Había cierta ironía en el hecho de que ahora no pudiera utilizar la prueba, no porque la hubiese obtenido de manera ilegal, sino porque un hombre más poderoso y despiadado se lo había impedido mediante una amenaza aún mayor. Debía encontrar una salida, y no había nadie a quien pedir consejo. El aislamiento y la soledad eran parte integrante del liderazgo. Anhelaba poder hablar del asunto con Charlotte, pero se resistió, y quizás si dejaba suficientemente clara su renuencia a hablar, no le haría preguntas. Ahora estaba demasiado cansado para pensar o sentir. Cayó dormido en su sillón y ella lo despertó a la hora de irse a la cama. El sueño temprano alivió en parte su cansancio y permaneció despierto buena parte de la noche. No sabía si Charlotte estaba dormida o no. En ocasiones también había estado despierta y no se lo había dicho. No se planteó matar a Kendrick sin más, tal como el mismo Kendrick había sugerido. Había sido una burla, ahora se daba cuenta. Y, sin embargo, le había pasado por la cabeza que la única manera de detenerle consistía en provocar su muerte. No podía encarcelarlo sin juicio, y cualquier juicio permitía una defensa. Kendrick era culpable. Carecía de defensa o justificación. Ni Albert ni Delia habían amenazado su seguridad, y mucho menos su vida. No necesitaba defenderse. Le bastaría con llevar a cabo su amenaza de hacer caer con él a todos los demás. Pete no tenía la menor duda de qué lo haría. Había que silenciarlo sin que lo hiciera Pete directamente. Estaba cansado, derrotado y, lo admitió ante sí mismo tendido en la oscuridad, tenía miedo. El fracaso le costaría su recién encontrado respeto, la seguridad económica, la fe en sí mismo y en aquello por lo que luchaba. Tanto valía el respeto. Tenía algún valor si sabías que no lo merecías. Delia había perdido a su hijo y después a su primer marido, más tarde al hombre con el que había luchado contra lo que Kendrick estaba planeando, y finalmente su propia vida. Y ahora, en Pete, cuyo trabajo era detener a hombres como Kendrick, había perdido también la voz que iba a hablar por ella. Había alguna relación entre todas esas muertes, aparte de la propia Delia. Debió de adormilarse un rato porque interrumpió aquel hilo de pensamiento. Demasiados secretos. Darley había sido agente doble y al final lo mataron sus otros jefes. Kendrick había sido simplemente un agente extranjero, o un mercenario, un traficante de armas para cualquiera que estuviera dispuesto a pagarle. ¿Dónde estaba su punto flaco? En ninguna parte. De pronto llegó a Pete una idea como un alfilerazo. Se había estado preguntando si podría volver cualquier punto fuerte de Kendrick contra él. Era un oportunista sin el más mínimo sentido de la lealtad. Ahora bien, los agentes de Kruger que compraban las armas lo sabían. Y si pensaran que era leal a Gran Bretaña, tal como Darley quizá lo había sido al final. A Darley lo habían matado por eso. Y si Pete organizaba las cosas para que los alemanes o los boeres pensaran que Kendrick era un servidor valiente e inteligente de la corona británica, dispuesto a arriesgar la vida para traicionar a los boeres. ¿Lo matarían? No. Si la traición era de suficiente calado. Sí, lo harían. Los espías morían de un tiro. Era un riesgo que todos asumían. Ahora bien, ¿cómo conseguirlo? Permaneció con los ojos abiertos, mirando el techo. ¿De qué hechos disponía, de qué apariencias que Kendrick no pudiera negar? Pete solo tendría una oportunidad, Kendrick jamás se dejaría pillar una segunda vez. Durmió un par de horas entre las tres y las cinco, pero por la mañana ya tenía el bosquejo de un plan. De la ayuda de Stoker no albergaba duda alguna. En cuanto a Bentley, Pete creía que estaría más que dispuesto, no sólo a aceptar una especie de bautismo de fuego en su nuevo trabajo, sino también como una manera de hacerle justicia a Delia Kendrick. Al hombre a quien se le había ocurrido recurrir no cabía darlo por sentado. Somerset Carlyle había arriesgado su reputación, su libertad, incluso su vida por causas que había hecho suyas, pero esta era de Pete y bien podría rehusarla. ¿Sería peligroso, o podría serlo? Alan Kendrick no se dejaría vencer fácilmente. No dijo nada a Charlotte, pero tampoco fue preciso que le explicara que tenía un plan. Ella tuvo el acierto de no preguntarle en qué consistía. Tan sólo le susurró que tuviera cuidado. En primer lugar fue a ver a Carlyle a su casa bastante temprano, cuando era más probable que no se hubiese marchado a la Cámara de los Comunes o a cualquier otra parte. Carlyle se sorprendió al verlo, aunque se interesó de inmediato. Todavía estaba tomando el desayuno, pero lo ignoró por completo, olvidando incluso ofrecer algo a Pete. ¿Cómo puedo ayudarle? Preguntó con entusiasmo. Dios mío, Pete, más vale que no lo pillen en esto. Sólo tendrá una oportunidad. Kendrick tiene unos cuantos amigos muy poderosos, ¿sabe? Lo sabe, ¿verdad? Sí, lo sé, respondió Pete. Mucho poder, grandes pasiones y mal genio. A Carlyle le brillaban los ojos, su concentración era tan intensa que no interrumpió. Son precisamente el mal genio y las pasiones de sus amigos lo que tengo intención de utilizar contra él. El parlamentario dio un suspiro de extrema satisfacción. Se acuerda del primer marido de Delia, que murió en un accidente de hípica pero al que en realidad mataron sus jefes cuando descubrieron que era agente doble y los había traicionado. Preguntó Pete en voz baja. Carlyle sonrió ligeramente, pero abrió más los ojos. ¡Ay, qué desafortunado! Es fácil que le ocurra a quien juega a dos bandas. Podría ocurrirle a cualquiera, y me imagino que tarde o temprano ocurrirá. Temprano, espero, contestó Pete. Si logro organizarlo. Tenga cuidado, advirtió Carlyle. Sabe con exactitud quién juega en la otra banda. Imagino que me está contando esto por algo más que por mi profunda aversión a Kendrick y mi deseo de verle caer en desgracia. ¿Qué quiere que haga? Fue más que una pregunta, fue un claro ofrecimiento. Pete tenía que elegir entre confiar en el por completo o en absoluto. Optó por lo primero. Tengo que poner mucho cuidado en que parezca que trabaja para mí, para el departamento especial. Y es preciso que se entere un agente de los Boeres, explicó. No tengo ni idea de quiénes son, pero me figuro que en el Fouring Office habrá alguien que lo sepa. Tengo que reunirme con quien corresponda y conseguir esa información, preferiblemente sin recurrir a la fuerza o a la coacción. No deseo ganarme un enemigo de por vida, pero lo haré si es preciso. Si Kendrick sobrevive, podrá hacer más que simplemente vender las mejores armas del mundo a los Boeres, podría implicar al Príncipe de Gales en el asunto, y si hay otra guerra, cosa que parece casi inevitable, la ruina del Príncipe podría hacer caer a la monarquía. Para su sorpresa, Carlyle no discutió. El peor supuesto que cabe imaginar, aunque no es imposible, convino Carlyle. No tiene amigos en el Fouring Office, o a alguien que estaría, digamos, complacido de hacerle un favor. Sí, Morton Findley. Ahora bien, tiene la información que preciso. Y si yo puedo manipularlo, ¿quién más está en condiciones de hacerlo? Carlyle suspiró. ¿Qué asunto tan desdichado? ¿Usted ha cambiado, Pete? Solía tener una especie de ingenuidad, al menos en su opinión de la gente. Diríase que se ha dado cuenta de que la mayoría de nosotros somos superficiales. Sí, creo que conozco a alguien que podría proporcionarle la información que necesita. Henry Talbot. Y me temo que está convencido de que habrá otra guerra Boer, de modo que no requerirá mucha persuasión para que eche una mano. Mucha gente confía en que ser Alfred Milner, lo impida. Me temo que la verdad es todo lo contrario. Es más que probable que convierta en certidumbre lo que por ahora solo es un temor. Se inclinó un poco hacia adelante. Desea hablar con él en persona. Podría hacerlo yo discretamente, si usted quiere, y conseguirle la información sin que tenga que conocerlo. Le explicaré lo que usted necesita. Pete titubeó. No deseaba comprometer a Carla Hill más de lo necesario. Podría resultar muy desagradable, advirtió. No hay garantías de éxito. Amigo Pete, no hay garantías de éxito en nada que merezca la pena ser hecho. Y difícilmente puedo poner en peligro mi reputación más de cuanto ya lo está. Pete sonrió, por un momento fue con sincera diversión. Por otra parte, si me pillan y sobrevivo, quizá necesite que usted me saque del apuro. Me encontraré con que tengo muy pocos amigos. La sonrisa con la que correspondió Carla Hill fue más bien lúgubre. Lo había captado a la primera. Me encargaré de que pueda ir a casa de Talbot cuanto antes para que le dé la información que requiere. Tendió la mano y estrechó la de Pete con un enérgico apretón. Buena suerte, Pete. Dos días después, Pete tenía casi todas las piezas en su sitio. Henry Talbot le había dado la información que necesitaba. Sabía exactamente para quién debían interpretar la farsa. Stoker y Bentley estaban informados del plan y de todas sus variaciones posibles. No solo sabían los papeles que debían ejecutar, también lo suficiente sobre el objetivo y los peligros de improvisar, llegado el caso. La maniobra de apertura se interpretó en la calle, justo delante de uno de los mejores restaurantes. Mientras Kendrick salía, seguido de cerca por un prominente miembro de la Cámara de los Lores que tenía enormes intereses financieros en Sudáfrica, concretamente en las minas de oro de Johannesburgo, Stoker se aproximó a Kendrick y, furtivamente, deslizó un sobre en su bolsillo, dedicándole una sonrisa muy breve, justo lo suficiente para que su señoría se fijara. Su señoría miró a Kendrick con curiosidad y le preguntó si le habían robado. Todavía estaban a tiempo de perseguir al ladrón. Kendrick se desconcertó. Nunca llevaba nada en tan accesibles bolsillos. Metió la mano. Sus dedos tocaron la nota y la sacó, le echó un vistazo y acto seguido la volvió a guardar. Dijo a su señoría que se trataba de una broma estúpida y que la ignorase. Su interlocutor fingió apaciguarse. El día siguiente, Stoker volvió a hacer algo similar mientras Kendrick estaba de nuevo con su señoría, el de los intereses en Sudáfrica. Esta vez Kendrick se molestó visiblemente, pero en el bolsillo solo había una guinea de oro. Tomó aire para negar que era suya y se dio cuenta de lo absurdo que resultaría. Poco después de eso, a Kendrick lo abordó en su club el general Darlington, a juicio de cualquier observador parecería que estuviera hablando seriamente con Kendrick. Después le dio las gracias efusivamente y se mostró mucho menos preocupado de cuánto lo había estado durante varios meses. Quizá disfrutase una pizca de su papel, pero sin duda estuvo contento de hacer algo que consideraba útil. Había contado a Pitt que no pasaba una noche en la que no pensara en algún hombre que había perdido en combate, y ni una semana sin una pesadilla de masacres y muerte. Bentley también interpretó su papel con entusiasmo y más destreza de la que Pitt había esperado de él. El joven seguía estando sumamente enojado por la horrible muerte de Delia y la tergiversación que de ella hacían los chismorreos que Pitt le había referido. Pitt lo había hecho a propósito a modo de acicate, pero luego se sintió culpable. Tampoco era que lo que le había dicho a Bentley no fuese cierto, lamentablemente, lo era. Delia había suscitado rencores. Tenía una lengua afilada y estaba lo bastante curtida y dolida para no refrenarla. Aún así, Pitt sabía que estaba jugando con los sentimientos de Bentley. Vestido con su uniforme militar, inequívocamente un soldado británico de la guerra de los Boeres, cojeando lo suficiente para que se notara, fue derecho hacia Kendrick con una respetuosa sonrisa. Solo quería darle las gracias, señor, dijo con bastante claridad. Kendrick se quedó perplejo, pero todavía no se alarmó. Estaba en la calle justo enfrente de su club. Había otros caballeros entrando y saliendo en ese momento, de modo que podían oír su conversación. Perdí a mi hermano en la última, señor, prosiguió Bentley. Y a un buen puñado de amigos. Sé un par de cosas acerca de África. Y querría dar las gracias a cualquier hombre que se desvío de su camino para asegurarse de que no tuviésemos otra guerra como aquella. Esos Boeres son luchadores natos. No podemos permitirnos darles la menor ventaja. No quisiera parecer presuntuoso, pero sería un honor estrecharle la mano. Le tendió la suya, respetuosamente, pero mirando a Kendrick a los ojos. Ahora había un mínimo de media docena de hombres en la acera observándolos, y Kendrick se vio atrapado. Sería inexplicablemente grosero que se negara a estrechar la mano del joven soldado. Lo hizo, con el semblante impertérrito. Gracias, señor, dijo Bentley, sonriendo de oreja a oreja como si estuviera contentísimo. Asintió con la cabeza otra vez. Gracias, señor. Acto seguido, dio media vuelta y se marchó, su cojera apenas visible, pero con la cabeza alta y la espalda derecha. Fue el propio Pete quien asestó el golpe final. Había tendido la trampa junto con Darlington y Carlisle. Se había acordado de antemano que Pete almorzara en su club, al que no podía dejar de asistir, aunque en los últimos tiempos había frecuentado los clubes en general con mucha menos asiduidad de la acostumbrada. Pete sabía por sus contactos en inteligencia militar que al menos un simpatizante de los Coeres estaría en el comedor. Kendrick estaba allí, y también Pete, invitado por Carlisle, que no tardó en marcharse discretamente. Después de almorzar, Kendrick se dirigió a la sala de fumadores, posiblemente con la intención de marcharse del club en cuanto pudiera hacerlo sin llamar la atención. Pete se levantó y lo siguió. Una vez que Kendrick se hubo sentado, Pete fue a su encuentro, sentándose justo enfrente. Kendrick lo miró hastiado. Tenía el semblante de macrado, como si hubiese dormido poco, y sus finas arrugas tiraban hacia abajo. Pete llamó al camarero, quizá levantando la voz una pizca más de la cuenta, pero quería asegurarse de que todo el mundo lo oyera. Cuando llegó el camarero, Pete pidió coñac para él y lo que a Kendrick le apeteciera. Kendrick tomó aire para rehusar, pero entonces se dio cuenta de que sería lo bastante grosero para llamar todavía más la atención. En cuanto el camarero se fue, Kendrick se inclinó hacia adelante. ¿Qué demonios quiere, Pete? No nos ha molestado bastante a mí y a mi familia. Pensaba que se suponía que fue Albert quien empujó a la señora Kendrick a su muerte, dijo Pete, con una sonrisa encantadora, muy distante de lo que en realidad sentía. Le habría gustado pegar a Kendrick con todas sus fuerzas, pero en cambio sonrió todavía más. Quería darle las gracias por lo que ha hecho por nuestro país, dijo alto y claro. Tenía una voz estupenda que se hacía oír bien, cuando así lo deseaba. No apartó sus ojos de los de Kendrick ni dejó de sonreír, pero estuvo atento a los más leves movimientos que había en la sala, hombres que cambiaban de postura para ver quién había hablado, y a quién se había dirigido. No he hecho nada, repuso Kendrick bruscamente. Estaba tan tenso que la voz le sonó más aguda de lo habitual. Está levantando castillos de naipes. Su valor ha salvado muchas vidas, dijo Pete, bajando un poquito la voz. En la sala inmóvil se le seguía oyendo. Nadie se movía nervioso, nada crujía ni chirriaba. Nadie roncaba, siquiera plácidamente. Nadie pasaba la página de un periódico ni bebía un sorbo de su copa. Kendrick fulminó a Pete con la mirada. Se requiere mucha valentía para hacer lo que usted ha hecho, prosiguió Pete. Espero que un día sea recompensado como merece. Me imagino que su Alteza Real tendrá mucho que decirle. Kendrick seguía mirándolo de hito en hito, con los ojos ardientes de ira. Le impidió responder el regreso del camarero con dos copas de coñac y la botella de donde las había servido. Lo dejó todo en la mesita y Pete pagó la cuenta antes de que Kendrick tuviera ocasión de hacerlo. Pete alzó su copa hacia Kendrick. Todos le damos las gracias, señor Kendrick. Es usted un valiente. La mayor parte de la gente nunca sabrá que ha arriesgado su vida por la reina y el país. Ahora vivirán muchos de los que bien podrían haber muerto bajo el calor y el polvo de una tierra extranjera, y se lo debemos a usted. Bebió un sorbo de coñac. Kendrick fingió hacer lo mismo. Bien, creo que no deberían vernos juntos más tiempo del necesario, dijo Pete, quizá en voz un pelo más baja, pero lo bastante clara para que lo oyeran el camarero y los dos o tres señores más cercanos a ellos. Se levantó, dejó su copa de coñac casi llena en la mesa y se marchó. Estaba en casa pero todavía demasiado inquieto para irse a la cama a medianoche. Iba de un lado a otro de la sala de estar, consciente de que debía estar agotando la paciencia de Charlotte, pero incapaz de estarse quieto. Se había estado levantando y sentando durante las tres últimas horas. Daría resultado. Añadir más insinuaciones y farsas sería sobreactuar, Kendrick todavía podía vencer. Tendría que haber sido más audaz. Ordenar simplemente que lo asesinaran. No, ni hablar. Si los boeres, gracias a las mentiras que Pete había diseminado a Drede delante de ellos, se tragaban que era un agente doble que en todo momento tenía intención de revelar sus planes al departamento especial, sin duda lo matarían por traidor aunque en realidad estuviese traicionando a Gran Bretaña, no a ellos. En cambio, si Kendrick no tenía relación alguna con ellos, les traería sin cuidado. Moralmente, era un asesinato o un acto de guerra. Pete no era amante de la guerra pero creía que a veces era necesaria. Si alguien hubiese entrado en su casa y agredido a Charlotte o a sus hijos, lo habría matado por necesidad, con pesar pero sin el menor titubeo. Miró a Charlotte, sentada tranquilamente en su sillón. Había dejado de coser. No le había preguntado que estaba aguardando, o que le daba miedo, pero lo observaba constantemente, con el rostro muy pálido. Se la veía cansada. La paciencia nunca había sido una de sus virtudes. Pete rememoró su primer encuentro. Entonces ella era obstinada, ignoraba muchas cosas, pero siempre le entusiasmaba enterarse incluso de los asuntos trágicos y desagradables que la mayoría prefería no ver, y así fingir que no existían. Exasperado o no, se había fascinado con ella, enamorándose demasiado deprisa. Y todavía lo estaba. Se llevó un susto que casi le cortó la respiración cuando sonó la campanilla de la puerta. Dio media vuelta y en tres zancadas estuvo en el recibidor. Abrió la puerta de golpe y vio a Stocker y a Bentley en el umbral. No necesitó preguntar. Por la sonrisa de Stocker y la súbita relajación del normalmente rígido porte de Bentley, supo por fin que no había sido un desastre. Se retiró y lo siguieron al interior. Bentley cerró la puerta de la calle. Está la señora Pete. Comenzó Stocker. Pete echó un vistazo a la puerta de la sala de estar, que no estaba cerrada del todo, sino entornada. Stocker se mordió el labio. Es bastante, sangriento, señor. La puerta de la sala de estar se abrió y Charlotte se plantó en la entrada, mirando a Pete, después a Stocker. Pete entró en la sala e hizo una seña a las dos visitas para que lo siguieran. De nuevo Bentley fue el último y cerró la puerta tras de sí sin hacer ruido. Perdone, señora, dijo Stocker a Charlotte. La voz de Pete sonó ronca por la tensión. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está Kendrick? La policía lo ha llevado al depósito, señor. Lo que quedaba de él. Pete soltó el aire muy despacio. Charlotte estaba de pie a su lado y Pete le tomó la mano y la apretó tanto que sin duda le hizo daño, pero de esto solo se dio cuanta más tarde. He pensando que debía saberlo esta noche, señor, prosiguió Stocker. Y yo, de usted, guardaría los periódicos donde no pueda verlos su familia. Tampoco es que los mejores vayan a decir gran cosa. Probablemente lo harán pasar por un robo. Bentley negaba con la cabeza. No importa, respondió Pete. Gracias. Han corrido riesgos. Estaba demasiado despojado de emoción, ahora que todo había terminado, para reaccionar de manera adecuada. Pensaba en Delia Kendrick colgada del cuello al gancho de la carne de su propia cocina, y todavía se afligía, pero aquella noticia le aflojaba los nudos del estómago. Le desagradaban los ahorcamientos. La espera se hacía muy larga, no menos de tres semanas desde la sentencia hasta el último amanecer. Aquella ejecución había sido rápida. No podía haber dejado libre a Kendrick. Gracias, repitió. Stocker hizo ademán de ir a decir algo, pero de pronto cambió de opinión. Hay soldados que mueren así, señor, dijo Bentley en voz baja. Al menos el enemigo está delante de ellos, no detrás. Tienes que confiar en tus propios hombres. No siempre llevarán razón, y quizá cometan alguna estupidez, pero al menos están de tu parte. Gracias, Bentley, dijo Pitú una vez más, con sentimiento. Tenía la voz ronca, hasta él lo notaba. Váyanse a casa. Los veré dentro de un par de días. Y por Dios, tengan cuidado. Sí, señor. Buenas noches, señor. Señora. Pit estaba demasiado cansado para soñar, pero era muy consciente de que tenía a Charlotte a su lado, su calor, y que se había vuelto hacia él, no hacia el otro lado. A la mañana siguiente se levantó y envió un mensaje para preguntar si podría hablar en privado con el príncipe de Gales por un asunto de la máxima urgencia. En cuestión de una hora estuvo delante del príncipe, con las puertas cerradas y a solas. El semblante pálido de Edward hacía patente que lo habían informado de la muerte de Kendrick. ¿Qué ocurrió? Inquirió, sin más preámbulos ni cortesías. Pit le habló con igual franqueza. Era un doble agente de los Boeres, su Alteza Real. Estaba facilitando la adquisición del excelente fusil Mauser para sus tropas. El rostro del príncipe se puso ceniciento. ¿Qué? ¿Cómo dice? Lo lamento mucho, señor, pero utilizó su amistad con su Alteza, y su extraordinaria popularidad en Europa, concretamente en Alemania, para establecer una relación con la fábrica Mauserie. El príncipe se puso, si tal cosa era posible, más pálido todavía. Parecía que estuviera mareado. ¿Fue necesario para detenerlo, señor? Dijo Pit en voz muy baja. Estaba preocupado por si en efecto le había dado un ataque. Fue él quien mató a Serion Albert y después a su propia esposa, porque ambos se habían enterado de lo que estaba haciendo. Eran súbditos leales a la corona, señor, y ambos lo pagaron con su vida. ¿Lo sabe, a ciencia cierta? Preguntó el príncipe, casi tartamudeando. Sí, señor, y en el caso de Serion pude haberlo demostrado. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué Kendrick me dijo que si lo llevaba a juicio diría que Albert tenía una aventura con Delia Kendrick, de una naturaleza muy obscena, y que ella prefirió ahorcarse antes que continuar un día más con aquel suplicio? Y no podía acusarlo de comprar armas para enemigos de Gran Bretaña sin mancillar el buen nombre de su Alteza. Prometió que lo haría. Ya, ya lo entiendo. Trastabilló uno o dos pasos hacia atrás y se dejó caer en una de las elegantes sillas tapizadas. Transcurrieron varios minutos de silencio y después levantó la vista hacia Pitt. Y está muerto. ¿Quién lo mató? Creo que unos simpatizantes de los boeres, señor. Según parece, tenían la idea de que estaba jugando a dos bandas, pero esencialmente traicionándolos a ellos. Y lo estaba haciendo. No me mienta, Pitt. De pronto el príncipe recobró toda su dignidad, a pesar de su desmañada postura medio despatarrado en la silla. Que yo sepa, no, señor. Era un hombre desdichado. En mi opinión, se sentía estafado por no ocupar la posición social que creía merecer. Quizá tuviera cierta lealtad a los boeres, o quizá simplemente quería el beneficio económico, y el poder sobre el próximo rey de Inglaterra que le habría arrogado. Quienes alguna vez se hubiesen burlado de él se habrían visto obligados a buscar sus favores. Pero usted hizo que pareciera que. Hizo que los boeres creyeran que los había traicionado, cuando en realidad nos había traicionado a nosotros, a mí. Sí, señor. Gracias. Con su venia, señor, permítame aconsejarle que no lea los periódicos. Fue bastante, desagradable. Gracias. Elegiré lo que vaya a leer. Conocía a Kendrick. Se frotó la cara con las palmas de las manos. Se le veía viejo y muy cansado. Disculpe. Le estoy muy agradecido, Pete. Nunca creí que lo diría, pero lo digo, y lo digo en serio. Es mi privilegio servir a la corona, señor. Larguese, hombre. Vaya a tomar una buena copa de coñac. Yo voy a tomar una. Sí, señor. Pete fue directamente de la audiencia con el príncipe a Buckingham Palac, y pidió al guardia que lo dejara entrar para poder hablar urgentemente con ser Peter Archibald. Ser Peter apareció al cabo de un cuarto de hora. Miró a Pete. Dios, tiene un aspecto espantoso, señor. Siéntese, no vaya a ser que se desplome. Se volvió hacia el callo que aguardaba y pidió coñac y soda. En la callo obedeció de inmediato. ¿Qué ha ocurrido? Inquirió ser Peter. Siéntese. Cuénteme. Pete se sentó y, cuando llegó el coñac, se lo bebió de un trago. Refirió un breve resumen de lo sucedido a ser Peter. Deseo informar a la reina. Me pidió que averiguase qué le había ocurrido a Serion Albert y qué clase de hombre era Alan Kendrick. Le debo una respuesta. Le complacerá saber que Serion era el hombre honorable que ella creía que era. Y Kendrick un traidor, agregó ser Peter. Reconozco que es angustiante pensar lo poco que faltó para que se saliera con la suya. Su majestad estará sumamente agradecida de que esta tragedia se haya evitado, y sin duda deseará decírselo en persona cuando esté en mejores condiciones de salud. Su voz bajó un tono y se puso serio. Esto ha sido difícil para ella. Estoy seguro de que lo comprende. Pete tuvo la sensación de sumirse en la oscuridad, como si un viento frío hubiese apagado la mitad de las velas. Por supuesto, la habitación la iluminaban lámparas de gas y en realidad no había cambiado nada. Lo que sentía era una íntima tristeza. Había dado por sentado que podría decírselo a la reina él mismo, ver su alivio y su satisfacción por lo que se había evitado, y muy especialmente que no hubiese ni asomo de culpa por parte del príncipe. Sí, por supuesto, dijo, consciente de que lo estaban echando, aunque fuese con tanta cortesía. Se dirigió a casa inmensamente agradecido de que el asunto hubiese terminado tan bien. No habría juicio, no se haría pública la traición. Había hecho un buen trabajo. Era pueril desear haber podido ser quien informara a la reina. Cuando entró por la puerta de su casa lucía una media sonrisa burlona, y todo lo que contó a Charlotte fue su alivio por la conclusión del caso. Dos días después llegó la carta. Minimood la llevó en una bandejita, como si no se atreviera a tocarla con sus propias manos. Lucía una expresión radiante. Charlotte estaba junto a la puerta de la cocina. Pete, todavía sentado a la mesa del desayuno. Minimood se detuvo en medio de la cocina y se quedó absolutamente inmóvil. ¿Qué es eso? Le preguntó Charlotte, luego miró a Pete y de nuevo a ella. Minimood tragó saliva. Es una carta, señora, de Buckingham Palak, de la mismísima reina. Pete había aguardado, esperanzado, aunque sintiéndose ridículo, como si hubiese tenido más pretensiones de las que le correspondía. Y ahora ahí estaba. Gracias, Minimood, consiguió decir, casi con normalidad. Su mano tenía el pulso bastante firme cuando alargó el brazo y cogió la carta. Charlotte permaneció inmóvil. Pete abrió la carta con cuidado, sin rasgar el sobre. No era de Victoria. Era de ser Peter Archibaldi. Pete se llevó una absurda decepción. Entonces la leyó. Era muy formal. Ser Peter le aconsejaba que como prueba de agradecimiento por los servicios prestados a la corona, su majestad tenía el placer de ofrecerle el título de Sir. Caso de que lo aceptase, la investidura tendría lugar al cabo de una semana. Había una adenda manuscrita de ser Peter, diciendo que sería apropiado que llevara a su familia con él, así como a cuantos amigos deseara, por ejemplo, Lord y Lady Narrabay, ahora que habían regresado al país, si tal cosa le complacía. —¿Qué ocurre, Thomas? —preguntó Charlotte por fin, incapaz de soportar tanto suspense. —Te da las gracias. —Debería hacerlo. —Sí, contestó Pete, un tanto vacilante, saboreando el momento. —Sí, me las da. Tendrás que comprarte un vestido nuevo. Y también otro para Gemima. Charlotte no entendía de qué estaba hablando, pero se fijó en el entusiasmo que lo abrumaba. —¿Qué sucede? —dijo, casi sin aliento. —¿Qué te dice? —Cuéntame, Thomas. Pete sonrió muy lentamente, sin salir de su asombro. —Que si tengo la bondad de aceptar, le complacerá nombrarme ser Thomas, respondió. —Y lo hará la semana próxima. También podemos invitar a Narrabay y a ti a Vespacia. —Nosotros, así en plural. —preguntó Charlotte. —Por supuesto que en plural, contestó Pete. —Has estado a mi lado a lo largo de todo el camino. Sin ti, en el mejor de los casos, no habría pasado de inspector. Tú eres quien concibió los sueños, quien me alentó, quien me apoyó cuando parecían demasiado ambiciosos, demasiado lejanos. —Ser Thomas y Lady Pete, dijo Charlotte en voz muy baja. —Santo cielo. Soltó la tostada que estaba llevando a la mesa y se arrojó en sus brazos, abrazándolo tan fuerte que volcó su taza de té y tiró su cuchillo al suelo. La investidura fue una ocasión memorable, muy esplendorosa, tal como correspondía a un momento tan destacado en la vida de cualquiera. Siguiendo la costumbre, se celebró en el Salón del Trono, uno de los más magníficos de todo el palacio. En años pasados, cuando el príncipe Albert vivía, allí se celebraban grandes bailes. A la reina le encantaban la música y la danza. Ahora estaba alfombrada de rojo con volutas en tonos más claros formando delicados dibujos, a juego con el rojo encendido, casi rosa, de las paredes, donde se intercalaban pilastras doradas y ventanales que llegaban casi hasta el inmenso techo con sus bóvedas. Los tronos propiamente dichos, uno al lado del otro, estaban frente a la pared del fondo. La primera impresión era abrumadora, luego la belleza del conjunto producía una sensación casi de paz. Era el corazón del imperio. Tenía por fuerza que ser glorioso. Le estoy muy agradecida por su discreción, señor Pitt, dijo la reina en voz baja. Su solución a tan desdichado asunto fue contundente y sin embargo tuvo un toque de delicadeza que me reconforta en grado sumo. Espero que sirva largo tiempo a su país en los quizá oscuros tiempos venideros. Cuando Edward sea rey, se apoyará en usted tal como lo he hecho yo. Me lo ha prometido. Está completamente de acuerdo conmigo en que merece este reconocimiento. Si tiene la bondad de arrodillarse. Vespacia le había enseñado cómo hacerlo con elegancia, hincando una sola rodilla en tierra. Levántese, ser Thomas, dijo Victoria con inequívoco placer. Lo hizo con dignidad, pestañeando para contener las lágrimas de emoción y aturdido de felicidad. Después cruzó el salón hasta donde lo aguardaban Charlotte, sus hijos y sus amigos. Londres, 1899. El jefe del departamento especial de la policía Thomas Pitt recibe una llamada de Buckingham Palac. La reina Victoria sabe que se acercan los últimos días de su reinado y que muy pronto el príncipe de Gales heredará el trono. Esa es la razón por la que había encargado a su gran amigo y confidente John Albert que investigara a los amigos más cercanos del príncipe heredero. Entre ellos, el que más le interesaba era Alan Kendrick, adinerado Playboy aficionado a las apuestas. Pero el cuerpo de Albert es hallado en una barca de remos en el Serpentine, junto a los jardines de Kensington. Aunque la muerte se haya archivado como un desafortunado accidente, la reina Victoria no está convencida y quiere que Pitt averigüe la verdad, así que el jefe de policía se ve obligado a trabajar en solitario y en secreto y muy pronto se verá envuelto en una trama que desafía la reputación de importantes hombres de estado, y que puede poner en peligro la seguridad del imperio británico. Fin.